¡Suscríbete! ¡Bienvenidos! ¿Desaparecidos te llaman? ¡Mande! ¡Mande! Siempre estoy aquí ¿Pasa Discord? No seas malo, estamos empezando, pa Ya estás pidiendo Discord ¡No activamos a los suscriptores, no! Porque si hay gente nueva, al menos que se suscriban, ¿no? Ahí está, al menos que estén suscritos ¿Qué tal, Tenshi? ¿Chupete? ¿Cómo te ha ido, bro? ¿Tiempo se inverte? Hola, Selek, Katiana, Fall, María, Shurgen ¡Brutus! ¡Gracias por la donación, hermano! ¡Bienvenido, Brutus! Te agradezco mucho el apoyo, niño Bueno, vamos a ver con el equipo, hombre, a ver qué tal A ver qué tal, a ver qué tal A ver, está Reinaldo, ¿no? Así que seguro nos va a costar Seguro Seguramente Reinaldo, el cuchillo del equipo A ver ¡Yo! Hola de nuevo, ¿qué tal? Roberto, bienvenido ¡Ah, perdón, Reinaldo! No, no me refería a ti Me refería al otro, Reinaldo ¿Qué tal, Michael? Bienvenido, bienvenido Todo bien Oye, está jugando Gorguar, loco Qué emoción Gorguar Me tiene hypeadísimo Quiero jugar nuevo ya ¡Dalter! Gracias por renovar a ti también ese miembro Muchas gracias ¡Ey, qué pasa! ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! ¡Gracias! Me spoileé estecillo Después cambié el comentario Perdón, me spoileé con el comentario del video de hoy ¡Perdón! ¡Learback! Hola, dos años de miembro ya Gracias, hermano Gracias, gracias, bro Aquí seguiremos hasta el... ¡Learback! Corazoncito para ti Que siempre estás aquí Aunque eres de España Siempre está madrugando aquí Con un horario bastante feo Para el pobre Learback, ¿no? Vamos a darle, muchachos Yo voy en PC Bloodborne Ay, no, no, chupete Juegate el Denrim, bro Que ese Bloodborne a esos 30 FPS Dan ganas de llorar, ¿no? Dan ganas de llorar Eh, ¿tenemos el mapa o no lo tenemos? Dale ¿Qué dice ahí? Huele, bicho, fetatester Servi, Reinaldo, Gabino y el gaming Nice 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 Mándame un saludo ¿Qué tal, Nilo? Ya lo actualizó ¿De qué hablas? No se actualiza solo y ya ¿Qué tal, Connor? Bienvenido ¿Qué le pasó al equipo? Ahorita me uno Ahorita los invito, mejor dicho Veo muchos videos tuyos Pero este es mi primer directo Pues bienvenido, hermano Gracias por estar aquí Ahora Pese a que yo no haga directo, chicos Recuerden que en el canal secundario Siempre subo cortos, eh O sea, ahí sí no fallo Todos los días subo cortos A ver, es que ayer salí Ayer salí Entonces, bueno, la verdad Sorry Disculpenme por convivir un poco Ay Perdonenme por tener un poquito De vida social Hiciste que vuelva el monstruo Bien Me alegra Me alegra Hola, Saifrit Perdonen por tener vida social, chicos No tengan envidia ¿Qué tal, Chupapi? Bienvenido Bienvenido Veo muchos videos tuyos Gracias, Luis Muchas gracias, hermano ¿Qué onda? Todo bien, Master Todo bien, fino Ya va, déjame Ya saben que ya se puso YouTube Y de delicadito Con lo de la monetización Así que voy a cambiarlo de una vez Solicitar revisión Y ya, listo Se arregla de una vez Mantequilla ¿Cómo está? Bien, bien, bien Yo no sé cómo A mí me cuesta mucho leerlo Cuando tengo el modo oscuro En YouTube, men Yo siempre lo pongo de día Por eso voy a quedar ciego, ¿no? Mapa favorito de zombie Ninguno A ver, creo que es este Este ¿Y quién será el otro? Ay, Dios Imagínate ¿Pasa ver quién es el otro jugador? Oh Ya saben que hay que cambiarnos los nombres ¿Por qué casi no haces videos largos? No, Javi Es que no es que no hago, hermano Es que eso depende Eso depende, mire Hay mapas custom Que no te da para sacarle media hora O si le sacas media hora Se vuelve un trancazo, loco La neta Hay mapas que están hechos Para jugar 15 minuticos Y ya Otros media hora Otros una hora O sea, no todos pueden durar lo mismo No, no, no O sea, yo no voy a alargar un custom 40 minutos Porque sí, ya No, no, no Para nada ¿Qué tal, Luna? Mañana sorteo del Europa League Maña Claro, el tuyo United y tu Barça, ¿no? Les dures Ahora sí me voy a venir Ya ¿Qué tal? ¿Vas jugué a Gavito o no? Porque Francho no respondió Pues me dijo Gavito que sí Pero no se está actualizando a Gavito, ¿no? Ay, no, es internet argentina horrible ¿Qué tal, Dilo? ¿Qué tal, Dronix? Bienvenido Trayen Saludos Hola, Kaido ¿Qué prefieres? ¿Tunes o quién es quién? Ninguno Hola, Legend Buenas noches Y chicos Yo lo subí en corto Siete años cumple este maravilloso juego Increíble, ¿ah? Siete años cumple esta belleza de juego Increíble Y todavía vendrán los que dicen Zambis murió después de Blacos 1 No manches No manches Hoy es día de gala Hoy es día de gala Hoy venimos facheritos ¿Qué hacemos entonces? Claro, ¿qué? ¿Voy a escribirle por Twitter a Francho? A ver Francho creo que nos invita al Discord ¿Ya qué? Como mínimo de dos se puede hacer Ah, ¿lo hizo más fácil? Sí, sí Ah, ok ¿Pero qué cambió? ¿Qué cambió? No te olvidemos Sí, no te olvidemos Ay Hola, Víctor Hola, Juan Rodríguez O sea, que puede ser Que haya directo de Twitch entonces Digo, de la competencia Digo, de la plataforma Oye ¿Cuándo, chicos? ¿Cuándo Elon Musk Va a ponerlo de verificado Para comprarlo? Yo lo voy a comprar Vale, madres Yo voy a hacer el bobo Que compre el verificado De una De una De una Vamos Como dijo mi presidente Elon Esos son, ¿qué? Como ¿Cuántos cafés? Como 3, 4 cafés De Starbucks, ¿no? No es uno, nada más Hola, Jerkin Gaming, mi internet está pésimo Lo lamento, Luis Lo lamento Saludos a ti y a tus amigos Saludos a Lonzo No son mis amigos Oye, dale A ver Hola, perdón Le damos Le damos ya, chicos De una, Gaming De una Sí, sí Le damos, ¿en serio? Así, los tres nomás Sí, sí Se puede ser De dos Y llegamos Pero sí Pero tú sabes que Y con Reinaldo No, con ese manquito Ah, por eso te decía yo ¿Viste? Por eso te decía yo Por eso decía yo Hola, Santiago ¿Qué tal, Diego? Alessand Gaming, gracias por hacerme la noche divertida Gracias a ti, Alessand Gracias a ti, hermano Yo creo que vi el capítulo 23 De The Walking Dead Pero ¿Qué te pareció? Es que Gaming, gracias por hacerme las noches divertidas Lo único que a mí no me gusta de The Walking Dead Es las típicas escenas Donde un zombie llega por atrás Y nadie lo escucha y te come Es como que, ¿neta? O sea, ¿no escuchas al zombie? ¿No? Dios Es una gracia, Gaming Porque sí, también al principio Vivimos la temporada Mi familia y yo Le digo que estamos viendo con los vindoculares En la primera temporada En un episodio De los primeros Sí Y ya de repente Ya la salían encima Que ahora están menos con vindoculares Lo que pasa es que ahora sí Ahora hay una variante De los caminantes De que escalan paredes, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó De que escaló una pared Y mató a uno así por la espalda Pero así lo escucharía O sea, así se escucha, ¿no? Sí, sí ¡Hola, musiquita! ¡Es Pesnan! ¡Es dures! Solo eso ¡Es dures! Gaming, tú has directo en Twitch, ¿sí? Ya va, espera, espera, espera Pausa, 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 chicos Pausa, que el volumen está fuerte A ver, ya, a ver, sí No, pero solo es de inicio Eso es de esa parte, ¿eh? Lo que está fuerte ¿Qué acaba de decir? Esperando lanzamiento, what? No, es que cae vivo en una lander ¿Eh? Quita Cuidado Ah, sí se nota la dificultad, ¿eh? Ya, ahora sí Yo creo que ya me lo puedo pasar solo, ¿eh? Me parece Me parece Uy, perdiste el... ¿Qué te dio? ¿Pack a Punch? Ah, no, no, me dio esta Perfecto Ok Es machine, es machine Eh, ¿cuánto cuesta esto? 2.500 Yo no tengo El de 3.000, por favor, ¿qué habrá? Ahí voy, Gaming, ahí voy Me encanta con la tumba ahí fuera de servicio, ¿no? Infinity Warfare Game, ¿qué pasa? Sí, que con el H2 de Infinity Warfare ¿Qué tal, Bihabi? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo le va, brother? Porque solo hace directos por la noche Porque... Porque sí, ¿qué tiene, pues? ¿Qué tiene, pues? ¿Por qué más noche, Gaming? ¿Qué tiene, pues? Ay, ay... Ya abrí, Gaming, ya abrí ¿Cuál es tu juego favorito sin incluir Black Ops y FIFA? No, no, o sea, es malo Eso no es mi juego favorito ¿Qué habla? O sea, no, o sea, es malo FIFA no es mi juego favorito, bro Es una tortura Yo lo juego obligado Juego por obligación ¿Qué arma compraron? Ah El M14 Muy bien Sí o sí, es obligatorio ¿Qué? Y el choripán no, ¿verdad? No, no, no No, no ¡Eh, el mono! Oye, pero... El mono yo pensé que ese sí le había... Que le había que tal No, me mataron ¿Te recomiendo, te recomiendo, Gaming? No Ah, ya que A ver, Gabón, mejor Revivan, por favor Revivan Te recomiendo, Gaming Los monos también pueden subir Así que hay que aprovechar eso Los monos también pueden subir Sí, hay que aprovechar eso O sea, suben para darte un golpe y se bajan Exacto, pero con todo y el power up Así que nos ayuda eso Ah, ok, ok, dale Voy abriendo aquí Ah, mira ¿Qué es esto? Uy, pero no está mal, ¿no? Es para que te cures más rápido Exacto, exacto, exacto Bueno, bueno, bueno Perfecto, perfecto Bien, bien Se ha cambiado Mío, mío Es mío Dale, Gaming, dale, Gaming Gracias Buena, buena, buena Oye, chicos, y el mapa que subió Y tengo que grabarlo otra vez Porque me puso muy nervioso, eh Qué injusto ese mapa, eh Qué injusto Tú no lo viste, Herbie Ese custom de World War Es muy injusto, eh No, 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 no me, no pude verlo O sea, te juro que estaba ya Dije, ¿será que lo sigo intentando? Y dije, nah, ya lo subo así, me, ya Demasiado Qué locura ¿Y hiciste la Gaming, Mandy? Aunque la versión normal sí se podía pasar, ¿no? Pero ¿Saben qué le faltó? Agüita, ¿no? Debería poner agüita Segura No, pero lo que Risa Gaming Es una parte que no morías ¿Y? Mandy A ver, Rondo 8, Rondo 8 ¿Qué tiene? Ah, Panzer Ya viene el Panzer Ah, claro, eso también lo cambió Que antes el Panzer Sí La siguiente salía desde el principio Ay, no, Bragg, pero le hiciste muy fácil ahora Ay, no Ya lo sabes Seguro, Gaming, seguro Ahora lo puedes pasar a Reynaldo en solo Ay Te quiero, Reynaldo, te quiero, te quiero Ahí está A ver ¡Opa, Kapunch! No, Gaming Ah, maloguito Doble Pakapunch Para mí Para mí Se lo robó Muy chateado No, avisa Franshu, te avisamos por disco Pero como tú eres antisocial Pues no ves Unirse, tío Unirse Ni problema Claro Igual creo que se actualizó, ¿eh? Me gusta la tuya, ¿cómo? ¿Por qué no haces un tercer canal probando juegos? Es que yo pruebo juegos Pero no en directo No sé, yo Yo sí pruebo juegos Pero no en directo otros Reynaldo, te recomiendo Que me juegues hasta abajo, ¿eh? ¿Por qué? Ahí Ya lo ves, ahí, Gaming ahí Ya me piro, me piro, me piro, me piro Soy nuevo, bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Bueno, ¿me puedo unir al chat? ¿Estás aquí en el chat, hermano? Bienvenido Ah, debe ser Tú debes decirlo porque puse eso de De solo suscriptores Pero es un minuto nada más, ¿ok? Si te suscribes, esperas un minuto y puedes comentar, ¿eh? Sin problema Oye, no vi al... No vi al Panzer Ya lo... Lo matamos, lo matamos Sí, lo matamos ya Bueno, abrimos ya, ¿no? ¿Por qué no puedo subir? Vamos, vamos Yo abro perc, yo abro perc Me encanta lo de Infinite No, no, no Ay, esta arma está re chetiano No sé de cuenta, amigo, Camila Ah, fegui, minga ¿Qué pasó? Quita La idea es abrir después los mangers Corre Por que no nos iran Cuidado No, no No, es que mira, salió uno aquí No, y el otro bobo se cayó Ay, Dios No, no creo No, creo que vayamos a perder No, y Luna, ¿por qué está torcida así? ¿Por qué está así? ¿Quién campeón de Luna? Oye, ¿qué hago? Fue de gaming Te mueriste Fue de gaming Fue de gaming Reinaldo, échate un poquito para acá Sí, sí Te atacó al mangler Te atacó al mangler Sí No lo vi Ah Para el restart, gaming Para el restart, eh Para el restart no sirve Más restart Más restart, más restart Para que no pete, ¿no? Exacto ¿Qué es mi besito? No, Zenitsu ¿Cuál es tu favorito sin contar Elden Ring? God of War God of War 2018 Mate a cinco Valkyrias ya, eh Y nunca las había matado Mate a cinco ya Mate a cuatro gaming Ando con Tokio Ahorita viene el típico En que dificultad lo estás jugando Y ahí viene el típico, Dios mío Porque uno nunca puede presumir Porque te sacan la típica Cuando estás jugando la campaña Del nuevo Modern Warfare Tranquilo En que dificultad lo juegas Y como Ay Ay Te asúme Te asúme Mefistófeles, te asúmelo Ay, claro Mefistófeles, exacto Qué grande, Renato Tú puedes presumir eso El manquito Estefano no puede, por ejemplo ¿Cuál es tu Zelda favorito? No, es que el Mayoras diría yo Pero es que es corto ese, no Mayoras y Ocarina Pero Mayoras un poquito más Porque me marcó Me marcó la infancia Ahí está Ahí está Agarran eso Buena, buena, buena Hola, Franciu ¿Qué tal, Franciu? Hola, un saludo, un saludo, Diego ¿Qué onda? No, este no es un pan, chicos Miren, se llama Choripanazo del Gaming Legendary ¿Qué tal? Vamos, Gaming He dejado que el mono nos diera algo ¿Cómo se hiciste actualizado? Hola, Francisco ¿Cómo estás? Hola, saludé Pero está explicando Choripan y Chorito Hola No, no te escucho No te escucho con tu voz toda tímida Con tu voz tímida y tierna Eh, o sea, se debería actualizar Si no te sale ninguna actualización en Steam Pues ya debería estar listo, ¿no? Te instalan y voy a instalar, Franciu No, 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 no Porque el internet de Franciu es malo ¡Ay, perdí el arma! No, Gaming A la que, a la que, Franciu Estoy diciendo una mentira A ver, vamos Corre, corre Es que el mapa no está público todavía Claro, exacto WTF, ¿y mi acosador? ¿Cómo? ¿Ahora soy acosador? ¿En serio? No sabía De hecho, perfecto Oye, hablando de acosador ¿Qué pasó? No sé, me quería inventar una historia Pero no me vino una a la mente ahorita Esperen, ya va, déme chance Según Me chance para inventarme una Quita ¿Cómo estuvo la campaña de MW2? Normal Normal Es que hay algunas misiones ahí muy aburridas Pero la mayoría están bien A ver, te muero, Ronaldo Sí Pero dije Te odio, Reinaldo Te odio, te odio Te odio Te detesto, Reinaldo Vámonos ¿Para cuándo directo de Angry Birds? Toda risa Yo nunca De hecho, Angry Birds Ese juego sí es vio Yo creo que tenía a Toonaybén nacido Eso es de 2012, ¿no? Cuando fue popular O 2010 No sé Viejísimo ese juego ya Ya tienes novia No porque no haga directo quiere decir que tengo novia Es que estoy conviviendo más Estoy saliendo más Pero no porque tenga novia Porque si yo tuviera novia no saldría ¿Ya pa' qué? ¿Ya pa' qué? ¿Ya pa' qué? ¿Ya pa' qué? Esa es mi lógica O sea, si ya tengo novia pa' qué va a salir Si es, caray Dale, 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 dale Ahí está, buena, buena Bien ¿Qué tal? Omar, bienvenido Bienvenido Un saludo para ti Sí, vivo solo Vivo solo Efectivamente ¿Qué tal canciones chidas? Un saludo Bueno, Alejandra Tú dices sería difícil para mí Alejandra No te hemos conocido ni un novio a ti, ¿no? Con 21, 22 que tienes Ni un novio te hemos conocido, ¿no? Nada de nada, Alejandra Sequía total Cuidado Oye, ¿alguien protege arriba del Panzer? Al Reynaldo Bien, bien, bien Vámonos ¿Qué hubo, Saúl? Ah, ok Oye, pero viene todavía el Panzer No, no, este es tú, pues Vengan los dos, vienen, vengan los dos Ok, el señor Barrica puede venir Isaí, chavarría Ten mi dinero, gracias Isaí, yo recibo tu billete Gracias, hermano, eh Recibido Ey ¿Qué? ¿Me he pillado? ¿Qué pasa? Le estoy dando con pacapunchada Ahí viene Mira, güey, ese mono es muy Ese mono es muy, muy Wow, qué rápido, ¿no? Ah, ya se murió un flitón Eh, double points No lo agarró, sí ¿Está bien? Sí, sí, double points Sí, sí, sí Sí, sí, bien Yo me confundo que es para decir Pero no es double points Sí, parece dinero sangriento De Customs de World of War Vámonos Y mi guiré, el mejor del mundo No lo soy, papu ¿Qué tal, Jovancito? ¿Dónde está la humildad? Presénteme, Alejandra No, 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 Roy Eres tranquilo Calma, calma A la borrón, a calma Ay, este game va a salir man Ah, ya se murió francito Ah, pero los perks son aleatorios Exacto Es mi dinero Ah, bueno Por eso ahora no es fácil también Si me caigo, después que me oí tarde No, pero tranquilo Que no hay agua ni nada Así que no hay problema Es fácil Puede salir peoper y piccola No, no, si mató a zombi ¿Qué tal, Jorge? Un saludo Estamos aquí, Frenchu Estamos aquí, Frenchu Ay, ahí sale mangar Corre Pero es que No, no es que sale Mira, salen de la nada What? Ay, qué miedo Frenchu, Frenchu Y no pueden salir, ¿no? Dariel, gracias a ti también Por la donación Gracias, Dariel A veces aparecí muerto Gracias Qué nefasto Es normal eso Tú, 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 tú Dale, Regan ese mangueta Ya llegué ¿Qué tal? Te ve, receta Me quedé su munición Ay, yo también Oye, chicos ¿Vieron que el arma Vieron? O sea, polémica, eh ¿Vieron que el arma esta legendaria Que iban a regalar en Codmobile Es por tres días nada más? Ala Qué amarrados, loco O sea, yo pensé que le iban a dar por siempre Es como una prueba de arma legendaria Qué increíble No, ya se iba, ya se iba Sí, en serio No, ya se iba, ya se iba Pero qué querías, Mervic El Pack-a-Point Wow Nada, pero eso sale ese rato Han pasado, ¿no? Dios mío Si la cumbre está súper enojado por eso Sí, 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 claro Estoy todo, Frenchu No, bueno, bien Ya fueron los magners Así que podemos irnos Ok Cambió el perk de aquí, ¿no? Sí, 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 siempre viene al azar Ah, con razón ¿De dónde surgió tu nombre? Sí, no lo pensé mucho, Papu, la verdad No me quemé la cabeza, ¿no? Uy, ¿quién fue el que se cayó? ¿Quién esta quedó? Yo Qué buen salto, ¿eh? Isaí, chivarría, gracias, Isaí No, de hecho, ya estaba ahí Nada más que me echen para atrás para ver Por ti, vuelvo a la cuesta Es grande, hermano Está buenísimo Grande Hace bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de qué? No, ¿qué es eso? Uh, miolki Cuchillo, ¿no? Cuchillazo A ver, queremos llegar Recuerden que este mapa no es solo esto Sino que tiene como dos etapas diferentes Así que por eso está chévere ¿Qué tal, Bragg? Bienvenido Bragg, es verdad que ¿Por qué nerfiaste el mapa porque lloro Erbic? Es verdad, me imagino Ahí viene, ahí viene el Megatón ¿El Megatón? ¿Qué dices? Ahí está, ahí está ¿Qué dices? No, no, no No, no, no No tengo munición, no tengo munición ¿Qué hago? Este suelta munición Tengo que agarrarlo a donde se me lleve el mono Sí, sí Pero se quedó disparado Aprovecha Toma tu munición No No tengo munición, ¿qué hago? Se quedó ahí, se quedó ahí Se quedó ahí Voy a abrir Pero es que nada Luego ustedes son unas ratillas Tuve que abrir yo la puerta Y no tengo munición ¿Qué cracks? Ah, buena, buena Ahí está, ahí está la munición Gamey, ahí está la munición Ok Salta, salta Vamos Vamos ¿Tienes hermana? No, no, no Gamey no ando bien de hoy No lee las donaciones No, sí la leí, perdón Perdón, sí la leí, bro Perdón Gracias a todos los que han donado Tanto tiempo que llevamos juntos Y aún nos dice suscriptores ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Cuidado Ey, ¿el Rectofen puede abrir la puerta? ¿Qué dices? Uy, está bueno Perfecto, perfecto Dale, dale, dale Moriste Ay, French y Reynaldo murieron Ay Sí Fueron todos Yo amanecí muerto Ay, ay, ay Ay, ay, ay No Bueno, cuando quieras reinicia gaming No, pero ¿por qué, pues? Si, ahora, yo no tengo la culpa de que tú no se hagas jugar Poo, gracias por la donación Gracias, Poo De todas maneras, se pasa No lo agarres, no lo agarres gaming Yo lo agarro, yo lo agarro, yo lo agarro Ahí está Ah, ratón Oye, pero aguanta ¿Ustedes están saliendo muertos o es que los matan allá abajo? Salen allá abajo, salen allá abajo ahí Ah, ok, ok, ok O sea, si tienen una oportunidad, pues O sea, ya es de ellos Deja que salga Flopper y nos tiramos ¿Hay Flopper? ¿O no saben? Sí, pero a ver si sale A ver si sale ahí Claro Fueron, estoy con los Turks A ver, ¿cuánto cuesta? Oye, ¿me están quitando dinero o no? Más que se empieza desde abajo, ver Carnoio se mueren, sí Carnoio se mueren, sí Ah, ya, ya, eso sí, sí Llámanos, hijos de Dios Hoy juega Oye, ¿sabes qué me salen las recompensas de Rival? Francho, Vinicius, men Se firma Lo vendí de una vez, men Va afuera Eso Me salió Vinicius y Donnarumma Sin 200.000 monedas saqué De Rivals Digo, de Rivals, no, perdón De Quad Battles De Quad Battles Valió la rata Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Pero todo para ti, Ervik Miguel, corre, Dien Gracias por la donación, Miguel Gracias Dale, ya compré Te podemos aprovechar, Gaming Para que nos den power Miren el mono Para que venga para acá Pau, ni te emocionan las rosas para Ervik Alá, que feo, Pau Pero por qué ¿Por qué no me la das a mí, corazón? Ya, voy a comprar el MPL, chicos A ver Está imposible subir sin un cabón ¿Estás seguro? Es sentado con el mono Pero no me dejó No, yo creo que A ver, nos tiramos Vamos, Francho Chicos, hay que tratar Eh, vean No, 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 no Ojo No, ahí no, le sirvió No, 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 no le sirvió No, me movió Me movió el zombie ¿Qué hace? Ahí viene un mono Vamos a revivirlo Vamos a revivirlo Tú tienes que ¿Qué te dio de doble para Capón, Ervik? El de fuego, el de fuego Bien, bien, bien Ah, ese zombie ¿Dónde salió? Incluso había salido el caubil El zombie no lo vi para nada No, no, no Dale, que me da la gracia Ah, el cabón justo lo cambió Justo cambió ese cabón ¡Qué perro! ¡Qué perro ese mono! Yuri Fujiwara Yuri, muchas gracias por renovar el miembro Yuri, bienvenido a la familia Oye, Brak Una sugerencia O sea, esto es una sugerencia, ¿no? No, no, digo Para tu futuro mapa, hermano Si vas a sacar ese hito Que dijiste colaboración No le metas a los monos Porque te juro que vamos a caminar por las paredes Todo, no vamos a volver locos Pero los monos están raros, ¿no? O sea, al power up Porque están chateados Porque el mono O sea, el mono no es que está lejos para buscarlo Sino que sale al lado A agarrarlo de una vez Sí, sí, exacto Es una ventaja, game Es una ventaja Los monos están en el power up Seguro Y amigo, hice mi primer easter egg Usando tu stream Bien, Redal Gracias, me alegro Los monos vienen con gemelo, men O sea, se mata uno Y ya de una vez hay otro Sí, sí, sí O sea, no te arrepiento, no te arrepiento Esperando lanzamiento Bien ¿Y qué opinan de Velacostré? ¿Cuál fue su mejor recuerdo aquí? Ay, quita De una No, ¿qué es esto? No, perdí el arma No recuerdo ¿Qué le digo? Zombie Chronicles Cuando estuve en directo ahí Eso me encantó ese día, men O sea, yo estaba muy hypeado, loco En cuanto Bien Se lo quité al mono No sé qué pasó O sea, pendejo, eh O sea, pendejo el morito También, por ejemplo Cuando salió Revelations Claro, pero ahí El canal estaba pequeño Pero cuando salió Revelations Estaba muy hypeado, ¿no? Muy bonito ese recuerdo Sí Qué top, men Ese día falté Ni tenía el juego Nada más para ver gameplay Sí, ¿verdad? Claro A la escuela Esa es la escuela, mi Claro, el panzer al principio Rompía la espalda, men Cuando salió Chronicles Ya después lo parchearon Es que en todos los juegos El panzer rompe la espalda Ay, quita Eh, bueno El que quiera abrir, porfa Please ¿Qué dices? Que no hay IP Está el pa' comprar perks Ya, listo Ya abrí yo, men Grande, grande, French Te había esperado, French Te había esperado Todavía tiempo Ervick se volvió muy, muy Toxic ya, ¿no? Quita Todavía tiempo Todavía tiempo Cuidado, cuidado No, no, no Por culpa del bobo de Ervick Ay, men Todavía tiempo ¿Pero pa' qué compremos la M14, bobo? Pero por eso Si no, no hay No puedes hablar ¿Qué se puede hablar? No cubrió, cariño Gracias, banca grego Me voy a confiar Me voy a cubrir con la emergencia Sí, con la Sheva, ¿no? Con el choripal Hasta la Sheva, hasta la Sheva Hasta la Sheva Háganle envuelto para que lo encierren 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 ¿Qué ha reído? No, que me... O sea, demostrando aquí la habilidad Es increíble Increíble, miren Qué maravilla Y Reiny Diveru ¿Qué pasa, Reiny? Bueno, cuando se queda Mira el perro ese que se puso en la escalera Qué pesadilla, ¿no? No voy a perder Voy a comprar el M14 Y van a respawner ahorita No se preocupen ¿Qué dices? No se preocupen No pasa nada Ahí está ¿Quién queda vivo? Yo nada más Penseando sus habilidades El crook Pensé que era Herbie Qué pesado que me quiera morir Se va a morir Ahí está, ahí está, ahí está Uy, ese mono Qué ratilla, ve Ya, listo Respawn ahí, muchacho El pack de point gaming Ahí está No, ahí Pa' ustedes, pa' ustedes Mira, otro allá abajo Todavía no salimos Todavía no salimos Todavía no salimos Menos mal que no se murió por caída ¿Ves? ¿Ves? Sí, está roto, ¿no? Ajá Ni un segundo duró Vamos, vamos Óyemela Ya, listo Buenas Vengan, chicos Rápido, rápido De una, de una Yo los protejo ¿Para qué compran la B14? El mono va a pegar la gaming Vamos ¿Qué? Como que me chorizo hasta el power-up Feliz cumpleaños 30 No, podía decir cumpleaños nada más, ¿eh? Dale ¡El Panzer! ¡Buenas! ¡Víjese! No ¿Qué pasó ahí? Me salió el Panzer en la cara Se me... ¿Es el trante de la mejorada, verdad? Terri... Sí Qué buena Alá ¡Buenas! Ey, ey, saquenle un cabuno Porfa Bueno, no, no saquen nada, pues No sale, cabún ¿Quién le sacaron? Me salió un pa' cabún ¿Quién está hasta abajo? Franshu Yo, yo sé, está abajo, sí A ver, maxamos ahí, punto copias A ver, chicos Ahora, cabún Ahí está, dale ¡Buenos, buenos, buenos! Revívalo, revívalo Sí, arriba, arriba, arriba Bueno, chicos, aquí está Muleky Por si les interesa Debo al albergue Vamos, vamos Gracias Chico, recuerda Reventar ese botón de likes Reventar ese botón de likes ¡Ah, franshu! Reventar ese botón de likes El pa' alapa, aponch ¿Fanshu? El pa' alapa, aponch Buenas noches Sí, estás muy llorón, Erwin ¿Qué te pasa? Chiquito La verdad no me... Ahí está diciendo el mapa Ahí está diciendo el mapa Saludame a mi esposa Yolani, te estamos viendo A ver aguanten, aguanten donación, César Cantarero, saludame a mi esposa Yolani, te estamos viendo Un saludo para los dos, que grandes, que cracks, eh Ya ven chicos, hay oportunidad, hay gamers casados, increíble, increíble Tenemos oportunidad chicos Saludos para los dos César, gracias por la donación César y Yolani, saluditos para los dos ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡Gimmy! ¡No, no, 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 no Ah, pero es que ustedes ya se fueron, ah, ok Dijeron que abriera, dijeron que abriera A la vera, estoy en rojo Ah, es que ustedes ya se fueron, ah, ya veo Ah, es que yo pensé que me estaban cubriendo atrás, ¿no? ¿Eh? ¿Quién me empujó, men? Nadie te empujó, te caíse solito ¿Cómo? ¿Quién empujó? ¿Eh? ¿A mí te empujó? El mangler, el mangler, si te pega desde abajo Sí, sí, a mí te empujó ahorita el mangler Wow No, mami, esto está bugeado, aquí tengo que denunciar Es así el mangler Al gusto de diferencia Me lo muerto a todos acá Dale Ahí está, perfecto Reiniciamos ya Sí, porque es que ya, ya, para recuperar esta Ey, ¿qué pasa? El mapa no está tan, no está tan difícil, ¿no? Pero el primero no es de abajo, ¿o qué? No está tan difícil, ¿no? Es que dejen que agarremos pack a points todos Se viene directo toda la noche, mande, a huevo Y yo ya des mil likes, gracias, Yomi, gracias por dejar tu like, hermano, te agradezco mucho Qué grande, qué crack Mira los likes, no, 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 no los voy a ver Me tapé los ojitos No, 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 me quieres deprimir Dale Es que hoy tengo que dormir temprano porque mañana es sorteo duro para League Dale Vamos Sí o no, Franchu Sí o no, Frankie, ¿no? Dale, Franchu Vas a despertar, Franchu Franchu Dale, Franchu, ayúdame Y el Gavitú, el Gavitú, ¿qué pido? Gavitú es muy raro, ¿no? O sea, mande lo normal, ¿no? Es cierto, ya lo tenía, Javito, después con la actualización ya, ya no pudo escuchar rápido Made lo normal, ¿no? Fusieron dos encima ¿Qué me dio? Ah, tiene un double point, perdón, aquí tiene un secreto El Sable de puntos Venga, gaming, venga Mira, vamos a abrir de una vez, no le hagan caso a la rata derby, que después perdemos por eso Sí, sí Después piden puntos, después piden puntos, man, quites Dale, abro yo, abro yo Ya, ya abrí, ya abrí Come on, guys Se te va para el mecatón Quita ¿Cuánto vale? ¿1200 o 1100? 1400 No manches Sí, para acá, poch Cuidado Debe ir para acá arriba ¡Ey! No, 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 no me debo subir, man El zombie que estaba respawneando Como los mapas estos de Krip, que provocan... Dios Quita ¡Ferrando Rivas! Gracias por la adoración Y la verdad la cagado que bienvene la rata No, te juro, los mapas de Krip son los más injustos que hay, eh No, 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 me maté con mi gracia No, 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 no lo agarres ese French, no lo agarres Ahí está, ahí está, ahí está, perfecto No, será mío, Ervick, rota un... Pero un cabumbo, bolotes Por favor Ervick prefirió un mejor, a mí, un paca poche Sí, sí Pues ya podemos, podemos proteger, man, quites ¿Tú sabes lo que hizo Ervick, men? O sea, estaba jugando un mapa y no invitó a Reynaldo por ser malo Y tampoco invitó a Hex, que feo, ¿no? Que dices, no es por eso Que feo, men Que feo, men Que feo Reynaldo y Hex sabe por qué Increíble, o sea, muy increíble Ese es su ídolo, chat Ese es el Ervick que tanto aclaman No, manche 100% tóxico Horrible Abrí perk, abrí perk Tacticilla Oh, ok Compréguese porque se regenera más rápido la salud No, no, ese es el que te... No te cuenta una bala Ah, ok, entonces O sea, te da más munición Muy bien, entonces Permiso, por favor No me dejan pasar ahí Eso sería que... Bueno o malo? Sí, está bueno, está bueno Como si fuera lo de dos vueltas ¿O qué? No, no, no O sea que una bala te la regresa Pero está medio buggeado, ¿no? Una que otra bala Una que otra bala te la regresa Ah, una que otra bala Ya, ya Exacto Ok, ok, ok Ahí viene el mono Yo te juro que siempre lo compro en los custos Y pienso que es algo más chateado, ¿eh? No suena tanto No, que está chateado Es el del... ¿Cómo se llama? El helado, ¿eh? Ese regenera los puntos Digo, regenera la munición Ahí está Ya, perfecto Vámonos Gaming by, tengo pocas pilas Katina, mejor dime que no quieres ver el directo No tienes cargador Ok, corazón Ronda 8, ronda 8, ronda 8 Palser, a todo estudio Vamos, vamos, vamos Entre todo Buena Ahí está Buena Y kabum Carlos, es don Rodríguez Dominguez Dominguez Gracias por la zona Mira, Ervik, déjanos jugar en Paz, ¿oíste? Carlos, gracias por la... Dime, ya ni puedo agarrar un Paz, brome Sí, 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 ¿cómo que? Te empiezas a sacar látigo, ¿no? Acá, aquí tengo un Paz, capucho Carlos, gracias Muchas gracias Gracias, gracias Saludos, Alonso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Gimmy, cuál consideras que es el mapa más sorolado de Zombies? ¡Mum! ¡Tururú! ¿Cuál? ¡Mum, mum, mum! ¡Mum, mum! Sin pensarlo Ahí está el Paka Punch, Ervik ¿Qué es? No, no, vayan ustedes Vayan ustedes, vayan ustedes Vayan ustedes, yo ya tengo Rápido A ver ¿Desapareció, no? ¿Qué pasó? ¿Sí? No, perdí, quería dar eso, ya que John, crazy Gracias, John ¿Cómo te ha ido, hermano? Voy a abrir Dale Cuidado con la luz Cuidado con la luz Cuidado con la luz Me caí Tomate, cuidado con la luz No, es que no me quiero comprar cuidado porque sé que voy a caer De nada, ve, entonces Copio la soberabilidad ¿Qué bueno? Soy en el parkour, man Bueno, igual esto ¡Dobulto! ¡Ah, perfecto! ¡Ey! ¿Y esas manadas gemelos? ¿Qué tienes ahí? ¿Por qué me dan al lado? ¡Ay! ¡Dobulta! ¡Bien! ¡Ayúden, ayuden! ¡No! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Lápido! ¡Dale, muchachos! Ahí hay algo Yo no lo voy a recoger, eh No, no, no Dejen que el mono suba Dejen que el mono suba Ok O sea, vayan matando al mono ¡Viene, viene, viene, viene! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! Ahí está, ahí está Dejen que el mono suba Mi tío me dijo ¡Uh, perfecto! ¿Qué tal la vida? Uy, ya me está dando mal Ya no se ve el efecto del power-up ¿Ve? No, no, es normal, es normal Ok Bien ¡Ey! ¡No, repito, repito! Pack-a-punch, bien Bien, bien, bien Tenemos pack-a-punch Vamos, vamos De una, de una, de una Vamos ¿Tiene falta pack-a-punch? Muy bien, P-Shooter ¿Tú qué tal? A mí, a mí ¿En la M14? Sí Ah, bueno, bueno Buenísima la M14, loco Ay, que está cara la puerta Bastante cariñosa, eh Eh, acostumbrate a game Esto, no Ey, pero estos puntos están normal, ¿no? No es así estilo polvo arreglada, no Franchu, atiendo Sí, 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 exacto No, ahora matamos Ah, hay que sacarlo en dos buen boys mejor Hay otro mono, eh Hay otro mono Horta que, que a ver si sube Oh, man Mañana directo de Twitch Gaming No sé, papu Por lo mismo te caes y no arrastran a tu equipo fácil, guapo ¿De qué hablan? No sé de qué hablan Ahí viene, viene, viene ¿De qué están hablando, chicos? Franchu, adelante tuyo Franchu, tiene un mono Franchu, ahí se te fijan para el pack-a-punch No, sí, ¿verdad? Está como que no sé qué A la mierda, él se cayó A ver, después sube Ese intento, Franchu Ahí estás en mi ángulo No puedo verte Sube Dale, 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 dale Cuidado Renaldo va a salir el megatón por ahí, recuerdo Cuidado, cuidado Ay, ¿me está borrando 12? Cuidado Sí, sí, sí Cuidado, cuidado Mira, Franchu, sigase Buena, Franchu, buena, 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 buena ¿No soy, men? Sí, toco, sí me acuerdo Ese fue el que subió hoy, hermano Claro que me acuerdo Más que decir gaming, no, no ¿De qué, de qué? De lo bueno es que soy ¿Qué dices? ¡Ey! Ahí está, agarren, agarren El double point está bien Voy Vámonos Es que el megatón O sea, pero para abrir la puerta, ¿no? Porque si no, no me abrí nunca Digo No sé No, yo sigo con el choripán William Meléndez, ya, 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 ¿qué tal? William, bienvenido, bienvenido, hermano Yo sí lo tengo Bienvenido, William Hay que guardárselo, ¿ok? ¿Es bueno? No, 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 no Acá No sé que era uno para los helios o algo Lo que me pasa mucho es que Eso se cuenta como arma Y siempre me cambio la mejorada Sí, ¿verdad? ¡Ah, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé Dale, dale Con el double tap que se note, por favor Por favor Por favor, chicos Él quiere granadas, pero Matalo, ¿no? Mate, maten primero a la izquierda Ahí está Ah, no, pero era para que diera el... Es que se verían Siempre da Matzamo y... Niquidación Vamos Agárrese, cabrón Buena Buena Bien hecho, el de 11.000 Abre, abre, abre Voy por allá, voy por allá Es que estoy... Yo fui el de 11.000 Vale, vale, vale Vale, vale, vale Dale Go Uno por uno Nos vamos, Dios mío No vayan a inventarse que me tumbaron, eh Por favor Por favor Por favor Esto está muy fácil, eh Sencillo Voy a abrir aquí Qué buena No lo compré Aparte Que salió Por instinto Abril lo compré de una vez Y era mi el kick No Bueno Vean 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 ¿Dónde está el cumpleañero? ¿De qué habla? No, pero Rainy Haya cumpleaños ya el 22, man Ya pasó Ya pasó Si ya se te olvidó de Rainy Ya no Qué feo Es toxic Es toxic De una Qué feo Gracias, Rainy Feliz cumpleaños Toxic Gracias Ay, Estefano ni se entera Feliz cumpleaños Dice Estefano Vean, no, ni se entera Ni se entera Ni se entera El pajo Entra, Estefano Entra Terrible Terrible Hay video Mande El cumpleañero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo? Se nota el nuevo respawn No, no Salió el respawn aquí Ah Se colaron Qué momo El proyecto de la runa Importante Donde se define la partida Runa 16 Llega Megatón Y Panzer a la vez Ya abrí, ya abrí Doble Panzer Doble Panzer Ya abrí Ok A ver si está Juger, ¿no? ¿Pero por qué me puedo correr? Sube, sube, sube Ah, se me está leyendo Quita Salta, salte Martes Uy, ¿qué pasa? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien ¿Qué es esto? Estiré al Razer 3000 Uy, no, no, no Está caro No, no Este, Kevin Este, ese Perk Al acuchillar Si no te da 5 puntos No te da los completos Sí, pero igual Tampoco que vas a estar acuchillando No seas, no seas bobo Ey No, pero ¿qué más hace? ¿Qué más hace? Nada más Nada más El de Black Ops 4 Una baja Eteria Ah, ya, ya sí Agarra, agarra el double points, bro Bueno, bueno, bueno Buena, a ver Bien Te costó igual Agarralo, ¿eh? No quería Un Maxamo No, es que no me dejaba pasar No me dejaba pasar el Sí, de hecho Ahora sí podemos tratar De buscar a Maxamo, ¿no? Es necesario Justo y necesario Viene un mono, ¿eh? Viene un mono para arriba Viene un mono para arriba Me sirve Dejen ese mono Me sirve, chicos, chicos ¿Qué bien? Para cuando la revancha El mapa del 1% Sí, sí lo haré Sí, lo haré Pero no sé No, no le disparen Es que lo suyo Es que Lo que hice mapa Debe está muy difícil Te lo juro Es lo más injusto que hay Estaba a punto de llorar ya A ver, aquí en todos nosotros Sí lloré Pero fuera Como era video Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¿Cuál game? ¿Cuál? ¿El de Gura War? El de Gura War, loco De verdad, Dios mío O sea, el modo hardcore Es imposible, ¿eh? En ronda 3 En un cubículo Empiezan a venir Correlones de transit Sí, cara Y entonces de armas de pared Te ponen La casa 74 Y la Remington Ah, bueno, gracias Y tiro dos veces de caja Y me da la Olimpia No, man Ay, se fue Sí Ah, no Entra aquí, entra aquí Sería bueno Entra aquí Ah, es que es un carpintero Míralo Ojo, Rainy No llega el tiempo En el cumple de Sammy Tampoco en el tuyo El Sammy cumpleaños hoy También Es que no sé No tengo ni idea No tengo ni idea, Rainy Pero gracias por esa donación, hermano Gracias, gracias, bro Hay que poner una ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? Atrás del pan Se le van a hacer Trampa Sí, sí, sí Dos y dos Yo estoy atrás Dice, cuidado, cuidado Ay, me hiciste gritar Que me da ansiedad No, no, no Ya, ya, ya Páser Páser, páser, páser 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 No, me mató Otro, otro Vino, otro Se colaron El Zubis No, me mató el fuego Erwin Erwin Siempre aparece Erwin muerto Erwin muerto Vio el Panzer Tío, no, se colaron No, se colaron Y yo, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, Ben? ¿Qué pasó ahí? Y cuando Erwin cae Tú sabes, Erwin empieza a gritar Y se vuelve loco Y cae y ya Valió Valió El Nitro Valió 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 Sí, no, no Erwin como líder Dale ¿Quién se postula para el líder? Yo no Zafo Yo no quiero ser líder ¿Qué es mi líder, no? ¿Qué es el que más grita? ¿Qué dicen? No, no, ¿qué dicen? Y aquí Lo mejor es quedarse ahí en el M14 Y dejar que suban Quita Ay, ¿qué les dio algo? Paca punch, ¿no? No, puntos Ay, ay, ay Y me quito aparte Acción Ok De una De granaditas, muchachos Granaditas, equipo Mañana Gorova, Ragnarok No, no sale mañana Todavía faltan Faltan dos días al menos Mañana No, no, no La versión tocha, sí ¿En el saludo? ¿A las 12 o cuándo? Eso no sé Pero todas las versiones Se pueden jugar al mismo día, ¿no? Yo compré la versión tocha Como dices tú La tocha mañana Quita No, pero debe ser Los creadores de contenido Quita ¿Y usted qué es? Un Onami Quita Un Onami Voy a abrir ya, ¿ok? Llamarte Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Pero por favor No, aquí vienen muchos Vengan Yo no tengo arma Ayuda No sé cómo para chistir Buena, buena, buena ¿Qué le sacaron ahí? Ah, insta kill Insta kill, insta kill A ver, chicos Viene algo potente acá, ¿no? Ah, no, no me alcanzo Para la puerta Qué triste Qué lamentable Chicos, y hay dos zonas más Hay dos zonas nuevas Del mapa que no hemos visto Qué triste, ven No llegamos ¿Dos? ¿Solo dos? ¿Qué dices? ¿Dos gaming? Bueno, hasta donde me mostraron Chicos, vamos Si se puede Vamos Vamos que se puede A ver, somos pro Cada quien presuma Su mayor logro main De zombies A ver, yo Mefistófeles en solo Erbic El del cheese cube En solo El loco ese El de bajo el agua Reinaldo Igual Mefistófeles Franshu También es Offering También es Offering Franshu Derai centra con chicles Mega, ¿no? No, no de World War 2 Con chicles Ah, no, no de World War 2 Ándale, ándale Es verdad Franshu Se le ha rifado En WoW a tú Claro, pero con equipo No te gustaría verte Me gustaría verte solo Bien Ronda 8, Ronda 8 Cuidado, allá arriba Panzer, Panzer No, hombre Yo lo he aprendido a dormirse Qué feo Hola, son lupas Bienvenido Bienvenido, bienvenido Aproveche para que Paca Point Gaming El mono, el mono Que este Paca Point Ah, ya caí Ya caí el tercer Carpintero Eh, no, qué perro Me mató una strike De un tiro, man ¿Una qué? ¿Una qué? Pues el zombie que te tacaó También atrás Tenías un zombie atrás Recargo, recargo, recargo Y tal, chicos Ya lo salvé Con ese attack kill De nada ¿Lo jodís? De nada El creeper show Es un bodyblock tremendo Dale, dale Bodyblock Dale Vamos Jimmy, ayúdale Yo cubro Yo cubro Ah, con ese attack ni nada Ahora todos cubren, ¿no? Cubre, Erwin Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ya lo estoy terminando Cara triste ¿Cómo, cómo, cómo? Zahid, DZGaming Estoy viendo Breakhit Ya lo estoy terminando Breaking Bad Breaking Bad ¿Será Breaking Bad? ¿Será Breaking Bad? No es buenísimo, hermano Breaking Bad es buenísimo Buenísimo Super top Super good Y Reini, Divero Hazle caso a Katiana Ay, Reini Tranquilo que no es mujer, bro Con el suso no le cuenta a la mamá Tranquilo, eh, Reini Tranquilo Tranquilo Pa' que se te baje el hype Ya Ey, ey ¿Es el spawn de los mangles? Ah, también ¿Tambú, no? Ay, corre, corre, corre ¿Qué tal a Donnie? Bienvenido Cuidado ¿Cuál es? ¿Cuál es ese perk? ¿Cuál perk, bro? Ah, este de aquí A ver, a ver ¿Cuántos aparecían como tres, no? Ah, vamos a comprar este Ahí está, listo, listo No ¡Ese! ¡Ey! ¡Arriba, arriba! ¡Cuidado! Pero, ¿qué es el spawn tan insano? ¡Cuidado! Ahí lo reanimo yo Oye, este perk que sale ahorita Ese sí, cómprenlo Porque ese sí es el que te regenera Más rápido a la salud Como si fuera Quick Revive De Cold War y Black Ops 4, pues Exacto Qué bueno De hecho, está mejor Porque te empiezas a recuperar Desde el principio de una vez De una, ¿no? Ah, perfecto Sí, sí Pero habrá que combinarlo con Sugar, ¿no? Sí, sí Bienvenidos Oni-chan Eh, bueno, ahí está Oni-chan Para ustedes Konnichiwa Arigatoukosaymasa Está listo ya Muchos japonés por ahí ¿Cuánto dices, gaming? Muchísimo 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 Ya, Otaku, ya, ya le dije Oni-chan Cálmense Ahí Cálmense, cálmense Eh, el que está hasta abajo ¿Quién es? Me pone nervioso Yo, ahí, yo Ven para acá Ven para acá Espera, se roto Y para chicos Ya es cabrino ¿Qué esperamos? Poquito, ¿no? Elbe que anda persiguiendo monos, me Parce, en contra de pagapones Quiero que den cosas Ahí está ya Parece que el Irby está en otra partida Ven con los monos No, tú no seas muy rico No, no me ha dado pagapones Grupo persiguiendo a los monos En todas las partidas ¿Qué tal, Alex? Un saludo Esto es una clave, esto es una clave Hola, Mantequira ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido Hoy hice oficial Mi relación con mi novia A ver cuánto dura, Jonathan Ya abrí Porque si no No, manquito Go, go, go Go, go, go Súmense, súmense Súmense, súmense Gracias, gracias, gracias Sopa, ¿qué? Ahí hay un paca poncha ahí Quit ¡Ey! ¡No, guiame, guiame! Se me trabo ¿Viste, viste? ¿Quién me anda empujando? ¿Viste? Yo no No se cayó No, pero Dale, gaming, dale No, que se cayó Algo anda empujando Ya llegué Hay una fuerza sobrenatural Que está empujando No, Stranger Things Cuidado Cuidado Te lo juro que hay algo que empuja Vamos 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 Si es Magler Es eso, eh Te lo he atacado De seguro Ah Pero, ¿por qué es de abajo? ¿Mainbot? Sí, tiene aimbot Es que el Magler tiene aimbot Es que el Magler tiene aimbot Son Tombray de OK, ¿ven? Me tiran desde... ¡Megatón, megatón, megatón, megatón! ¡Megatón, megatón, megatón! ¡Megatón, megatón, megatón! Ya se murió, ya se murió Bueno, nos vemos en la próxima partida Nice No, esta es la partida ¡Rainy Diveru! Andas raro, Rainy Pero gracias por la donación Hasta la ronda 16 Gracias, Rainy Gracias Hay mucho spam en el chat Pero no, tranquilos moderador No bloqueen gente, porfa No me bloqueen gente Que después me ganan haters a mí No, después yo... Punto, punto, punto Me insultan a mí Es porque lo bloquearon ustedes Gocita, Dores ¿Qué es el demonio que está abajo de la derecha? Ah, eso es como... Algo de Infinite De la HUD nada más, pues Donde van las cartas Solo decorativo, pues Exacto Bien Mi mayor logro en el modo zombie Es no haberme dormido con Tom Banger Qué feo eres Qué feo ¡Media hora! ¡Qué feo! ¡Hey! Agarrá eso, ¿no? Ese entiendo Me estoy de cagando Me estoy de cagando Me estoy de cagando Y le toca a Pacapunch A qué leche Bueno, bueno, bueno Y le toca a Pacapunch ¿Qué pasó? ¡Qué mentira ese mono! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Hala! Qué perro Uy, me nomás creo todo Oye, pero una pregunta O sea, yo solo pregunto No me voy a pensar Que es con mala intención ¿Por qué hay un vato Que tiene 15 mil Y no abre la puerta? O sea, yo pregunto, ¿no? ¿Y a quién se tiró ahí? ¿Cómo se llama? Y se tiró, man Y se tiró Porque voy por Franjo Voy por Franjo Ya que aproveché, Franjo Manches Escuchó 15 mil ¡Rainy, Vivero! ¡Gracias! ¡Gracias, Rainy! ¡Dale, Franjo! ¡Franjo! ¡Te reviví, Franjo! Franjo se fue a tomar algo ¡Qué bobo! ¡Ah, manquito, Franjo! ¡Qué bobo! ¡Qué bobo! ¡Te he revivido, Franjo! Increíble La nueva legión del tanque ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya volvió, ya volvió ¿Cómo le va, bro? Dale, Franjo, dale Voy a abrir, eh Voy a abrir ahorita Ah, jamás Así que sí que quedaba La puerta Bien, bien, bien Dale ¡Rápido! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Ya Listo ¡Ok! Este es lo máximo que hemos llegado hasta acá, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué dices? La siguiente, la siguiente Ahí está ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! Mi mayor logro en el zombie fue conseguir la tarjeta de transit ¡No, qué triste, no! ¡No, que se cayó! ¡No! Franjo, no se te escucha por si acaso No, no estoy Ah, ok Ah, bueno, perdón Ah, perdón, perdón Perdón Dale, Franjo, dale, dale Darte el respeto, perdón Buena, buena, buena Dale, ronda 15 Nos queda una pa' la locura Exacto Hice un doble tiro Perfecto Ay, 10.000 Vale esa puerta Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Ay, ay, ay Pero tengo el churi Cuando cueste 10.000, ¿verdad? Churi, no puede ser No, no puede ser No tengo balas ahora Dejen, no, dejen, no Dejen, no, dejen Mira cuánto mono hay ¿Qué hizo? ¿Qué aso? Dale, dale, dale ¿Qué haces, man? ¿Qué haces ese mono, Dios? Increíble Qué pesado Y me asusté con la muerte Jovancito No pongas spoiler, por favor Tienes un mono Que va hacia ti Vamos Sube Ya, un poquito de relax Aquí, ¿no? Buena, gente Vamos Sí se puede, muchachos Revienten ese botón de likes Revientelo LloraGaming Aquí todos somos panas Bueno Juro me parís por la Dale, dale, dale Dale, dale No todo, no Habrá algunos loquitos Por ahí en el chat ¿No? No todo Gaming, en estos días Me puse a ver la película De Titanic Y me acordé De tu fail Pero O sea, no te puedes acordar De los buenos momentos De Titanic O sea Qué random, ¿no? Listo, llegué Qué random Claro Esa partida fue épica Cuando mejoré el escudo Fue una maravilla, loco O sea, probablemente Sin exagerar Sea de las mejores partidas De alguna persona En Voyage Sin exagerar, eh Con toda la humildad Oye, ¿me puedes cubrir Para comprar el MPL, eh? Porfa Dale, Gaming, dale, dale Pero Cuidado, bien, porque Esca Booms Y no fue Cuidado que te puede salir Mega, están los blocos Ahí de Gaming Así que ten cuidado Luis lo manda a la verga No mentira Exacto Vamos, vamos Vamos ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás? Camilo, te ve? Bienvenido El Zombie Booms Ya, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tengo munición A ver, ¿dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? No, vamos a perder El de 12.000 ¿Por qué no abre mejor? ¿Por qué no abre? No, porque ya va a salir El Panzer ahí arriba Mono, sube, sube Se abre, se abre ¡Ahí está! Ya salió, ya salió Te voy, te voy a Panzer Recargo, recargo Ervik, te odio Te odio, Ervik ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Por qué no abriste mejor, pues? ¿No era mejor idea de abrir? ¿No era mejor idea de abrir? Sí Pero ya estaban los Panzer ahí Ya estaban los Panzer ahí ¿Y esta? ¿Y esta acá arriba? Ah, Ervik Agarra ese Kaboom Y agarra InstaKill al Ervik Oh, man Oh, man A ver Aquí por ellos Me hizo una 40 en Asensio ¿Qué tal? La idea es un Kaboom Ervik Pero no, agarra InstaKill Sí, pero es que claro No se pueden tirar aparte Ni nada Ahí agarré a otro InstaKill Desde el suelo Ah, pero muéranse, zombie Hay que estar con el problema Que si caigo encima de tuyo Reboto ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Agua No, 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 no No, 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 no Rene, no pagó la renta Señor Barria No pagó la renta Rene No pagó, mira está conmigo El megatón aquí, eh, ay dios ¿Cómo seguimos vivos después de esto? Déjame, déjame en paz Déjame en paz No pago la renta al señor barriga, jajaja Bueno, aquí lo estoy extrayendo Al menos al megatón, eh Bien ¿Está arriba contigo? Sí, me está pisando Ay, me tiro y todo, eh ¿Qué? Qué locura, ¿no? Esto ayuda para matar al megatón, viene corriendo Qué locura, ¿no? ¿Y este aquí dormido quién es? Dios ¿Cuánto tiempo llevas intentando hacer este mapa guapo? Mira el directo, bro, mira la duración y ya Quita Ayúdeme con el megatón, ayúdeme con el megatón Másamos, másamos Pero quita el taqueo, bebé El pinche taqueo atravesado Ahora es mi culpa Demi, no lo creo que vi ¿Y el otro? Yo así como que quita Y el taqueo poniéndome las nalgas Quita, que te pires No, manche No me pira con permiso, sería otra cosa Pero ustedes tres están bien, ¿no? Voy a hacer la carga Ya no tiene policía Ah, pensé, ah, 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 bueno, venía mono ya, ¿qué? Ay, que le pase a ese mono Ayúdeme para ver si puedo agarrar el cajón de ese mono Oh, man Pero es que no está tan fácil, Erwin, ve, ahí donde estás disparando es muy loco, ¿no? Muy arriesgado No, me caí Por eso te digo Ah, ¿qué es eso? No, 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 no morí Muy arriesgado ahí, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Anda pro con todo, ¿eh? ¿Te pagaron o qué rey de? No mames, qué asco No, corre, Gaming, dice No morío Corre, Gaming, dice, vená No, va a salir Magler, sí ¿Cómo sigue vivo? Ey, ey, chicos, chicos, ¿estoy muerto? Estoy muerto, ¿no? ¿Cómo me dice? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, y me dio mal, ¿cómo se dice? Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Te voy a morir Te voy a revivir, te voy a revivir, te voy a revivir ¿Qué pasa ahí? ¡Eh, no, ya me pegaron! No No puedo subir, tal vez me están tirando a los Magler No No Buena, buena, buena Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena Cállese los cinco y vámonos 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 ¡Qué, pero no puedo salir! No sale munición, me voy con Magsimo Tengo También fui por munición ¡Me he quedado! ¡Qué te pire! ¡No puedo salir, men! Ya Ok, perfecto No, el mono, el mono ha parado ¡Dale! El camón, 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 camón Agarra puntos bobes, ¿no? Ah, la verga Pero es que tú eres bobo, ¿por qué no agarraste a Magsimo? ¿Quién es Vic Tuffin? Yo Pero ¿por qué no agarraste a Magsimo, bobo, Demcy? No, me... Me tiró el... Me tiró el... ¡Quieta! Pero ya es Caboom para subir No, porque Caboom no salió No, porque Caboom me iba a matar No, porque Caboom me iba a matar A la madre Los Manglis, ¿verdad? Los Manglis Malenciados totalmente A la madre A la madre Supera eso, hermano O sea, ninguna persona vale la pena que le estés llorando, ¿ok? Que tu amiga Dani te diga que no, o sea, eso es normal, bro Ella no está obligada, está contigo O sea... Por favor Por favor, Moicas El amor no es así Tiene que ser recíproco, hermano ¿Crees que será una muestra de amor? Sí, Herbie se va a morir Sí, la verdad Sí, 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 Herbie Sí, Herbie, porque todos tenemos que estar bien aquí para pasarlo, ¿eh? ¿Qué dices? Es más, esta es la muestra de amor para Herbie Toma, Herbie Muestra de amor para ti Está bien Ahí está mi muestra de amor para ti Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Les dures Yo creo que fue a Reynaldo Ah, mi culpa ¿Qué pasó, Gaming? Porque ya no supe que... ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó? No supe qué pasó, Gaming ahí ¿Cómo lo moriste o qué? Loco, me agaché al lado de un perk y no sé, men O sea, activé un modo de Ultra Instinto De una ¡Reyni! Gracias por otro lado Sí, 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 porque claro, lo va a arreglar No lo va a decir a Herbie, claro que no ¡Reyni, gracias! ¡Gracias, Reyni! Tampoco, vea, creo, vea ¡Gracias, Reyni! O sea, son zonas de descanso, se podría decir No, mami Toma tu descanso Toma tu descanso Ah, Gaming ya está descansando, no, vea Ahí dormí Terrible 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 Ay De hecho en el... En el ataque a la cosa redactiva había un lugar para descansar, men ¡Quita! Y bueno, en la bestia del Maya todavía hay, eh Un sitio que te quedas para hoy no te pegan Sitio para descansar Ah, pero no es del mapa, ¿no? O sea, es un bug Sí, no, obviamente No, 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 ¿qué pasa? Vamos a reiniciar, es que esto está raro, ¿qué pasa? Está buggeado ¿Qué le pasa? No sé, está buggeado Es que estoy... es que trato de entender el chat Hay un... mira Hay un vato Ajá ¿Yo sí lo pago? No, no, tranquilos Tranquilos, tranquilos Eso es por el halago igual Gracias, chicos Gracias De una Gracias ¿Cómo sabes que se piratean en Telegram? No, 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 yo no... ¡Mande! ¡Mande! Yo lo conté Me sacaron de contexto, men Me sacaron de contexto No, Gamey, ¿qué hiciste ahí? Gamey, ¿qué hiciste? Yo no dije eso Yo no dije eso Yo no dije eso ¿Qué tal, Hugo? Un saludo para ti Dale, muchachos Esta es la partida Lo acabo de sentir Esta es la partida Créanme ¿Qué dices? Pero, por favor, Erving No vas a estar de pesadilla con los monos, eh Pues es que lo necesitamos, Gamey, lo necesitamos Por favor ¿Quién es el que ya con la shape va mejorada, men? Nadie, nadie va con la shape va mejorada ¡Nadie! Gracias por otra donación Gracias, RayD Voy a abrir la puerta ya Gracias Buena, Reynaldo, eh Bien ahí Bien ahí, Reynaldo Teamplayer Vámonos Hola, Ray, ¿cómo vas? Bienvenido Dale, si pueden cambiar ese choripán rápido De una, mejor ¿Qué salió? El juego, RayD, perfecto Una baja etérea ¿Qué tal? Adés, un saludo Hola, SantiCasta Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Seba Luego hay otro vato acá, rato Que está poniendo mañana es sábado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos ¿Qué dice? ¿Vienen dopados algunos o qué? ¿Qué pasó, pues? ¿Qué pasó? ¿Por qué vienen dopados algunos? Hay que crear todas esas ilusiones ¿Qué rayos? ¿Qué tal, Seba? Un saludo Un saludo gigante para ti Si ¿Ping? ¿Qué rumen Zero? ¿Qué rumen Minivera? ¿Qué rumen Minivera? Ya se quedó el punto también No hay carpintero Ayuda a los monos Buena ese carpintero Cambia los monos por agua, que opinan? El agua va a salir despues Que? Se lo roba el Ervix Uy Se le pase por encima y no No Jimmy como se llama el que dice que dice Es de Ervix Que dice? La catchphrase Que paso? De la nada? Me mori de la nada nada mas No se que paso ahi Pueden proteger No verdad, esta dificil Cuidado que sale el panzer de arriba Cuidado que sale el panzer de arriba Pero tengo que comprar quick no? Ah paca poncho No 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 Buena 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 No puedo, no puedo, no tengo que ir arriba Cuidado atras Cuidado atras Cuidado atras Cuidado atras Ya wey Mira esa vaina, mira esa vaina Dios Gracias No tengo zombies, no tengo zombies Arriba Ervix Que buena Reinaldo, que rifado eh Increible Increible, y el panzer? No 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 Se quedo parado Se quedo parado pero me acerque y se movio ya Que paso? Si, ah wey Que quieren, que quieren? Alguien agarra el paca poncho de acá Ahí hay uno, acá hay uno Agarralo, agarralo Buena 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 Atras gaming, cuidado Vayan subiendo Mamita Mamita eh Dios El de diez mil No se, pero A ver la parte Cuidado, ah no gaming Súbete de gaming porque te van a matar ahí Bien fácil Por? Dos espados te matan Dos espados te matan Dos espados te matan Pote junto a la puerta fecho Son que? Cuantos mangler seis no? Que es este mapa? Que es este mapa? Que es este perk? Todo, todo eh Te mejora el daño Es basicamente un Bowie en perk Ya abri, ya abri Mads amo quieren? Si, 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 si Como quieran, si, si Si, si, si Ay el mangler Por favor que sea double tap Por favor que sea double tap Por favor, por favor Por favor, por favor Vale Reinaldo, súbete, súbete Reinaldo Yo no perdí la esponjola No, no hijo de Que paso? Que paso? Que paso? Quien empujo? Ay El zombie salió al lado tuyo, Reinaldo. Yo pensé que venían mis compañeros atrás de mí, pero no. Estaba solo, Gamey, estaba solo. Pero no, mis compañeritos no venían atrás mío. Yo fui por el Matsamo, no sé qué ha sido de atrás mío. No venían atrás de mí. Yo te estaba apoyando, Reinaldo, manquito. Mis compañeritos no venían atrás mío. ¿Quién se quedó atrás de mío? ¿Franshu? Me he caído tres veces. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Yo, 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 yo. Ya valió, eh. Eh, las granadas igual no ayudan, eh. Yo no aviento granadas, yo no aviento granadas. Sí, yo tampoco. Los crawlers esos, no, no. Ahí puedes sacar un cabón, ¿no? Cabón, cabón, cabón. Buena, buena, buena. Bien. Cuidado, Franshu, porque sale el mangler en cualquier momento. Bien. El de 7500. Perfecto. 15000 unidades. Vamos. El de 15000. Se logro subir algún día. Vamos, tú puedes, Franshu, tú puedes. Sí, Speedgola se ve God, ¿no? Good. Sí. No he podido subir, entonces no gasto en nada. Ya abrí, ya abrí. Vamos, 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 vamos. Y Speedgola? Ah. Ay, perdón. Qué sad, ¿no? No, es que lo compré, pero me mataron. No compré la MPL, ya no importa. Escuché un Panzer o qué fue eso? No, no, no. No digas nada de arriba. No, 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 Panzer, no, Panzer. Eh, Luna, no lo compré. Oh, man. Está bueno. Ahora, pero Luna no podría estorbar al menos. Sí, sí estorba, sí estorba. Pero es que ahora los zombies ya están de otra forma, así que planizarán así. Ah, ok, ok. Rainy, adiós Gamey, adiós Sam. Adiós Rainy, adiós, adiós. ¿Y por qué con Sam nada más, no? Adiós chat. Cuídate Rainy, gracias por la donación, hermano, eh. Por las donaciones, qué amable eres. Te quiero, corazones. Dale, dale, dale. Corazoncito para ti, pa. Corazoncito para ti. Un compañero de equipo a cinco kilómetros. Sí, está difícil, ¿no? Está difícil, man. Está complicadísimo. A ver, esta vale diez mil, el de ocho mil. Póngase pila, eh, por favor. Ok, toco, yo necesito para acá, ponche. A ver, ya puedo cubrir atrás solo, ¿no? Ahí viene un monogaming, no sé. Ah, no está bajando. No, no, no. Aguanten, aguanten. Saludos, Darwin. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Adiós Gamey, adiós Sam pulgar hacia arriba. A ver si se haga Luna. ¿Qué le pasa a Luna? Tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¿Dónde se va Luna? Está B, lo intenta. Vamos, Luna. Lo que pasa es que no creo que se harán cuatro lunas a la vez. No, una y una nada más. Sí, lo que hay que hacer. Dios mío. Hola, ¿qué me queda el Gabriel? No. Ahí sube... Bueno, uno que lo tenga ya con eso. Se colaron atrás. Uy. Cuidado, eh. Cuidado, eh, munición con ese, no. Munición con ese. Munición, sí. Ah, munición. No, 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 no. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Espere, espere. Pero es que... Pero a ver Vic, mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir algo. Ahí sube, sube. Te voy a decir una cosa. ¿Cómo podemos a veces esperar si el pinche mono se va por las plataformas? Mira, o sea... No, no. No, espera. Si se puede, Gaming. Si se puede, Gaming. Manquito. Manquito, me quedé sin munición ya. Mío. ¿Qué tal, Seba? Me pelee. Me pelee. Ah, también Culebra, la verdad. Me pelee. Me joder, tenía munición al menos. Bien Culebrilla. Fíjate, que buena. Y era la misma cosa que teníamos Double Talk. Claro. ¿Qué tal, Camilo? Bienvenido. Tranquilo, Nicolay. Ah, ok, ok. Chicos, estoy buscando mods. Porque los que tengo ahorita no trabajan, no chambean. Ayuda. Ayuda. Se buscan mods. Buena, buena presentación. Buena presentación y ya. No tengo munición. Ahorita viene un mono, viene un mono por ahí, viene por ahí. Jürgen, ¿puedes balear por favor al que se llama Egg? Porfa. Al que anda de pornográfico. Al que anda de pornográfico. Al que anda de pornográfico, porfa. Al que anda de pornográfico, porfa. Gamin, déjalo, Gamin, déjalo. Ahí, ahí, ahí. Agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo. ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? Yo me caí, pero por ustedes. Por ustedes. Por ustedes, no. No, Gamin. ¿Por qué? Cuño. En mi cámara, Gamin. Pensé que lo lograba, eh. Pensé que lo lograba. Ah, se cayó hasta abajo Gamin, ¿verdad? Sí. Pensé que lo conseguía. A ver. Dámelo así, así. Olvido de esa morra. No, Moika. No, no, no. Es que yo no consiento a los que no superan una morra así. No, no. No tienen recuperación. Eso no hay para arriba. Vamos. Revive, porfa. Es que está difícil. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos. Eh, Reynaldo, va un mono contigo para que le agarren munición, ¿no, Reynaldo? No me pregunte por qué compré el perk ese, pero ya. Ya lo compré, ni modo. Ah. Buena, buena, Reynaldo. Buena, buena, buena. Bien ahí, eh. ¿Qué? Eh, la de tortuga. Ah, abriste, abriste. De una, de una. Voy para allá, voy para allá. Cuidado, la siguiente ronda ya viene, eh. Viene todo. Pero aquí no hay explotos que sirve. No te lo puedo creer. Nah. ¿Qué pasó, Gaming? ¡Me matan! ¡Ayuda! ¡Te salvé, Gaming! ¡Te salvé, te salvé! ¡Ayuda! ¡Dios! ¡Dios mío, loco! ¡Esa comuna! ¡Cabón, cabón, 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 cabón! ¡Esa la hace ti, Dios mío! Tranquilo. Este es sencillo. Vente para acá, Franchi, porque si sale el... Llegamos, Gaming, llegamos. ¡Oh, llegamos! ¡Vamos! ¡Dios y dos! ¡Dios y dos! Sí, dos y dos. Sí, este perk no sirve, men. ¿Yo me quedo atrás con quién? Ya, yo contigo, Franchi. ¡Ah, pero vale! ¡Ah, pero ya podemos abrirle el de 14.000! Se me falta, no me apunte con los puntos. Por eso, pero que ya está nada, pues. Para que no te hagas el loco, digo, Ervik. Sí, porque... Pero... Bien. Ahí va, 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 ahí va. Dale, muchachos. ¡Ya salió arriba, salió arriba! Está bien, está bien, está bien, está bien. Dale, que se separen y pasamos, ¿no? No puede ser, está bien. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Me caí. Arriba, cuidado, Gaming, arriba, cuidado. Oh, man. ¿Podemos subir ya? ¿Dónde está el Panzer? No mames, me quedáis parando, soy un imbécil. ¡Dime! What the fuck? Loco, subo y está el señor Barriga ahí con... ¡Vaga ruido! ¡Señor Barriga! ¡Vaga ruido! ¡Señor Barriga! ¡No, mejor señor Barriga! ¡No! ¡No, no puedo cerrar! Rigando, cómo se cayó. Era mejor no abrirme, ¿eh? ¿Cómo vamos el parkour con un megaton y dos señores barriga? ¿O sea, igual iba a salir señor Barriga? No, pero era mejor un poquito más abajo, ¿no? Que no había parkour. ¡Hala! ¿Quién dio su decisión para bajarlo de líder? ¿Fue Gaming? Fui yo, fui yo. ¡Hijo, tengo los 15.000! Ok, hágame caso en esto. Loco, es que ya habíamos llegado. O sea, yo salí, Fran, subí en la otra parte del mapa y había un montón de esos, y el señor Barriga y yo... ¡Wow! Yo voy de tres distantes, voy a hacer parkour ahí. Dos megatones, dos señores barrigas, Gaming en el suelo, Raynaud se fue. ¡No, Raynaud se cayó de una! ¡Se tropezó! ¡No, sí, ya me caí! ¡Se tropezó, se tropezó! ¡Ay, no! ¿Tiene que tratear? A ver si después sale el insta-kill, porque ese matamos rápido los pánzers. ¡Wow! ¡Mamá mía, eh! ¡Esperando lanzamiento! ¡Mamá mía! ¡Qué difícil eso, ¿no? ¡Dios! Es que, es que pasamos Rona 16, Gaming. ¿Pasamos quién? Sí, sí, pasamos Rona 16, ya con eso tenemos los demás. Si nos organizamos bien, lo hacemos. ¿Tú crees? Yo no. Sí. No lo veo, eh. ¿Mi compañero se cayó? No lo veo. Mirando, mijo, ¿qué vamos a todos, soy yo? ¡Quita! Se cayó. Esa puertita, loco, estábamos a nada, pa. No, ¿por qué? A nada de llegar a la siguiente zona. Sí. Si Francho ni habla, ¿qué líder vas a hacer vos? Ya, Francho, tienes el liderazgo de esta partida. Dale, tengo liderazgo de esta partida. No, toma, ¿viste? Francho es líder y me muerden a B, ¿viste? No, ¿qué líder? Terrible. Se le acabó la paz. Terrible. A ver, como líder voy a abrir la puerta. Terrible. 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 Bien. Adelante. Perfecto. Vamos. Vamos. A ver. ¿Qué salió? Loco, algún día tiene que tocar a Jugger aquí, ¿no? Algún día tiene que tocar a Jugger. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué cosa? Ah, o sea, está manipulada la suerte, es lo que estás queriendo decir. El Jugger no sale, el Jugger no sale. Ese no es Tregelatorio. Ah, o sea, está manipulada la suerte, ¿no? Increíble. Increíble. Buenas, buenas. Increíble, de verdad. Qué sinvergüenzas. ¿Cuándo se atorren solo? Primero el de Wurakuar. Primero el de Wurakuar. Fue, fue acá. ¡Hola, Daniel! Bien. Bien. Te cuento. Acá salió el perk del boxeador. Y te molestaba perks. Ah, sí. Pero es que ese perk está bogeado, ¿no? Porque se terminan las partidas a veces, men. Como que le tengo a veces la duda. Ah, bueno. Sí, a mí me ha pasado que me revive así que supone con todos los perks y entonces se termina la partida. En algún custom me pasó que grabé. Desde ahí le agarré ya cosita al perk ese del boxeador. ¡Coño, mono! Pero es que eres muy rápido, pa. No puedes... Me matan, me matan. ¡Jajajaja! ¿Qué viene? ¿Qué pasa? Ya, 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 ya. Agarro esa... Es que estaba tratando de sacarle paca punch, pero dije ya, ya, lo que sea. Algo es algo, ¿no? Sí, eso es la máquina de guerra aquí. Paca punch. Sí, ya, men. Algo es algo. ¿Qué es esto? La tortuga. ¿Qué es esto? Vámonos. ¿Esa torre la subiste antes? No, 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 men. No es la misma. ¿Qué es la tortuga? ¿Qué es la tortuga si no hay escudo? No, nada más. Es que, de hecho, por ejemplo, en el mapa de la torre del cielo también está y no sirve. Porque ahí no hay escudo, ¿no? En Sky Tower esa no hay escudo ahí. Aquí tampoco. Eh, cuidado ahí arriba. Vienen y salen los panzers, ¿eh? Salen los panzers. Creo que había, pero... ¿Cuáles son double points? ¿Cuáles son double points? Ahí está. Ahí está, carnalitos. Ese signo es double points. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, ese signo es double points ahí, infinito. Panzer. Me agarro. Ahí está. Agarren el paca punch, agarren el paca punch, agarren el paca punch. No, 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 no. De verdad, que asco los monos. No, no, no. Te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Ahorita para Shangriela matarlos a todos los monos de la zona inicial. Voy ahorita en venganza, ¿eh? No, no. Es que lo tenía al lado el paca punch y de repente, no, 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 se lo lleva de una. Sí, uno mata un mono y ya hay otro en instante. Sí, está esperando ya. Está cazando ahí de una vez. Ya más arriba ya no hay, tranquilo. Está cazando de spawn. No, no, reinándolo. No despoilés. Manquito, reinándolo. Hay otro ahí abajo. Deja que suba, deja que suba, deja que suba. Alguien vaya con reinándolo para el paca punch. Alguien vaya con reinándolo para el paca punch. Estoy, 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 estoy. Ya que nadie quiere ir. Ahí, 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 a darlo. Bueno, bueno, bueno. Qué rico, qué rico. Qué rico. Estarán al stream, ¿no? Qué rico, man. Mira, mira, aquí hay fans, Juve. Fleshu, agarra. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya llegó. Que suba, que suba, tranquilito. Que no le déjalo al fleshu. No, agarra eso, agarra eso. No, no, espere, espere, espere. Cuidado, 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 cuidado. Si yo te perdíste más de los monos que de los zombies. Ya, wey. Alba. Estoy disparando. Pero qué está pasando aquí? Listo, listo, listo. Como uno peta este mapa con tantas cosas que tiene, Dios. Ay, ay, ay. Me mató el francotirador S, cuidado. Sí, 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 sí. Desde abajo, men, dan los tracks. Sí, es que así son los manglers en custom, porque en el de la montaña esa de nieve no me fallaban ni un tiro. Pero está difícil, ¿no? Cuántas veces? Sí, men. Esta a mí me costó un montón. Y muchas veces era por eso, por los manglers esos francotiradores. Vamos por ahí. Que tal, Diego? Bienvenido, hermano. Que tal, Daniel? Ay, hay una mosca aquí. Qué feo. Ay, no. Fue cheap. Fue cheap. Yo sí me baño, corazón. Todos los días. Todas las moscas qué? Todas las días me baño. No, no es mosca. Es como el mosquito este chupasangar. ¿Quién puede abrir una vez? Quita. ¿Cuánto cuesta? Cinco mil, cinco mil. Ah, ok. Eso es porque hay dengue aquí. Ey, agarre doble para acá punch. Toma. Qué feo. Amy lo vi. Tú sabes que iba a cambiar, ¿sabes? Qué. Mira, ayuda, bueno. Abrí, abrí, men. Vamos, 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 vamos. Pero avise. Avise. Ah, cuando ya vio a pendejo. Y ese que se arma ni me había fijado que había una pistola ahí. Qué rando. Me enfujó un hijo de puta. No fui yo. No, 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 no. Nunca los voy a decir a ustedes así. Ah, ok, ok, ya. Ah, por si acaso. No, ese perro. ¿Qué es esto? Fase de fulgor. No mames. No mames. No mames. Esto era en Blacos 4 cuando querían meter ya perks de relleno, ¿no? Para decir, no, tenemos muchos perks. Exacto. Erwin, ¿te acuerdas de ese perro? Por eso fue que salió esto. La casa salvada que hago. Horrible. Perra. Horrible. Casi un franqui. Tienes un megatron ahí. Erick. Sí, estoy planto con él. Un matzamo por ahí, ¿no, tío? Es que rica. O Max o un cabón para ayudar al... 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 Un cabón. Un cabón. Ese perk, si te pones así agachado, te desliza hacia adelante, pero es malísimo, bros. Malísimo, malísimo. Ahora, no sé si funcionará bien en custom. Supongo que sí porque lo proveen en la torre esta del chongerfish. Ah, chúpala. Tengo el megatron bailando sobre mi cadáver como hace una hora. Se acuerde contra mí. Erick, Erick. Ah, quería agarrarlo. Se fue el mono. No, me quedé sin munición. ¿Y ahora? Ya morí, 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 morí. Ya, gaming, reinicié. ¡Ay! ¡Ay! Todo es culpa del bobo de Franshu. ¡Ay! ¿Yo qué? Josecito, gracias por tu miembro, hermano. Bienvenido a la familia de miembros. ¿Quién decidió meter mangles? ¡Gracias! ¿Qué dices? ¡Gracias! ¡Gracias, Josecito! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No estaba más fácil pues, gaming? ¿No viste que estaba más fácil? ¿Se hicieron para gaming? ¿Por qué no metieron chicles? Si es lo que más usan. ¡Claro! ¡Exacto! ¿Qué dices? ¡Hola, Omar! Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Un saludo hasta Sinaloa. Saluditos, hermano. ¿Qué tal, Art? Leonardo, bienvenido, hermano. El link de Custom Maps no sirve. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Antuani, un saludo gigante. A ver, chicos. Se van a morir. Ah, pues ya se van a morir. No puede ser. El deber estaba por morir. Hay que jugar como equipo, ¿ok? Como equipo, por favor. Y esto va directamente a Ervik. Esto va directamente para Ervik. ¿Qué dices? 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 Ya, ya, bueno, 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 bueno. No, este custom no está público. Por eso yo no puse el link del mapa. De este hermano, ¿qué hablas, pues? Yo no puse, no puse. ¿Quiere el link? 5$ en pay. ¿Qué tal, Santiago? Hola, Derek. Bienvenido. El de 6.000, el de 6.000. ¿Qué hablas, Pep? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? 6.000, ¿ya? What? ¿Y? Dios mío, ¿qué locura? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Qué barbaridad? ¿Quién le van a sacar? No, no. Ah, ¿quién le puso eso? ¿Quién le puso eso? Yo le disparé. Y todavía lo agarró bien emocionado, ¿no? El carpintero. ¿Quién le disparó? ¿Quién le disparó? Manquitos. Todos los zombies y yo apuntándole al mono, man. Ah, ¿por quién le...? Manquitos. Que aprovecha el power. Que aprovecha el power. Ay, no, agarrame. Manquitos. Ah, mira, mira. Ahí está, ahí está el Erwin. Ya, Vagapunch. Nice. ¡Brag! Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias por la donación, Braga. Ahorita la leo, porque pusiste un testamento ahí, ¿no? Si le lees el voto, ¿no? Ale, esa tiradera del Franshu con los mangles. No tengo la culpa que se llaman Quito. Y el Erwin, qué pesado con los monos. Suéste, chicos, amiguitos. A ver, que me tira a mí. No, la verdad, no. Subo, subo, subo. Qué pesado con los monos, ¿eh? Ah, el de aquí está bueno, ¿eh? Para matar más rápido los especiales. Dale, otro carpintero. Qué belleza, ¿eh? No, mangles. Me tiré para que era un cabum. Va a salir Brutus, ¿sabes? Va a salir Brutus, va a salir Brutus. Mila, ¿qué hacemos? Bajamos. Digo, pase, pase. Digo, digo, digo. Gracias, Braga. Ya salí, ya salí, ya salí, ya salí. Ya salí, ya salí, ya salí. No tengo la culpa que sea manquito y el Erwin. Qué pesado con los monos. Suerte, chicos, zapito, block, block. Block, 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 zapito, block, block. Lo mataron buena. Yo estaba cubriendo los abajo de los zombies. Bueno, ya. ¿Qué dices? Yo los estaba cubriendo. Vamos. ¡Granata! ¡Granata! Ahí está. Claro, ahí está así. Aprovechen, va. Oye, necesito paka punch, ¿eh? Please. Please. Ya la Reinaldo ya tiene doble paka punch. Sí, ¿no? Tengo un toque ahí. Calladito. ¿Qué dices? ¿Cuál es el emulador? ¿El emulador, GameLoop? ¿Cuánto? ¡Winna! Yo tengo mi paka punch. Ya soy feliz. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta yo, falta yo. Estoy feliz ya. Pasamos a la ronda ya. ¡Mangler, mangler, mangler, mangler! Suban, suban, suban. Erby, quítate. Van a salir dos manos. ¡Eh! Abajo, abajo. En la cabeza. Ya se ve igual. ¡Ya están! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ay! ¡Ya, wey! Dios mío, como ocho manglers. Qué locura, ¿no? Sí, sí. Son más raros como spawnean, ¿eh? ¡Sí, de la nada! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ya están muertos dos muertos, ¿verdad? Sí, ya están todos muertos. Sí, ya, ya. Ok, estamos en ronda 10. En la 12 es que viene la locura, ¿no? Eh, no, no, en la 16. 16, ok. Ah, bueno. Chicos, hay que prepararnos bien entonces. Administren el dinerito, por favor, ¿eh? Please. Yo necesito munición. Ok, entonces sacamos munición de los monitos. De ahí, se atende ahí. GAMING, tú aprovecha eso, GAMING, porque nunca va por el host, el mono, al principio. Ahí está. Buena. Buena. Atrás. Bien. Bien, bien, bien. Te recomiendo, GAMING, que los monos, tú le des GAMING porque a ti no te pegan, GAMING. Vayan por nosotros primero y después por ti. Que nos suben. No quiero, no quiero, Erwin, no quiero. A ver. Manquito. Ahí viene uno, ¿eh? Franchu, ve por Pacapunch, Franchu. Abajo, abajo, abajo. Otro Maxamo, ¿eh? No, agarramos Maxamo, espérate. No. ¿Esto Maxamo? No, era para Pacapunch. Abro, eh, abro, 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 abro. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Pero el fake no es que ha ocupado balas. Ya, 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 pero ya salió. Ya había salido antes. Ya había salido antes. No, ahí va. ¿Qué se cayó? ¿Alguien se cayó? No, manquito. Corre. Uro, man. Dale, 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 dale. Dale, estás bien, estás bien. Ahí parece el salto. Estás tranquilo. Bien. ¿Qué es ahí, qué es ahí, qué es ahí? No. Luna. Luna, no me abandones más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Esto cuánto vale? ¿7500 de una vez? Le metemos nitro. Eh, pues ¿qué es de una vez? De una vez, de una vez, de una vez. Dale, ya abrí, ya abrí. Sí, sí, sí. ¿Qué puede ser? Ahorita abro, ahorita abro. No, Gaming. Se quedas abajo. Qué pendejo. Dale, French. Dice, pues, hay que caer la partida, French. Dale. ¿Qué? Cuando te digo eso, me iba a caer. Sí. Sí, no sé cómo. ¡Sammy! ¡No! De una. Gaming, puede hablar. Usted es el host de la directa. Gaming... No, que... Tiene el comando de seguro ahí. Puesto. Gaming, si lo inicia, me enojo con usted mucho. Gaming, había... Salió un cabum al otro y no lo agarraste, Gaming. No, me caí. A ver, había que guardar silencio después de eso. Había que guardar silencio después de ese salto. No, mira, yo te voy a andar con un choripán, imaginate. Ya voy a morir. Está solo, Frenchy. ¡Epi, ya abrí! Está solo, Frenchy. Está muerto. A ver... Está, a mí no... No, mira, el bo... Yo me voy a morir, tranquilo. Dio puros tres malos. Dio puros tres malos. Ala, fue mi culpa, eh. No, malos mis compañeros. No estuve al nivel en la partida, chicos. No estuve al nivel. Lo admito. No estuve al nivel. Increíble. Unbelievable, guys. Unbelievable. Ya, ahora sí, ahora sí. Seriedad, por favor. Seriedad, chicos. Revienten ese botón de likes. Vamos, motiven con likes. Motiven, motiven. Motivation. Vamos. Vamos. Bien. Adelante. Olvídalo, nunca podrás. Ala, Derek. Nos acaba... No, Derek, te acabas de meter... No, no, no. Ahora sí, Derek. Estaba pa' ti, eh. Estaba pa' ti, Derek. Pero después no te vas a querer subir al barco del éxito, eh. Ya después no, ya no. Ya tú elegiste bando. Ya no. Vamos. Te faltó Waterdrop, no entiendo la referencia. No entendí esa referencia. Buena, buena. Buena, buena. Pero, a ver, bueno. ¿Qué? Mejora una Sheva. Eso es buena. Sí, sí. Mejor que nada, Gaming, como dices. Mejor que nada, Gaming. ¿Qué? Pero... ¿Qué tal, Daitóxico? Bienvenido. Hola, Sheva. ¿Quién es? De Reynaldo, ¿verdad? Sí. Lo va a cambiar dos segundos. Bien. No, y no vale la pena. Es muy lenta, ¿no? Pues... La cabeza sí sirve. Pa' puntos, sobre todo. Porque ya tiene bastante munición. 30 balas. La cabeza sí sirve, dice. Dale. Abran, abran. Más que las que de ahí arriba, sí. Ahí voy, voy. Hay que comprar la 14. Quítate la de Machine. Dale. Ah, manquito. Dale. Dale. Oh, Jair. Gracias por el Zuuu. No, no, no. Cuidado, chicos. El de la Sheva mejorada. Que nos proteja, dale. Vamos. Y gracias, Jair. Gracias. Ya me la quité, eh. O sea, te guardaste hecho el pan, Reynaldo. Te guardaste... No, es que este M14 también es mejor que ese feo. O sea, sí. Pero puedes darse la Sheva y la M14. Pa' matarte, Reynaldo, eh. Ya, ya, ya. Es que prefiero el choripanazo. Pa' matarte, Reynaldo, eh. Sí, seguro. Lo prefieres. No digo nada, no digo nada. No digo nada, no digo nada. No digo nada, no digo nada. Ah, no salió nada. ¿Abrieron? ¿Abrieron? Sí. ¿Qué salió, qué salió? Del perk. ¿Cuál, cuál? A ver. El de la leche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Un nivel de la leche. Ah, ese acuchilla algo. Ah, ok, ok, ok. Es de acuchillar, men. Eso puede ser interesante, eh. Si te quedas atrapado, podría servir. Podría servir. Podría servir. ¿Es como electrogolpe o algo así, o no? Un potshot. Ah, sí. Electrogolpe. Cada 30 segundos, me parece. Ahí está, y este es el de la leche. Dice uno, what? ¿Qué tal, Yuri? Pam. ¿Por qué de la leche? Sí, sí, sí. No, Francia, es terrible. Eh, no, no sé por qué se queda el pan, no. Vamos. Bien. Ahí voy. Vamos, chicos. Yo creo que me va a comprar el perk, eh. Ah, arriba, arriba. Cuidado con el Panzer, eh. Cuidado con el Panzer. Sí, eh, Dempsey, cuidado. I am no full, Dempsey. Oye, pero el Panzer y aquí lo más... Ahí está, ya. Ya está. Bueno, buena. Aprovecho para... ... para Capach, aprovecho para Capach. Te he vuelto. Casi, Gaming. Casi, jeje. Gaming, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ahí. iso WP? No es de madre, lo para re. Está bien, ¿no? Oye, pero Maxamo también había agarrado Sí, sí, le está disparando al mono Sí, sí Salen los dos, bien, salen los dos Ok, ok, ok Es usted Vámonos Adiós, adiós ¿Querías que hay en quebrado una vez o esperamos a Mangles? No sé, ¿qué opinan? Yo hay que esperar a Mangles Sí, a ver, ¿cuántos tienen Pack-a-Punch? Para ponerse bien Yo sí Yo ya me fui Ya veo la puerta O sea, bobo Dale ¿Luego que diga Friendship King me movió? Sí Dale, dale, dale Casi muero Dempsey, ¿te puedes...? Gracias Pase, pase, pase ¡Ah! ¡Ese Mangles! ¡Erdie, agárralo! ¡Buena, buena! ¡Míralo, míralo! ¡Qué franco tirador, ven! Exacto, exacto El Mangles casi me tiraba Yo lo compré, lo compré Ya, ya, ya ¡Perfecto, perfecto! Abro de una vez y nos esperamos a la siguiente No sé, no sé, bros No sé qué opinan ¿Cómo que el líder dice no sé? No, yo no soy el líder No que no, no que me bajaron ya de rango O sea Me han bajado de rango ya El líder de las puertas de gaming, ¿no? Uf, te confieso que no vi el video de hoy Qué feo, Álvaro Qué feo eres Ve a verlo, pues Ahí está, ve, ese es el efecto del perk Con un zombie, nada más ¿Y cuánto tiempo decía el fremiento? 30 segundos O 15 Exacto No recuerdo qué tiempo, pues sí Igual abajo a la derecha te da la barra de cuánto se tarda ¿Bajo a la derecha? ¿A dónde? Sí, se supone que te doy cita ahí abajo a la derecha ¿No es el de aquí? Salta, salta Eh, 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 eh Una que otra no te cuenta de la bala Te ayuda para la munición, te ayuda para la munición Ok, ok, ok Quita Listo Suban, 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 suban Estamos del gaming, cuidado, está solo No, Timesleep Si quieren y suban A ver, Timesleep, ¿para qué nos puede servir para nada? Solo para la caja y para cappunch ında, qué presa Pues de hecho, hay que quemar la caja que nos llegue Pero, a ver, sea en realidad Yo, me gato, me gato, me gato Ervik, ¿qué haces ahí el tirón de piso? ¿Cubre alguien atrás? Me caí hasta abajo, así que a ver si puedo subir. Ah, estoy vivo, estoy vivo, pero estoy hasta abajo. Pongan munición. Paca punch. Paca punch, está bien, ¿no? Dale Ervik, tira de caja. No ha caído munición de nada. Tira de caja. ¿Y si te cubre? Dale, dale, dale. Ya, ahí está. Vale, ve solo. Dale. No tiene que ser para atrás con esos saltos, eh. Dale, dale, dale. Estaba fácil ese salto, French. No exagere. Dale, 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 dale. Dale, sube Ervik. Mira, claro, Reynaldo, ¿por qué se cae? Porque está escribiendo en el chat. Claro, porque después se cae. Claro. Claro. Dice, no me tropecé, dice. Claro, está escribiendo ahí. Mira, no está como el piscanque, carta. Digo, digo, digo. Es que sí afecta a veces, eh. No te creas, sí afecta a veces. Ya llegamos. Ya llegamos. Vamos todos. No, no, todavía yo voy a... Una munición para la próxima, eh. Ahí está. Sí, yo también hice munición. Sí, sí, urgente. Ah, es para Capón. ¿Y está tranquilidad? Bien. Ya sale el Megatón. Ya sale el Megatón, ya. Ahorita todo bien. Bueno, de punto ahí vamos, ¿no? Más o menos. Más o menito de punto, ¿no? Podríamos estar mejor, la verdad. Exacto. Chicos, ¿y qué tal que hicieron hoy chat? ¿Por una liglesia o qué pedo? Tengo munición suficiente para proteger si alguien compra MPL, así que nada me dicen. Ya. Yo todo pino. ¿Qué pesado? Ya. Ahí voy. Dale, dale, dale. ¿Y el Powero? ¿Pero quién cuida atrás? ¿Quién cuida atrás? Ricardo, Ricardo, Ricardo. Pero ya no tengo munición. Ahora viene un mono. Dale, buena, 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 buena. ¡No! ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? ¿Qué pasó ahí? No, Francho. ¡Recaro, Recaro, Recaro, Recaro! Ya se cayó, Francho. Nefasto. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Aprovecha el mono que va hacia ti, ¿eh? Sí, 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 aquí vienen como 20 monos, sí, sí. Buena, buena, buena. La munición. ¡Oh, ya no! ¡Oh, ya no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! Dale, dale. Bueno, ya ni modo, ven. Ni modo. ¡Caboom, caboom! ¡Puto mono me quito el caaboom! ¡Para el noob! ¡Aguien, Francho, guerra a ese! ¡Granata! ¡Me lo quito un puto mono! ¡Ven, qué perro asco! ¡Granata! Ya, chicos, denlo por perdido, ya murió, ¿eh? Déjenlo, déjenlo en paz. Ha fallecido ya. Yo también, porque no hay munición. Oye, sí, lo bonito es que no han salido, ¿no? ¡Franchi, de verdad, de verdad! Yo no puedo creer, o sea, la manera en que te caíste, de verdad, parece que fue a propósito, ¿eh? Autosabotaje, como piqué contra el Inter. Sabotaje. ¿Por qué? Sabotaje, ven. ¿Por qué? Porque tengo que ir por munición. O sea, el salto, no tenías a nadie atrás. ¿Por qué? Porque Gaby quería paca-paca. A nadie. ¡Ah, vi alguien spawneando en mi piso! ¡Vamos, Ervik! ¡Bien, no sale nada! ¡Qué pido! Ah, no, por eso fui para la MPL, porque ya no me queda casi nada. ¡Oh! O sea, si pueden ayudar. ¡Oh, meón! ¡Aguerre! Buena, 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 buena. Un camón que se... Ok, se... ¡Uuuu! Vean ese perk, ¿se lo compraron ustedes o no, men? No. No, no. ¡Ah, mira, munición aquí con eso, munición, con eso! ¡Sácale munición, sácale munición, güey! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Qué buena, pa! ¡Ah, mira! Hay que aprovechar esto, hay que aprovechar esto. Muchachos, el perk ese está bueno, ¿eh? ¿Vieron eso, todos los que maté ayer? Aunque, bueno, estaba un cabombo igual, hombre. Pero, o sea, está chateado, men. El de la leche, como dice Reynaldo. Dale. ¡Bueno! ¡Bien! ¡Ah, pero, o sea, se contagia lo eléctrico! Sí, claro, como Pupchox, ajá. ¿Qué es eso? En cadena, nomás. ¿Es pensada que eso no era un zombie? No, en reacción en cadena. ¡Preguna, sería bueno! ¡Tengo miedo! O sea, sí, es como el cable muerto, ¿no? Debe ser el efecto ese, que lo programaron así. Parece una Wonder Wolf también, con el sonido. También. ¡Ey, Megatón! ¡Ah, salió antes, salió antes! ¡Sabe que aprovechar, porque no salgan ni seis! ¡Sabe que aprovechar! ¡Y Frankie! Yo puedo subir ahorita, pero 10.000 de skin tiene. ¡Está bien, está bien! Sí, sí, sí. ¡Fuera, mono! No, no, llévate ese dual, man. Llévatelo. Bueno, ya me quedo detrás. ¿Cuánto vale este, men? 10.000. Ok. ¡Vamos, Frankie! ¡Franchi no estaba, no! Seguro que fue para el baño. ¡Ah, esperen que vengan! ¡No, no, no! Sí, sí, esperen que vengan. Insta kill, lanzamos un insta kill para matar rápido los pasos que vengan. Pero aguantarlo ahí, ¿no? Insta kill. Sí, aguantarlo. Pero claro, es que no la puedes aguantar, ¿verdad? ¿Cómo? No, no. Sí, el problema. Hay que matar rápido para que vengan rápido los pasos. Al menos que pasemos de ronda, o que salga otro insta kill aquí. ¡Gusto, salió otro ahí, ¿no? Sí. Hay que pasar rápido de ronda. No, la hacen todo lo que tengan, granadas, lo que sea. Porque ese dinero es sangueto, te quita por eso. Hay que pasar rápido de ronda. ¡No! Esos monos son de Shangri-La. A mí, vino un mono, vino un mono. Hay que aprovechar ese mono, hay que aprovechar ese mono. Dale, dale, dale. ¿A otro insta kill? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Ahora necesitas munición? Necesitas munición. O sea, llegan, o sea, llegan. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahí, ahí. Vamos. Buena, 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 buena. Oye, ya, ¿no? Ya que pasé de ronda. Sí, sí, eso está tardando demasiado. Ahora, ahora, ahora. Ok, ¿qué hacemos? Hay que aprovechar. No, ok, ok, ok. Acá, acérdame conmigo, acérdame conmigo. Ok, ok, ok. Yo me quedo atrás. Sí, sí, sí. Franshu, vamos. Franshu, ¿estás ahí? No, se fue. Sí, porque entonces yo sí va a dar tabla. Un momento. Puede que le salga a Franshu, eh, cuidado. Sí, le salió a Franshu. Arriba, no salió, arriba, no salió. Está aquí abajo, está aquí abajo. Mate uno, mate uno, mate uno, mate uno. Salieron abajo. No va a subir, no va a subir en gaming. Ah, bueno, bueno. Y el otro está con Franshu ahí abajo. Sí. De hecho, vieron subiendo monos. ¿Quieres que abra, gaming? ¿Quieres que abra? Está pisando. Sí, 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 sí. No, yo abro esta, yo abro esta y tú la otra. Dale. Te están pisando, cuidado. Se hace descorre contra mí. Tiene control de la pared. Vamos. Abran esa puerta, men, que esté double tap... A ver, abre esta, a ver qué hay. No hay que ir fuera de contesto. Lamento, lamento. Pero no me alcanza, no me alcanza, men. Dos mil, dos mil, vale. Ah, dos mil, ok. Quita, quita, quita. Debajo el persito. Qué buena. Oye, abra la otra puerta de una vez, Ervik, ¿no? Sí, sí. No cuesta, cuando cuesta, 15 mil. Ah, 15 mil. No, no puede ser. A ver. Vamos. Ya me desangré y ya empezó a subir. Dale. Cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás. Sí, pero no vayas, el pancer ese no puede responer de repente. No podría volar acá, no. No, 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 no. Ok, ya. Munición, munición con ese, munición con ese, monos. Ya, ya. Ok. Ay, perdón. Te mato, Reinaldo. Oh, me dio a paca punch. Ahí está, sube, ahí está, sube, ahí está, sube. Ahí viene, ahí viene. A ti no te hace caso, Jaime, a ti no te hace caso, así que tú puedes... No, 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 no. Qué pendejo. Toma la... Toma la, Franchu. Toma la puta. Buena, 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 buena. Toma la puta. Ah, qué pereza, men. Vamos. Abre, 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 tío. Vámonos, 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 vámonos. Aquí está. Aquí está conmigo el pancer todavía. No, ya te quedaste ahí, Franchu. Sí, no, pero me está ofreciendo. Oye, si no hubiera sido mal idea comprar esa, pero X. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No tengo, tengo puntos, no tengo puntos. Doble tiro, doble tiro. Quítese de ahí. Me matan. Mira, llegamos, 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 llegamos. El 8000. Franchu, pero tú, Franchu, ¿respawnaré aquí, men? Ahora o seguirá responiendo hasta allá abajo. No, se quedará ahí, se quedará ahí. Cuál la verga, men. Gaming, no mira arriba. ¿Quién es el creador? Ayúdenme a comprar el doble tiro. Ya vi arriba. Ayúdenme a... Ayúdenme a comprar doble tiro. Espera, Herbie, espera. Calma, calma, Herbie, calma, calma. Ve, 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 yo pico, bro. No desesperes, Herbie, por favor, eh. Please. A ver, a ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Cuidado, más la luz. Lo hecha, San, gracias por la donación. Lo hechitas, un abrazo, un beso, bro. Mira, Tolo, bicho, eso. Qué risa, cómo se ven, ven. Puseme a esta cosa, el salvavidas, qué risa. A ver, ¿cuánto cuestan estos 8000? Trágame tierra, trágame tierra. Hay que abrirlo, sí o sí, eh. Una vez estar ahí, ya casi, casi GG la partida. Sí, ¿por? Ok, ahí, ahí podemos, eh, campear. Ojo. Bien. Cuidado, Gaming, porque, digo, eh, Reynaldo, porque ahí salían atrás de ti en la esquina. Sí, sí, estoy recorriendo la ventana, por cierto. Ah, no, no, no. Yo estoy seguro que Franshu llegará, vamos. Vamos, Franshu. Y tiene que ser antes de que nos vayamos, eh, tiene que ser antes de que nos vayamos de aquí. ¿Por? No, bueno, que nos salgamos de esta área del chavo del 8, me refiero. ¿Pero por qué lo hice? Porque después se le va a hacer difícil. Lo que yo no sabía que venían de esa ventana también, eh. Ahí, ahí, ahí. Ahí, InstaKill, ahí, InstaKill. Ya, ¿ahí está? Ahí no hay monos, ¿o qué? Sí, sí, sí. Sí, aquí arriba sí suben, pero suben, ya aquí ya no exponerlos luego. Expongerán directo desde... ¡Ay, Megatown! Ay, el Megatown. Muerto, muerto. Salieron Manglers, salieron Manglers. Sí, salieron Manglers. No, 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 no. Vamos. Agarren la munición, agarren la munición. Listo. Ay, mangler, cuidado. Oh, buena, buena, buena. Vamos, chicos. ¡Ah, bro, 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 bro! Gaming, gaming, gaming. Aquí. Ok, 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 ok. Solo respiro, solo respiro. Uff, bien. ¡Franchu! ¡Franchu! ¡Ven, hallen aquí, Franchu! Loco, pobrecito Franchu, me da pena. Franchu me da penita. Sí. Me da penita. Me da penita, Franchu. O sea, tendríamos que ayudarlo. ¡Eh, Mangler, Mangler! Casi me da, casi me da. Mira dónde sale. Lo único que podemos hacer es ese kaboom para bajar. ¡Mande! Yo creo tener yoga el primero, ¿no? Eh, ya, pues ya teniendo yoga ya no podemos regresar. Sí, sí. ¡Ah, en serio! Exacto. ¡Oh, oh! Oye, pero por cierto, hay un... ¿Sigue vivo ese Panzer o qué? El que estaba con Franchu. Franchu, confirma. Mira, la buena de que cuando van subiendo, los ult dejan de respawner donde está Franchu. Ah, sí, ya puede ir... Oye, pero este dragón hay que llenarlo, ¿no? Pues no es tan necesario, ¿eh? Ahorita no es tan necesario. Pero, ¿qué? O sea, ¿es algo de completar el mapa o no? ¡Ah, no! Bueno, ya que... No, 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 no. Ok. Iba a dejar el kaboom para que apareciera a Franchu, pero ya que... Jeje. Yo toco kaboom. ¿Qué? Cuidado, ¿quién está afuera, quién está afuera, quién está afuera? ¡Franchu! ¡Ven para acá! ¡Ángelka está llena! Gracias por... Yo hice aquel. Oye, ¿y si Franchu se sale la partida y entra otra vez? ¿No lo mandaría aquí con nosotros? No, sería lo mismo. No, espone ahí abajo, espone ahí abajo. ¡Franchu! ¡Franchu! ¿No apareciste a Franchu o no? Te hacemos TP. No, no, no. Te hacemos TP. Ángel Castañeda, gracias, hermano. Y esta puerta cuando se abre. De la vecindad destruida. Cuando quieras, bien, cuando quieras. Pero... 10.000. Vale, peta. Sí, salieron los zombies. ¡No! Este M14 es lo mejor que hay, eh. Sí, sí. Sí, sí. Y una munición ahora. ¡Oh, my God, guys! ¡Vamos, Franchu! ¡Ah, qué bueno! Chicos, pero hay que tratar... ¡Bum! Vamos a dejar que salga... Ah, pero es que aquí no viene ya el... Sí, sí viene, sí viene, pero se tarda, se tarda, se tarda, se tarda. ¡Franchu! ¡Vamos por ti, Franchu! ¡Vamos todos, güey! ¡Franchu! No, 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 tranquilo, güey. Vaya, vaya, va él solo. Ok, entonces vengan. Si puedo sacar otro cabudo, mejor. De una vez para atrás. De una vez para atrás. Mira, Ervin ni siquiera... Ervin ni siquiera... No, Reinaldo y yo. Ervin fue que... Es que maté al Panzer, maté al Panzer. Ah, ya, ya, ok, ok. Ventanas, Gini, por si acaso. Perfecto. ¿Te acompárate las competencias? Ah, no, si Franchu ya se salió aparte, ya se metió en FIFA, men. ¡Qué rata! ¡Ah, no sabía que no estaba Franchu! ¡Qué rata! ¡Mírenos! ¡Qué rata, Franchu! ¡Ya se fue al FIFA! ¡Qué asquito! ¡Cobardiño, pues! ¡Cobardiño! Bueno, no importa. ¿Qué hacemos? Y yo arriesgándome para matar al Panzer. Sí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Abrimos? ¿Abrimos? ¿Abrimos y todo? Respawnía bien. Dos Panzer y el Mangler corriendo contra la pared. Por eso, los maté, los maté. Oye, ¿abrimos o todavía no? Con lo que ya. Pues abrimos hasta que bueno la caja rápido, ¿eh? Así que queremos caja ahí arriba, si no, ya no habrá caja. Ay, yo no compré el perk para quemar de caja, ¿eh? ¿Tú sí? Yo sí, también. Ok. A ver, vamos, ¿eh? Abro, 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 abro. Espera, sí. Abro, 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 abro. Subes ahí, ya no regresa atrás, ¿eh? Ok. Una vez ahí, ya no regresa atrás. Oye, para aquí, ¿no? Erbic. Agarre el arma. Ay. Ay, chupete. Va a tocar algo en la 20, ¿no? Ay. Carga, recarga, recarga. ¡Recarga, recarga! Podrían dejar una tirada, ¿no? O sea, no me quejaría igual. No me, no me. Mejor ya nos vayamos. A ver, por, por, por. Nos están arrebasando mucho los zombies. Quita. Ay, ese zombie. No, mámela, tú, amigo. Quiero llorar. No, ¿cómo lo haces? No, manche, Reinaldo. Es lo que digo, es lo que digo. Pero es que voy en rojo todo el momento. Te odio, te odio, Reinaldo. Te odio, te odio. Vámonos, vámonos, Erbic. Vámonos, vámonos, Erbic. No, vino Reinaldo con nosotros, perfecto. Vámonos. Ahí, revíame, por favor. No te lo merecías, ¿eh? No te lo merecías, ¿eh? No te lo merecías. Oye, Irac. Acá estoy jugando, acá estoy jugando. Rápido, 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 rápido. Ay, qué buena, qué buena, qué buena. Uf, vamos, 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 vamos. Apenas se puede que abrí arriba, ¿eh? Apenas se puede que abrí arriba. A ver. Aquí sí, directamente ya no hay mono. Seguime, así que ya. Ok. Pablo que sale y a Pablo que te quedas. Que se queda. Se ven muy fecheritas las puertas en la Lotus Tower. Casi se muere ahí, casi se muere. Cuidado. Qué toro con dos zombies. Y por dónde subimos, por el lado, que sea da igual, ¿no? Exacto, da igual. Ah, es que hay un mono acá. Por razón. Ay, tengo miedo. Gaming, apenas terminas eso, Gaming, abres, ¿eh? Ya, se acabó. Abro, abro, abro. Dale, renalo, renalo, renalo. Dale, dale, dale. Ok. Ah, si lo quemo la caja. No, mami, ¿qué haces ese perca ahí? Aquí, ¿qué se hace, pues? Vas a aguantar hasta abrir. La siguiente puerta, en la siguiente si hay munición, en la siguiente si hay caja. Claro, pero entonces la caja ya no la vamos a ver. La caja no la vamos a ver nunca más ya, ¿no? Solo con Fire Cell, solo con Fire Cell y Megatón. Madres. Me da menos salvo. Una munición, sí, pueden salir. Loco, tengo Tomy, ¿eh? Quiero llorar con la Tomy. Apenas tengas 13.000, renalo, abre Cell, porque sí necesitamos para comprar la arma de arriba. Quiero llorar. Ah, ahí está kill. Ah, perfecto, perfecto. Buena, buena, buena. Estamos bien, buena, pa. No, creo que lo logremos, ¿no? No creo. Pero ni tengo Juber, tranquilo. De buena, gaming. Ay, ¿cuándo son los eslan? Ya quiero ver a mis ídolos. Ya quiero ver a Ibai y Grefg y al Chocas. Ya los quiero ver. Este cabón aguante, ¿no? Oh, ya. Sí, sí, sí. Atrás, 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 atrás. Se cuido el lamento de la viuda, qué maravilla. Sí, con Juber ya con eso. Qué maravilla, qué rico. ¡Ya supe! ¡Se fue! Vámonos, vámonos, vámonos. Bro, ¿por qué? Ahí, abre, abre, renaldo. Vámonos, vámonos. Oye, ¿por qué desapareció tan rápido, güey? Me imagino que había un mono rezagado y lo agarró y se lo llevó. Sipa. Speedcola, speedcola. A ver, con tu cuesta. Aquí está el arma, aquí está el arma, ¿eh? Yo, bro, yo, bro, yo. Ah, bro, gaming, ya qué. No importa, no importa, no importa. No, no, no importa. Ah, mira, PPSH. Sí, para sacar puntos está buenísimo. Para sacar puntos, eso lo dije. Ahí le dijiste todo. Sí, sí, por eso. Pero yo tengo la Tom, amigos, ya, entonces. No, no la cambió. Chicos, estoy emocionado. Creo que lo vamos a lograrse. Vamos. Pero si puede, traidor. ¡Ey, me gato, me gato! ¡Máximo, me gato, me gato! ¡Máximo! Buena, buena, buena. Y otro Marcelo. Va a dar otro ahorita, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, por eso. Sí, siempre da eso. Aguántalo, aguántalo. Sabes que también la... Les dures. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Hola, Christian, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Ah, insta, insta, insta. Agárralo. ¿Todo el points de una? Y punto dobes. Perfecto. No, 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 ahora sí, ¿eh? Ahora sí, muchachos. Gaming. Bueno, sí, hay que aprovechar lo máximo de aquí, porque después ya nos podremos, así que aprovechemos. De hecho, la caja está acá, pero nadie tiró de caja. Cambio la Tommy Gun por la PPSH, ¿no? Tommy Gun. Eh, sí, Gaming. Igual sale más arriba. Sí, de hecho, un piso más arriba. O sea, pero sí cambio la Tommy Gun, ¿no? Sí, sí, sí. Si no está para que ponche, ¿así? Sí, no, no. Dos de una. Ah, aparte, esta no es la PPSH de aquí de Black Ops 3, ¿no? Esta es la de War War. No, no. Exacto. Ahora es que está buena para hacer puntos. Exacto. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, Erbix. El de 20.000 le puede abrir, si quiere. No, no, espera. Oye, aquí hay... No, no, es que hay que aguantar un poquito con la... Puntos aquí con la PPSH, ya que la tenemos aquí luego lado. Sí, 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 ¿no? Oye, pero Panzer, ¿cuándo viene, men? Ah, no sé. Eso puede ser lo aterrador. Creo que 24, creo que 24, ¿eh? Gaming, hasta acá llegamos, en la prueba de... ¿Qué dices, Reynaldo? ¿Por qué estoy bajo la sensibilidad? ¿Vamos? A mí no, yo estoy bien, yo estoy bien. Me dicen si abro, ¿eh? Me dicen si abro. Tengo Death Machine. De una, buena, 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 buena. ¿Me pueden comer un segundo? Este, es que Reynaldo se la da de Traeger jugando con teclado y ni se entera. Ve, le va la sensibilidad sola, no, terrible. ¿Esa era por la pila Reynaldo? Se está acabando la pila de él, ¿no? No, no, pero si lo cargué, ya llevaba como 50%. Terrible, men. Terrible. Pásenle el control ya, men. Dale. Oye, ¿qué hacemos? ¿Abro esta yo o abres tú? Como quieras, si quieres, game en, abres tú y yo abro la siguiente. Póntame. A ver, ya va, para limpiar un poquito. Dale, ya, abro, abro, abro. Listo, listo, listo. Vámonos. Uf. Bueno. Otro dragón ahí. ¿Qué es eso? Ah, este no está mal. ¿Pueden abrir eso? ¿El perk ese? Digo rush. Ahí está, ahí está, ahí está. No, vale 3 mil. ¡Ay! Uno por uno, uno por uno. Dale, 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 dale. Ahora, ahora, ahora. ¿Lo compraste, game? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí, ya estamos. Ok, esto es que la bala sale como con fuego. Ya, ya está. Por eso rifa. Sí, sí, por eso. Es una, game, es una. ¡Les dures! Por aquí un carpintero, por aquí un carpintero. ¿Cómo le va, Sony? ¿Qué me está pegando? Que salió ahí Pac... Eh, ah, no, es Pac-a-punch. Todo lo que sea... Ah, no, no, no. Yo pensé que era Pac-a-punch. Ya me lo llevaba. Sí, sí. Ey, Brax, creo que se te olvidó el Pac-a-punch, ¿no? Creo. Creo que se te olvidó poner la máquina. Ah, sí, pero mejor. A la... ¿Qué? ¿Panzer? ¡Panzer, Panzer, Panzer, Panzer! Sí, Panzer, Panzer. ¡Toma! Y dos son. No la olió, ¿eh? ¡Piedad, güey! ¡Demadad! ¡Uy! Ok, ese... ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Quita, quín, quín! Y yo creo que no la olió. ¡Quita! Ay, se fue el cabunque de ahí. Bueno, 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 bueno. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tres Panzer! ¿Tienen que haber de siguiente de una vez o no? De una, de una vez. Sí, ya, vámonos, vámonos. Lo que pasa es que los del señor barriga aguantan menos, ¿no? Eso estaba bien. Exacto. Sí. Exacto, sí, sí. ¿Qué min, espérate? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Eh, Brad, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Brad? ¡Una referencia al Erving! Este niño cachoto se fue usando las Ragnaros como un toro. ¡Ala, Dios mío! ¡Terrible! ¿Qué hiciste, Brad? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Brad? ¿Qué hiciste, Brad? ¡Haz, Had, 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 Had! ¡Haz, Had, Had! ¡Haz, Had! ¡Haz, Had, Had! ¡Haz, Had, Had! ¡Haz, Had, Had! ¡Haz, Had! ¿Decicó el super de aquí, bro? ¡Haz, Had! ¡Haz, Had! ¡Haz, Had! ¿Cuándo puso eso, pues? ¿Fue hoy o qué? No, lleva tiempo, ya lleva tiempo. ¡Haz, Had, ya! Oye, por cierto, de munición ya voy a empezar a entrar en pánico, eh! Eh, pues sí que abro la siguiente y sale la Thompson arriba. ¿Quién que abra? Eh... Creo que sí. Abro, 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 abro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ah, mira, ¿llegamos? Ah, no, todavía fue tu piso. Eh, aquí, Gaming, aquí sí o sí hay que aprovechar y conseguir todos los máximos puntos posibles. Quizá me se crafteó aquí, pues. ¿Por qué, Herbie? ¿Por qué? Porque ya después no vamos a poder sacar puntos, ¿o qué? Eh... Lo verás, Gaming, lo verás. Pero sí, ya será muy difícil después. No, ya me dio un miedito. Eh, bueno. ¿Qué salió, qué salió? Bien. Punto 2 veces. Ah, perdón, perfecto, perfecto. Bueno. ¿Qué es eso? ¿De la machine? No, de la machine. Vamos. Hay que sacar cositas, cositas, cositas. La Thompson, creo que mata mejor que la PPSH mejorada. ¿Sí? Sí, sí. Ay, Maxamo, qué buena, loco. Qué buena. Hola, Verónica Osuna y Jonathan. Un saludo. Un saludo, un saludo. A ver, Nelson. Si tú te compraste loco 4 y no tienes los elixirs, hermano, es porque tienes que jugar online, bro. Tienes que jugar en línea, Nelson. Entiende que el mundo actual exige que juegues conectado a internet, papu. Te discrimina, pues, básicamente. Echale la culpa a Activision. Activision te discrimina. Hola, Dani. ¿Cómo estás, bro? Dani Estrada, bienvenido. Todo bien, Dani. Todo bien. Voten por Gaming. Ahí están. Grande, Dani. Te discrimina. Te discrimina por no estar conectado a internet. Es como que, ah, no está conectado. Qué feo. Hola, Luquita. Bienvenido. Un saludo para ti. Si quieren, yo abro y el de 20.000 abre, o de 16.000 abre la siguiente. Mira, a mí no me digas qué hacer. Es mejor hábito de golpe. ¿Por qué? Te lo aseguro, Gaming. Te lo aseguro. No, ya me dio miedo, ya me dio miedo. Sí, sí, sí. Mejor, Gaming. Si quedó subido en la partida. O sea, ¿pero qué hacemos? O sea, tú dame la orden, Erwin. No quieres, Gaming. O sea, si quieres irte de una vez, pero después... ¿Yo abro esto o...? ¿O cuál abro? Yo abro, yo abro. Tú me dices Gaming y yo abro, eh. Abre, abre, abre. Ahí voy, voy. Vámonos, 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 vámonos. Avanzando. Tú, Gaming, o Reynaldo abran rápido. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Vamos, Gaming, vamos! ¡Ay, mira, recién lo de recién iba! ¿Qué top, Ben? ¡Rápido! A la ma... No, no te lo puedo creer que puso a las brujas. ¡Abrí, abrí, abrí, abrí! ¡Venga, amigo, amigo! ¡Abrí, chicos! ¡Súbanse, súbanse! ¡Va a enterar, Gaming! ¿Qué es esto? Gaming, ahí atrás estaba el Pakaponche, así que si quiere regresar, pues como quieras. ¿Qué es esto? ¿What? La torre de Pepinillo, el mapa de Resi, de la vecindad del chavo. La torre de Pickering, de hecho. ¿Qué es esto, Ben? De uno. ¿Qué es esto? ¿What? Oye, ¿usted no quiere Pakaponchear ni nada o qué? Eh, ahorita no, no, no. No, el Megatón sí, Julio. ¡No, no! ¡El Megatón! ¡Me tiró el Megatón! Ya, GG. ¡Te tiró! ¿Se quedan? Sí, lo tiró. Este es el juego, por acá no iba a salir Megatón. ¡Ay! ¿Tú dónde estás, Reinaldo? Yo gato, estoy tú. ¡Hey, B! ¡Hola, papu! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muy bien, hermano! ¿Tú qué tal? El Gaming, abrimos, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¡16,000! ¡16,000! ¡Madres! ¡Madres! Oye, aguanta, Reinaldo. Es que, no sé, y si Pakaponchamos. Electric Cherry, Electric Cherry. Es que... ¿El Tomigo mejora? ¡Vamos! ¿El Tomigo o no? ¡Vamos! ¡El Tomigo está buena! ¡El Tomigo está buena! ¡Hola, papu! ¿Cómo está el saludo? ¡Ay, Dios! ¿Dónde está el Pakaponch, güey? ¡Ah, no! ¡Adentro, adentro! ¡Ahí! ¡Dónde está el Powero! ¡Gaming, mejora! ¡Ay, Dios! ¡Claro, pero nos va a quitar dinero la... ¡Corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Mira, y la brúa también viene! ¡Vámonos! ¡No, el Megatón tuvo que tirarme! ¿Qué es esto? ¡Vive más finas! ¡Eso también lo ha sido el Manglers! ¡Ya, ya! ¡Ah, Reinaldo ya había abierto, ¿no? ¡Sí, ya había esa puerta ya! ¡Sí, sí, sí! ¡No, Erwin! ¡No puedo creer que te tiró! ¡Pero cómo te tiró, pues! ¡No! ¡Pues el golpe es como... ¡Es como el Cold War! ¡Te golpea y te tira! ¡O sea, te saca volando! ¡Es que no puso para él sin visibles aquí! ¡Exacto! ¡Ya hice! ¡Caes y mueres! ¡Puerto Gaming, cuando llegues! ¡Uy! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡¿Qué bonita! ¿Me dio esa mejorante? ¿Cómo? ¡Me mataron! ¡Renaldo, eso era antes! ¡Me mataron! ¡Esta Gaming en rojo! ¡Esta Gaming en rojo! ¡Esta Gaming en rojo! ¡Esta Gaming en rojo! ¡Ay, no! ¡No! ¡Yo creo que hay que dividirnos, Reinaldo! ¡Usa la otra Gaming! ¡Usa la otra! ¡Me fui yo, fui yo! ¡No! ¡No, GG! ¡Gaming se cayó! ¡No! ¡No! ¡No, men! ¡Los zombies de Mobile son esponjas de balas! ¡Fluffy! ¡Gracias por la donación, men! ¡Mama mía! ¡No puede pasar, Reinaldo! ¡No puede pasar, Reinaldo! ¡Oye, pero la PSA sí es muy mala, sí! ¿Qué pasó, Reinaldo? ¿Qué haces? ¡Los zombies de Mobile son esponjas de balas caras tristes! Chicos, necesitamos la caja, men. O sea, hay que sacar algo bueno de la caja, creo, ¿no? Sí, sí. Es por eso que decíamos que necesitábamos sí o sí sacar rápido lo de la caja de ahí. No, ya morí. ¡Ay, men! ¡No puedes ir! ¡Está ya ir! ¡Necesitamos un cuarto jugador! ¿Quién se une? ¡Franchu! ¡Mmm! ¡Gabito! ¡Lo tienes, Gabito! ¡Gabito! ¡Está simpeando la coco todavía! ¡Basta ya! ¡Sí, gaming! ¡Se va a cerrar el botaje! ¡Mmm! ¡Franchu! ¡Sal de FIFA rata! Ahí está, ya creció. ¿Ya creció? ¡Ah, creció! ¡Cuántico! Sí, se arrojó. Loco, no nos podemos quedar así, ¿eh? No nos podemos quedar picados. ¡Oh, men! ¡Estábamos a nada! Pero es que el bobo de Erbeek se cayó. ¡Ah! ¡Metieron el megatón! ¡Mankitos! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¿Y lo peor es que estamos apenas a la mitad de Gona? ¡Pum! 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 No me vas a creer que tardé tres días en hacer el Super Easter Egg de Buri al lado de Rectofen, pero me siento contento. Bien hecho, bien hecho. Pero no importa eso. Que tardes tres días, ¿no? Ah, dice que a Beto le entra. ¿Qué tal, Juan María? ¡Un saludo! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Sí, sí! ¡Qué dolor! ¡Está bien ahí! ¡Qué dolor! Y seguimos pasando en Ronda 16, ya más o menos lo demás está más o menos. Chicos, ¿cómo vamos a invitar a Estefano? ¿Ustedes han visto a Estefano jugar custom? Que se pone el mod de Percaholic. ¿Qué no? Eh... No, de hecho, Estefano nos ayudó también aquí, eh, para probar. Estefano manquito. ¡Fluffy! ¿Me puedes mandar un saludo, Ervick? Ya sé nada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Fluffy te quiere ligar! Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no se juega en pantalla completa? What? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasa? No sé, en directo sí. En directo sí. En directo sí lo veo en completo, sí. En directo sí lo veo en completo, sí. En directo sí lo veo en completo. ¿Por qué no se me pone en completo aquí, pues? What? ¿Me puede mandar un saludo, Ervick? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Entro? Hola. El Gavito que le entro. El Gavito que le entro. Me gusta verlo sufrir. No me gusta que me vean a mí sufrir con mis gracias. Oye, Brak, ¿no? Buenas noches. ¿Tú no eres bueno? No. Yo, pésimo. Mal servicio. Tengo que carrear al manquito del Ervick, nada más. Verga, me estuvimos cerca, eh. Exacto. Es que ese Megatón me agarró por sorpresa. ¿Dónde está el mapa? No lo veo ya. Aquí está. Yo. ¿Qué calor tiene Blacos 3, hermano? Veo 3. Estoy estudiando, pero voy a tomarme un descansito, maldita universidad. Dale, güey. Dale, bro. El año sabático de una. El año sabático. Ay, qué dolor, pa. Me dolió esa caída, eh. Sí, sí, yo me igual. Qué dolor. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Ya, chicos. Invita, Gaming. Adelante. Un buen este puedes pesado. Ah, estás desconectado, Gaming. Un este puedes placho. Ya. Invita, Gaming, invita. Y, Gabito, ¿vas a jugar o no vas a jugar? Habla serio. Habla claro. ¿O quién va a jugar? ¿Braco? Buenas noches. Buenas noches. Ay, mira, estás de hombre suena. Buenas noches. Buenas noches. Fluffy, mejor que me ligue Mr. Pajas del server. What? ¿Qué habla, Fluffy? Ah, aguantan. Fluffy es furro, ¿no? Y entonces Fluffy dice que según alguien se le intentó ligar en el Discord. Mejor que me ligue Mr. Pajas del server. Ahora, dice Fluffy, ¿no? Según. Según Fluffy dice que se le intentaron ligar en el Discord. No que te digan Hola, ya es que están ligando. Yo no le creo. Yo no le creo. Pero. Pero bueno. Johnny, gracias por el miembro. Bienvenido. ¿Se puede o no se puede, muchachos? Vamos. Se puede, se puede. Sí, se puede. El 666. Ya llegó el gambito. Gracias, Johnny. Oye, Brack. Qué pedo, güey. Rifado, ah. Qué locura. Qué caos pusiste, ah. Hasta la bruja. What? Qué buena. Y te falta todavía. Ibas a la mitad del mapa. O sea, yo creo que las partes más complicadas es la ronda 16 y esa torre. La primera. Las dos torres. O sea, tu torre gaming y la de... Oh, no. Hola. Hola. Hola, güey. Hola. ¿Qué tal, Kevin? Chicos, vamos. Somos un equipazo, ¿no? Vamos, vamos. Ya, ya nos quitamos a Francho de encima. Vamos. Pero tenemos a Rinaldo aquí. Bueno, de verdad. Tenemos a Rinaldo, es verdad. Es verdad. Es verdad. Después de rifármela. Vamos. Qué buena. Es que ese doble tiro que tocó hasta el final fue muy buena. Oye, pero compren el perk de la leche, men. Que saben, ayuda también. De una. No, como digo, yo pensaba que no se transmitía esa cosa. Ah, no. Es que Ervik es intolerante a la lactose. Sí, no. Le cae mal. Cúmpralo, mijo. ¿No te gusta la leche, bro? De la manera en que lo pregunté. Te dices, mejor leche de soya. No, porque leche de soya. Sí, soy. Está muy buena. Mejor toma agua, puntadas de blanco y ya. Dios mío. ¡Quita! Ay, me quito el arma, Pagapunch. Ven. ¡Abran, porfa! Sí. Ay, yo soy el que tiene dinero, ¿no? Lloro. Sí, sí, sí. El que tiene Pagapunch y todo. Lloro. Soy para su mejorador. ¡Táfala! Bueno, bueno, chicos. Yo los dejo, pero estoy en la banca por cualquier cosa. Estoy animando. Vale, vale. Me mataron. ¡Cuidado! ¡Pero ábrelo! Ya sabes qué comando usarlo. Tenía invencibilidad. Ay, Dios. Guantan. Úsalo ya. Esperen, esperen. ¿Va a pre-start? Se pone. Uy, no. Este... Fluffy. Ese es el nivel de esta partida. Bueno, Erby y Fluffy. Después... Cuidado, Erby. Tienes otro enamorado, eh. Erby levanta pasiones. En mi chat. ¿Qué dice? Fluffy anda muy loquito, Fluffy. No, Fluffy. No, Fluffy. Ya con agarrar a Julián, ya con eso. No, y Fluffy aparte sí le gusta, así que cuidado, eh. Si te va a querer ligar de verdad. Juan María, Dios, cuídate. Dale, chicos. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Eh? Sí se puede, sí se puede. ¿Se puede o no se puede? ¡Vamos, equipo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, el pez de la leche, yo quiero la de Erby. No, no. Terrible, Fluffy. Terrible, eh. Terrible. Cara con calor, pone además. Disculpen si alguien escuchó eso en la sala o algo así. Disculpen, eh. Yo no controlo los mensajes que manda la gente. Terrible, terrible. Guadavex. Terrible. Terrible. Ese sigue. Buenas noches, Aloncito. ¿Tú creías que el break en la última actuación quiso poner zombies de The Transit? Los correlones, bro. Los correlones. No, 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 no. Así como está el mapa pero con los correlones de tránsito. ¿Qué es eso? No, no, no. Está ahí loco, oíte. Está ahí loco, oíte. Está ahí loco, oíte. Ya me voy, no me saluda. Chopala. Ay. Ok, imagínate, bro. Voyamos sin saber que nos mataba. ¡Exacto! Ay. Yo tengo el directo en la TV, ¿no? Yo normalmente no digo ningún tipo de gracería. ¿Quién saqué el jabito? ¿Quién saqué el jabito? Me matan, me matan. Abro, 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 abro. Ya, ya, abro, ya, abro. Corre, pero ¿para qué se regresan? ¡Corran! ¡Paca punch! ¡Corran, guys! ¡Corran! Vamos. Ya. Vámonos arriba, ya. Aprovechen paca punch. Y ahorita que termine esto me voy a jugar Goro Warafar. Me voy a matar Valkyria. Vamos. 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 Fluffy. Fluffy. No, no, es Fluffy. Fluffy, ¿no? Fluffy, gracias por la donación. ¿Qué dijo yo? ¿Qué dijo yo? Ah, no. ¡Paca punch! Puedo ser el sugar daddy de Ervik. Te amo, Ervik. Cara sonriente, corazón brillante, cara con calor. Que te ama, DiServi, imagínate. Ya llegó a ese punto tan rápido. Te acabas de escuchar y ya te ama. ¡Hola, Berserker! Un saludo. Oye, ¡Aguéa! 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 ¡Qué sad! ¡Está sad! ¡Está sad! ¡Está sad! Es que ahí te quedas el acorralado de gaming, cuyotas. ¡Carrie! Perfecto. ¡Ah, perfecto! ¡Carrie está bueno! ¡Hijo de puta! ¡Mono, mamá! No puedo con ese mono, te lo juro, eh. No puedo con ese mono, eh. No puedo con ese mono, eh. De verdad. Que iba a tener pesadillas con el mono. No puedo con el mono, eh. Mamita. Te está insultando, Ervik. ¿Qué dices? Mamita. ¿Qué prefieres, Xbox o PS4? Eh, no, da igual, bro. Es lo mismo. Play 4. La primera es la mejor. El control es la mejor. Es lo mismo, bro, Di. Ah, mira, Cherry. Qué raro, ¿no? Exacto. Eh, Ronda 8, Ronda 8, Ronda 8. Ronda 8. Mmm. Pilas, pilas. Paga punch. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Pero de verdad, saquen el paka. O insta kill al menos, ¿no? A ver. Casó, 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 casó. Dale, 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 dale. Casó, 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 casó. Ayúden, ayúden. Espérate, espérate. Espérate que no. ¡Ay! ¿Pero por qué me pega a mí, pues? ¡Hala! Ahí, agárralo ya. El pacer, el pacer, el pacer. Bueno, ya ha sido dado. Yo pensé que va a venir un monito. Y como no vine, ya agarra el kaboom. Vamos. Vamos. Diego, no tienes que ganar, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué quieres, Molo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pire. Sí, ¿alguien tiene paka punch o no? Yo, 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 yo. Ok. Yo también. Qué raro. Sluffy, que también me gusta French y yo sé... No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y si te iba a quitar, te lo escuché acá, Javito. Ay Dios. La verdad es que también dio... Estoy, estoy motivado ya. Estoy motivado. ¿Dioper? No, dioper. No, no, no. Sluffy, cómo se nota que estás poniendo esos mensajes porque no te está viendo tu... Tu... Tu pareja, ¿no? Cómo se nota, eh. Si no, estarías todo cagado. Ay... 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 Es que gaming se va en el medio, gaming se va en el medio Toma, a los Manglers Ah, ok, atención, la de Machine no revienta a los Manglers A la cabeza, gaming, a la cabeza Ya no? Creo que ya, sí, creo que ya Creo que ya, muchachos Creo que ya Bien Tengo miedo Vámonos, gaming arriba, yo abro y el otro abro el perk Ok Ya abro, 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 abro Vámonos Mejorada Ay, qué horror Ya va, ya va, es que el cable del control, ya va, espera, me siento incómodo Si no estoy incómodo no puedo jugar Espera Abran perk, abran perk, abran perk Ay Dale, 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 dale Dame lo compro, verdad Dame lo, no, verdad Dame la mi, yo lo quiero No vamos a recorrer tanta distancia Me termino mi pareja, ya no fui suficiente Ah, la Fluffy Ah, la Fluffy L10.000, L10.000 para abrir una vez arriba Abro, abro, abro Abrí, abrí, abrí Vamos, 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 sumanse Cuidado con el Megatón si sale Adiós el choripán Me termino mi pareja gaming Ya no fui suficiente cara triste Cara triste No sé, ¿Cuál era? Tactical tequila No, no, Gabito, no, Gabito No, no, no ¿Qué hiciste, Gex? ¿Qué hiciste? Tactical tequila Tactical tequila, ¿Qué es esto? Está bueno No, 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 alguien más le dio rabia a la caída de Gabito A mí sí Mucha rabia me dio, muchísimo Ibas a reemplazar al manquito de Francis O sea, jugador de Warzone y tal Y el movimiento donde está, pues Increíble Y ese God Movement Y juega el counter y tal Y buen movimiento, no se nota Agáralo, Gabito ¿Qué hacemos? El mono, el mono Ah, ya, murió, ¿No? Viene mono, viene mono Munición, 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 eh, munición Ah, bueno No, se regreso ¿Qué hacemos? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? Hay que hacer lo que regresa Hay que hacer lo que regresa No Matar hasta que regrese Fluffy, mal momento para querer liga a Tervik, bro Estamos concentrados aquí Exacto Gracias por la adoración Gracias, Fluffy Ay, Dios Saleme, saleme, saleme Ay, lo que faltaba, bro Y ya no hay munición No, no pude matar Oh, man Oh, man Me estoy quedando sin municiones Me quedé sin munición, ya Me quedé sin munición Oye, Ervik, estás soltero Si quieres te compro la A5 ¡Lo munició, perro! ¡Me quedé atorrado! ¡Me quedé atorrado! No te lo puedo creer Te odio, Gabito Te odio, te odio Te odio, Gabito Te odio, te odio Eres el perro Te odio, te odio Te odio, te odio Te odio, te odio Increíble 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 No puede ser Increíble Unbelievable, man Unbelievable ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido Bienvenido, bienvenido Ay, protégete siempre, güey Pues ya no tenemos munición ¿Qué crees que hiciera, güey? ¿Qué pedo? Y lo peor es que el único De las dos divisiones Fue el que da el Fire Shell ¿Qué es eso? Sí, sí O sea, matamos Fue el de liquidación, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos, vamos Compren la Shade Increíble No, le está ganando Vamos Ah, bien Dios mío Buena, 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 buena Ya ve la puerta Sí, el Gabito, él Déjalo Los punticos, por favor No lo entendió No lo entendió, no lo entendió a Reynaldo Ouch Ouch Caya Pero es que ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Está muy difícil Está muy difícil En México es de día o de noche Es de día, es de día Lo quita Mi amor siempre fue gaming Pero solo me ilusiono Que ya agarre por dos Que ya agarre por dos Que ya va ahí Gracias, Fluffy Gracias Gracias por esa munición Gracias Abro, abro, abro Vamos Corran, corran, corran Rápido 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 Me caí Se cayó Está viendo Está viendo el chat Perdón Daniel, ¿qué me estás poniendo ahí? ¿Qué me estás poniendo ahí, Daniel? Es que ten en cuenta Que estoy en un mapa muy frenético, hermano Y no puedo leer tanto O sea, ten en cuenta de eso Porfa, porfa No me acribilles, please ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Cómo quisiera jugar algunos mapas de Blacos 3 Pero mi laptop apenas corre Los custom de War of War Y a tirones Pero aún así los mapas de War of War Están bien? Ok, ok, estoy ¿Cuál es tu queda, pues? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Ya con War of War Ya vas fino Claro ¿Punto otra vez? ¿Quién? Bueno, agarra Bien, bien, bien Muerto que el perk está ahí No, no había todo, ¿verdad? Eh, no, no Joda ¡Qué pesado, mono! ¡Ah, qué perro, pancha! Ahí está, buena, buena, buena Hay un pack a poche Hay un pack a poche Hay un pack a poche Y agarra otro Me vale madre Convertido, creo Y cabum De todo Convertido, convertido Ah, buena, buena, buena A ver si hace el paro, ¿no? Sí, sí Abran perk Ay, Dios mío Ay, ya voy yo A ver, no lo veo a nadie Bienvenido a Mati ¿Cierre otra vez? Ok, qué raro Buena, buena, buena Qué extraño Todo el mundo acompándolo Sí Ya, bueno Pa' nada Porque ahorita cuando salga El señor Barriga Adiós Sí, sí Listo Espérense, espérense ¿Qué le quieres sacar? No, no, no No viene mono Hay, hay Hay paures que no vienen mono Ok Ok Ok, 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 ok Vamos Como estamos graves de puntos, eh Pero gravísimos A mí, viene mono, viene mono ¿Alguien paca punch? ¿Paca punch? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Obvio, obvio, obvio Arriba, arriba ¡Panzer! ¡Pero por qué le da! ¡Está, está! ¡Se agarra rápido, rápido! ¡Qué verga! ¡Eh, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado arriba! ¡Dejen mover! ¡Ah! ¡El Panzer es aquí! ¡Panzer! y es el que quiere ganar esta dentro, esta dentro del perk que mierda aguanta aguanta ala 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 no voy agarro carpintero no puede ser buena 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 nooo otro carpintero no bueno Max estamos dando de todo aqui ya no ya 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 para que lo pasemos así abro eh suban suban venga venga vamos 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 dale 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 uff casi me caigo pero no voltees a confirmar que si saltaste porfame suban todo ay backler ay no pensé me te quedo 3 efe vamos vamos recargo 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 a ver que hay aqui que tenias renal lo que tenias es bomb shill bomb shill bomb shill bomb shill no tengo punta no tengo punta se perguen vamos chicos vamos 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 tengo miedo tengo mucho miedo ay puto pecho justo le sale un cabo mira paca poncha ya que le sacamos maximo o que? no verdad? si si acabo perro mono ahi esta dale reinaldo sube no�s ah no eso intento no 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 ya no le quedaba nada venga pero si pasamos de ronda si asi a ver le sacamos quien esta? que el este? o que? No, pues bueno, pero qué asco da esto, ah, Dios ¿Cómo sale en todo eso? No, yo agarre el max, agarre el max, aquí abajo Vamos, vamos chicos, vamos O sea, hay que tratar de no fallar el parkour, man Nadie Bueno, 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 estamos bien, estamos bien, estamos bien A ver Ok, 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 ok El problema son los puntos, ¿no? Segunda Uf, ¿qué tal, Cap? Un saludo, un saludo para ti ¿Me apareciste a Reynaldo? No, ¿verdad? Mare, mare En la 12 En la 12 viene a pena, eh Sí, sí, ahí está el negatón, eh Matiardo, sí te leí, Matiardo, sí te leí, brother, tranquilo, sí te leí, hermano Sí leí tu mensaje, brody, regresa al directo y verás que sí te leí ¿Cuánto íbamos directo? ¿Cuatro horas? No, 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 ¿qué hablas? Dos horas Dos horas Dos horas y media, ponle Dos horas y cuarto Uff Saleme yo estoy contigo, Reynaldo No, valió, valió, valió Valió, pa Valió Nooo Uy, bebé Oh, a sobre, pero traté de comprar el M14, eh Ahí el negatón, se quedó parado el negatón, se quedó parado, se quedó parado Aprovechen, aprovechen Reynaldo, por favor, eh, te mato ¿Qué cosa? Ay Dios, ok, lo logró, vamos, vamos Vamos ¿Hay que subir mono? Vamos Espera, ¿subirá? ¿Cómo? No, 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 no Estaba muriéndome, estaba muriéndome Agarra ese desblo, no Dale, dale, buena, buena Lo maté, lo maté, lo maté A ver, por mí que se quedará abajo Está muy lejos No, 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 está muy lejos Voy para arriba, voy para arriba Ey, compraron ya todo el perk Y yo que munición, eh, yo que munición Sí, 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 sí Renaldo, me pega a mí Aprovecho, papá, que poncho Aprovecho, papá, que poncho, Renaldo, Renaldo No, está aquí, está bien, está aquí, está bien Ah, bueno Quinta, quiere estar ahí, ¿no? Quieren que abra o no Abre, abre, abre Ahí va, ahí va, ahí va Dale, muchachos Qué, Renaldo, te veo muy cagado, ¿qué pasa? Está muy bueno, bueno Está sin poder, bueno Corre Muy llorón, muy llorón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Concentración A ver Ojo, Winterswale Buena, 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 buena Todo de una Ok Uy, qué miedo Aprovecho, aprovecho Cuéren, cuéren, cuéren Siempre me pasa lo mismo Venga, vamos a la vez, capital Meo, no Nos vemos, Alejandra, cuídate Bye, bye ¿Hay furro entre nosotros? Sí, sí, sí Sí, men Pero algún día en Twitch eso lo podemos hablar Algún día yo quiero que alguien me explique ¿Quién fue el primer vato que se le ocurrió esa vaina de los furros y qué? Porque eso no existía antes, ¿sabes? No es como que en los años 50 había gente que decía No, quiero ser un furro O sea, ¿quién fue el vato que salió con esa perversión? Yo, yo, yo Dale, 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 dale Buena, buena, buena Y después otros lo tomaron O sea, yo quiero entender esa historia No, no habrá un video de historia No hay un documental en Netflix ¿Cómo se originó eso? Mejor no, Discovery Channel ¿Cómo se originó eso? ¿Quién fue el que habló de esa vaina? Ay, Dios Vamos Estaría bien que salga la 15 al megatón Para que lidiemos con dos cosas diferentes Aparte Sí Que sube el mono ¿Pilas? No, salga en la siguiente Ok El megatón siempre sale al principio ¿Qué quieres? ¿Max Samu o Insta Kill? Max Samu Munición, munición, munición Ahí Ahí, agarra el logaritmo Ahí está, buena, buena, buena Cuidadito, ¿eh? Ya se se cae uno ahí, allá Dios ¿Pero qué hacemos en la siguiente? Porque ya Mira, yo diría Joder, ya, este Insta Kill Sí, ¿verdad? Insta Kill, buena, buena, buena Sí, sí Casi agarro Perk No estoy Buena, buena, buena Se nos iba, ¿eh? Sí, sí ¿Qué se fue con Monch? No, pero está muy lejos, ¿no? Sí, sí Pero no lo agarra el mono Dejen que se haga el Insta Kill, Insta Kill Dejen que suba hasta arriba Que suba hasta arriba Que suba hasta arriba Dale Dale Buena, perfecto Perfecto Por favor, pasa de ronda Pasa de ronda rápido Manten rápido Estoy matando Tengo miedo Tengo mucho miedo Ya pasó de ronda Ay, el Panzers, men Estoy cerrado Con esa de suiza Estoy cerrado Tiene que nada Para acá Ay ¿Quién se cayó? Y el Panzer Cuidado Viene otro, viene otro Alá, y de los cheteados ¡Bad Panzer! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¿Qué críos? ¡Juso estaba recargando! ¡Juso estaba recargando! What the hell, man ¿Qué pasó, Javito? O sea, te juro que esta me puso de mala leche Pero no, 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 no ¡Pero se viste aquí! Sí, sí Pero es que se tardó demasiado en matar ¿Qué es esto? What the hell, man Es el segundo Panzer, man What the hell, man ¿Qué siempre tardó demasiado en llegar? Bueno, vamos a ver estrategia Dos adelante, dos atrás What the hell, man No, no No sirve Es que lo mejor es matarlo rápido Porque eso se pasa Eso más fuerte de fuertes ¡Mean! Le salieron dos del mismo tipo ¡Mean! ¡Vamos a entrar! ¿Qué pasó? ¡Que esto está muy difícil! ¡Ay! Eso es lo que pasó Está muy difícil ¡Ay! ¡Esta! ¡Ay! ¡Ve una, ve una, ve una! El doble tiro cuando sale ¡Qué rabia, loco! O sea, yo creo que estábamos bastante bien con los perks además, eh Sí, sí Bueno, menos Vigorush Están bastante defensivos todos Esa partida, te juro que me puso de mala leche, pero uff ¡Ey, ey, ey! ¡Curra, curra, curra! ¡Muere! ¡Ah! ¡Quita! ¡Quita! ¡Ay, Dios! ¡Ah, pero recarga, Chivo! ¿Cuándo vas a recargar? ¡Y me quito dinero! ¡Qué cerdo! ¡Sí, me quito dinero! ¡Hala! ¡Reinadlo! ¡Coño! ¡Ay! ¿Qué cerdo estos han sido un montón? ¡No, papus! ¿Por qué nos quedamos así? ¡No, papus! ¡Papus! ¡No, papus! Ya estoy perdiendo la fe, lo admito Estoy perdiendo la fe, muchachos Ya no lo estoy creyendo tan posible, cuidado ¡Uff! Y como de tres arriba, eh, min Se puede cuatro Loco, esto está... O sea, pero así ridículo es total, eh De dificultad Rarismo ridículo, eh ¡Guau! Lo peor es que nos mató las explosiones eléctricas del Panzer de arriba O sea, qué asco los Panzer, me Qué asco el Panzer es la vida que tienen ¡Dios! ¡Uff! Vamos, vamos, se puede ¡Uff! ¡Es la buena, es la buena! ¡Madres! O sea, yo creo que va a tocar revancha, eh Otro día, yo creo, eh O sea, porque es que no se va a poder, eh No se va a poder, main ¿Qué me...? Ah, bueno, bueno, bueno Yo pensé que era para Capunch Yo igual así, para no ver que te quitó el arma Es que, ay, da rabia porque como llegamos tan lejos ya Ah, men Pero mira, si esta vez llegamos los cuatro a la vecindad otra vez O sea, hay que tirar de caja, men Hay que sacar un arma que... Algún arma especial ahí, habrá algo Es que capaz que tiene armas especiales Sí, 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 sí La Ranger no le fue arma Y aparte hay armas armas muy buenas, eh Bueno, de mierda Sí, ¿no? Algo chévere, bro El Blunderboss o la Ranger sola no es por eso O sea, malo que Blunderboss ¿De verdad? Me maté con la granada Ay Protejan, 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 insta-kill, insta-kill Ay Te protejan Ay, tiene una granada Come on, me on Tiene una granada, protejan Abro, 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 abro Ok Sube Quita Bien Uff Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ya Ahora sí, ¿no? Por favor, que salga un buen perk Por favor A ver, a ver Por favor, chicos No tengo puntos, no tengo puntos Quítese El de 2000 Double tap Bien ¿Double tap? ¿En serio? Sí A ver, sí No, esta es la partida Esta es la partida, eh Esta es la última partida, sí o sí Definitivamente ¿Por qué? ¿Ya te vas? No, no Me refiero a eso del double tap Te mandaron a comer Un consejo para los monos de Ascension Ni idea, hermano Yo por eso no juego Ascension, bro Yo por eso juego el de Veracruz 3, nada más Va a sacar a Melos, Kabumi Los mato con Kabumi, ya O con el mod Con el mod Ahí quitan los monos Que eso es horrible Esos monos es lo peor que hay Te lo juro Horrible ¿Qué dices? Aquí ayudan para que nos salgan los págueros Qué piso con los págueros Ya perdí la motivación No me salen puntos No me salen puntos ¿Por qué no salen nada ahora? Queremos pack a punch Ahí, pico No Zombie cache ese Dale, dale, dale Dale, dale Bueno, bueno, bueno Ahí vamos Vengan alguien, vengan alguien Voy Dale, dale, dale Vayan, vayan, vayan El loco, loco, loco Pero la activa Ahí, eh Ya agarra a Kabumi No, dale, Rinaldo Dale Cuidado El loco Ahora, ahora Agárralo Bien Mío, 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 mío Ahí está Ya tenemos dos Ahí, padece Ya, 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 ya Yo aquí Mira el mío Bueno, double point ya Algo, ¿no? Es algo, es algo Se agradece Se firma Se firma Vamos Ese double tap, ese double tap Perfecto Bien Ese double tap No tiene que cambiar, eh La partida, Dios De una Ahora solo falta un Widow O algo defensivo Y ya, GG Un clopper también Por la ganada Dale, sacalo de aquí, Javito Javito, Javito Ahí está, bueno, bueno, bueno ¿Qué lo sacaste? Punto, punto dos El por dos, el por dos, el por dos Ahí está, buena, buena, buena Vámonos Bien Ahí está, poco a poco, ¿no? Poco a poco dominando la estrategia Vamos Me dice para mí, ¿no? Vamos 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 ¿Lo abrimos de una vez o no? No, no, no Hay que esperar al mangler Hay que esperar al mangler Ya falta poco para el mangler En la siguiente ronda ¿El mangler dónde es que sale exactamente, pues? Aquí, aquí Aquí sale un mangler Un spawn de mangler Y abajo Ya Perfecto, perfecto Ahí está, ahí está Lo matamos demasiado fácil ¿Qué es eso? Se nota el double tap Sí, se nota Fuera 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 ¿Alguien paca punch o munición? Munición Munición Yo diría Dos paca punch Agárralo Agárralo ¿Está? ¿Cómo, man? Cuidado, guiado, guiado No, no, no Esa fue Yo no voy para allá Hay mangler Cuidado Hay un mangler ahí Ahí, vámonos Vámonos arriba A dar bien Ahora sí viene uno ¿Vámonos ya? Munición, ¿no? Munición ¿O qué? Sí Cualquiera Bueno, bueno, bueno Ya abrí, ven Ya abrí para compensar lo que acabo de hacer No, Renaldo Hay un cabum o algo Fíjate, Renaldo Buena, buena, buena Ay, Renaldo, deja de caer No, no, es normal caerse Es parte de aprender Lo importante es superar las caídas Lo importante es superar, ¿no? Las caídas son parte de la vida, pa No te vengas abajo por eso No pasa absolutamente nada, ven ¿Por qué celebras Electric Cherry? Porque tenemos perda de ataque y defensivo a la vez Así que estamos bien Uy, cuidado, eh, cuidado Atac y defensivo Quita ataqueo Quita Que te pires Que te pires Recuerden que en 12 llega megatones Recuerden 12 megatones 12 megatones Ok, ok Oye, de punto, muchachos, está a 7500 Ok, ya Ahí está, ya salió Lo desplazamos Oye, pero una cosa Dejamos que se acerque Sí, 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 que se acerque para la munición Pero mantén el de la derecha, ¿no? El de la derecha, sí ¿Cuál era ya? El de la derecha, dijimos Espera Espera, el muslo que viene ahí, ¿qué le sacamos? ¿Cabumo o qué? Double point, double point, está bien Sí, 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 para subir rápido, subir rápido No, yo no tengo nada de punto, what? No, mía No sé, ¿qué dicen? Como gira, hermanos Vámonos ya Ahí, 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 vamos, 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 vamos What the fuck No, pesoné la ender de la W Viste, por eso les digo que pa' que coño juega con teclado Si ni se entera, no joda No mames No mames No mames No mames Es loco Quiero como que chique a su madre y se tiró así Se caí No Es que me tiró el mono, estaba saltando y me tiró el mono Ustedes no quieren pasar el mapa, admítalo, admítalo Invítalo lo que no quieren, digan, no, no quiero pasarlo, digan Oiga, Vito, ¿puedes abrir aquí, al menos, se ve a ver qué hay? Mirá PH de slider No, ay, justo me moví la sombra que no iba a agarrar el kaboom Gracias, Ervik Qué buena Ah, flopper, perfecto Por eso subimos Sí, sí, sí VHD Tengo lo que puedo, que todo se puede adoptar Tengo de pene A ver qué le sale Tienes puntos, Ervik Atraigo vino Sí, puntos sí tengo, puntos sí tengo Yo no Muérete, Ervik Sí Sí, me quedo morir y no se muere ¿Cuántas granadas están buenas o no? No, 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 sí, ok Sí, sí, sí Ok, ok, ok Este es mi flopper, eh, vamos Vamos, pila atrás, Gavito Pregale VHD Tranquilo, Gavito, estoy muy nervioso, Gavito Jejejeje Es un tiré del mojo Jejeje Ya dale, ya dale, Rinaldo, Rinaldo Rinaldo Tira una nada Buena, 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 buena Ya está Caboom, 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 Caboom ¡No! No podemos, no podemos Los dos se regresaron para agarrar Caboom Y no pudieron, no, no, no Ahí les va, les va otro mono, les va otro mono Es que vienen zombies, Rinaldo, sí, vienen zombies No me encerro el Ervik Me encerro el Ervik ¿Qué dices? Toma toda encerrada No, pero muévete, muévete Puede tirarse Vente, Rinaldo, Rinaldo, súbete, métete pa' acá Ah, bueno, no Corre Buena, 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 buena Voy a comprar Quick Bueno, muchachos, que Dios nos ampare ahora, corran Ay, dale a eso, un Caboom o lo que sea Chacapón chacaron, ¿no? Venga No sé, no sé Compre el M14, 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 M14 Caboom Eso, eso, insta kill, insta kill Vamos Claro, que acueste zombie, venga Vámonos, 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 vámonos Ay Ay Estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo Tengo miedo Estoy cagado, estoy cagado Vamos Y, ¿cuánto vale esa puerta? Diez mil, ¿no? Cariño Yo tengo la MPL ya Vamos, 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 vamos Qué estrés, qué estrés estos saltos, eh Sí, sí Mamita ¿Quién es hasta el final? ¿Quién es hasta el final? ¿Quién es hasta el final? Vamos, chicos Aquí está Flopper, recuerden Diez mil vale esa ¿Qué? ¿Qué toca? No, le dice, es que viene el Cabo, ¿no? Sí, así, sí Eh, gaming, hacemos esto gaming ¿Qué? Nos tiramos, que nos salgan los especiales Tendremos Flopper Claro, claro Y los matamos, los matamos de subida Pero es que, tú sabes, lo que si va a estar difícil es a cada rato estar subiendo, ¿no? Ven Sí No, pero ahora nada más para matar ellos y ya nos quedamos arriba Ahí me quedé sin munición, ¿y ahora? Uh-oh 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 Gaming, 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 gaming Me he quedado sin munición, chavalines Yo también Pero entonces hacemos eso, ¿no? Gaming ahí Irby, no tengo munición, eh Bien, y nos tiramos No tengo munición, Irby Yo tampoco ¡No tengo munición! ¡Ayuda! Pues voy rápido por la MPL, Gaming Voy Recarro, recarro, recarro Pero al menos estuviera para acá ponchada, ¿no? Jeje, recarro, recarro Apenas salgan los... eh... Que salgan bien los Panzer aquí arriba Ya nos tiramos Pero es que, o sea, de todas maneras, aunque nos tiremos Pero y para defendernos abajo Sin munición ¿Tienes munición? ¿Yo no, eh? Yo sí, yo sí, yo sí, sí Exacto, ahí abajo Mátelos, ¡mátelos rápido, míntelos rápido! Ya, ya, nos tiramos ya Eh... sí, 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 tienes Sí, ya, mentiró, mentiró, eché en su madre Ay... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, main! No, voy a morir, voy a morir No tengo munición Voy a morir ¡Ay, hijo de perra! ¡Recarga! ¡Recarga, perrito malvado! Logré matar al Megatón ahí arriba Bueno, 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 bueno ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Packapunch! ¡Packapunch! ¡Dale! InstaKill! ¡Bien! ¡Súbense! ¡Súbense! ¡Rápido, rápido! ¡Renaldo! ¡Renaldo! ¡Súbete! ¡Voy! ¡Hay que matar rápido al Panzer! ¡Sí! ¡Viene al Panzer! ¡Ataquenlo de lejos! ¡Tenemos instaKill! ¡Tenemos instaKill! ¡Chillaba! ¡Porque estos respawns aquí, men! ¡En la zona donde saltamos! ¡Exacto! ¡Un poquito creamy! ¡Mira el mono este! ¡Qué pedo! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ese respawn, qué feo! ¡Chicos! ¿Dónde está el Panzer? ¡Ahí arriba, ahí arriba! ¡No, no, no! ¡Ay, qué haces! ¡Mira el mono! ¡Ah, el señor Barriga! Si, el que tiene menos vida ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hijo de puta! ¡Ayuda, ayuda! ¡No! ¡Me tiré, me tiré! ¡Hala! ¡Qué asco el fuego, eh! ¡O sea, me tiré! ¡El fuego me sigue quitando vida, eh! ¡Hala! ¡Ya murió! ¡Ya estamos todos acá arriba! ¡Quieren que abra! ¡Quieren que abra! ¡Quieren que abra! Aguante, aguante que suba Carlitos, ¿no? ¡No, como quieran! ¡No se están! ¡Quieren por mí, eh! ¡Ah, puto zombie body block! ¡Si no yo me quedo abajo! ¡Me vale madre! ¡Vámonos contigo, Gaming! ¡Aprovecha para el... ¡Gamuno lo que salga! ¡No! ¡Entonces voy a abrir, eh, Javito! ¡Voy a abrir para ver si sale algo, eh! ¡Dale, Javito! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mucho miedo, wey! Ahorita hay que aprovechar... Hay que aprovechar lo que... La oportunidad que nos dio... ¡Venga, mono! ¡Ahí está! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Exámino, perfecto! ¡No, malo! ¡No! Tengo que... Tengo que llegar para abrir la siguiente puerta yo, ¿no? Sí, sí, para allá... ¿Dónde debe estar allá arriba? ¿Se escucha un poquito el control en el chat? ¿Se escucha, muchachos, verdad? Sí, creo que sí. ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! ¿Cuánto me falta para llegar? Ya, no quiero ni mirar. Ya, falta poco, falta poco, falta poco. Falta poco. Falta mucho, a ver, Rick. Ya, ya vas a ver ya, Renaldo, después de que pase la caseta. Fica nada. This is the rhythm of the night. All right. Llegué, llegué, llegué. ¡Oye! ¡Eso sí! ¡Abro ya, abro ya, abro ya! Sí, 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 sí. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! Uy. No mames. ¡No! Súbanse, los aider. ¡Corran, corran, corran! ¡Corran! ¡Muchachos, corran! ¡Abra, ac�, ac�, ac�! ¡Cobra, ac�, ac�! ¡Luuuan, abro, 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 abro! ¡Abran, abro, abro, abro! ¡VAMOS! ¡Luuuan, abro, abro! ¡Ok, ok, ok! ¡Okey! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡ ratio! Piren muchachos, piren. Pura mentada, ¿no? Pensé que no la contábamos, eh, te lo juro. El flopper como te cambia la partida, es increíble. Exacto. Dios. Casi ya no... ¡Ay, casi me mata, casi me mata! ¡Cuidado, Gamil! Casi me mataban ahí. Casi me mataban ahí. Aguanten, a ver, este... Pero lo que pasa es que ahorita para tirar de caja no tenemos el... No, nadie. Entonces... Lo que pueden hacer es apenas deshagan... Agarrar el arma. Y ya. Yo, a ver, yo puedo cambiar... Oye, Mangler, yo puedo cambiar la MPL, esa sí. Pero la otra... O sea, yo no tengo dos armas buenas, pues son la M14 y ya. Nada. Yo no, yo no tengo, eh. Yo nada más la M14 y la escopeta. Yo también. Y que por cierto, ahí sí sale una... Mira, había otro Mangler, qué pesadilla. Están al fondo, ahí atorados. Que se queden ahí mejor. Uy. Cuidado, cuidado. Lo que hay que ahí te vienen justo en la edad. Ahí sí. Ya, me mataron al fondo. Creo que quieren matar a los Mangler, ya. Shit. Ventanas, ventanas, ventanas. Ok. Cuídense, 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 cuídense. Me matan. Si no, metanse aquí atrás donde estoy yo, eh. Si, si, los van a correrla. Sí, sí, sí. La escopeta no vale la pena. ¿Esta es cuál? La Azteca. Eh, Megatón. Ay, ay, ay. Megatón para sacarle munición, eh. Sí, 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 sí. Atrás, atrás. ¿Qué? Se me matan ahí. ¿Y el Megatón? Ahí está. Buena, buena, buena. Me matan, me matan, me matan. Ya va para atrás, ¿verdad? Agarra ese este kill. Bueno, bueno, bueno. Chicos, abro ya o no? No. Pues aprovechamos cuando diste a kill, ¿no? Para tirar el caja rápido. Dale. Vale, 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 vale. Sí, vamos, ya, vamos, vamos. Voy, 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 voy. Yo agarro lo que sea, me vale madre, eh. Tiren, 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 tiren. Gaby, si solo las ranillas te la quedas. Dale. Esa mejor hace un buenísimo. Lo que sea, lo que sea. Oh, el escorpión, what? Deja el disparo cargado, Gaby. Deja el disparo cargado, Gaby. Deja el disparo cargado. Tiren, 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 tiren. Lanzan monos, Gaby. Lanzan monos. Tiren, tiren. Sigue tirando, sigue tirando, sigue tirando. Que hace el ataque cargado este, pues? Eh, 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 no, no, no. Pero dejalo en el piso, que me dejaron en el piso para que estén matando zombis poco a poco. Aquí, ya, ya, ya. Echaré el monos, eh. Ok. Ok. Balista, ¿qué es esto? Sigan, sigan, sigan. Dame, 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 dame. Mira que ya nos vayamos, eh. Ya va, ahí si no me podas. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos ya? Ya se acabó todo, ya, nos están recolgando mucho. Muchachitos. Rápido. Como tiene, como tiene. Fica out. Ultima ya, lo que salga, ok? Ya, fuga, fuga. Fue ese, fue ese, fue ese. Me piro, me piro. No podemos irnos ya, no podemos irnos, ya. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Juer, Juer, Juer. Juer, Juer. Juer, Juer. Juer, Juer. Madre. Juer, Juer. Juer, Juer. Juer, Juer. Juer, Juer. Voy a abrir, eh, abro, 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 abro. Juer, abrí, 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 abrí. Dale, dale, dale. Vámonos. Suban, 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 suban. Go, go. Ok, entonces el escorpión este, claro, para abrir. Si hay paca punch, me lo dejan, ¿no? Para mejorar la de esos rayos en esto. Ahí, sí, puso salió acá. Dos y dos, yo me voy a la derecha, yo me voy a la derecha. Nada más. Estoy tratando... Está raro, está raro el... Ay, cabrón. El efecto, ¿no? Y puntos dos veces. Ok, esto lo vamos a comprar por si acaso vemos la caja otra vez. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así a mí. A ver. Ok, gracias. Bien, bien, bien. La siguiente recuerda que estaba Flopper allá, así que canopé no compran para tener puntos. ¿Cómo que es Flopper? ¿Cómo que es Flopper? Digo Flopper, PPSH, perdón. ¿Y yo qué hago? Yo no, ¿verdad? Ah, bueno, pero por ejemplo, Mjorkic no ha tocado, sino ya qué coño. Gabito, esos monos, por favor, de momento de urgencia, eh. O sea, no a lo... a lo loco. Nada. Dos y dos, dos y dos. Madres, madre. Yo soy la derecha, yo soy la derecha, yo soy la derecha. Izquierda. Estoy a la derecha, ahí. A ver, si necesitan ayuda, diga. Porque es que por aquí a la derecha no están viniendo mucho, eh. Da el machine. Se nos ve con ellos, Jimmy. Ah, no, ya tiene el machine, no olvídalo. Ok. Granaditas igual. Están dando, Gabito. Vamos, vamos. ¿Qué es eso, Pacapuche? Pacapuche, Pacapuche. Aguanta, la mejoro yo, la mía. Dale, dale, dale. Ahí está, la Scorpio. Buena, buena. Sí, pero no hace la orbe, Ervik. Mira. Ah, no, a veces sí, a veces no, man. Ahí está, ahí está, ahí está. Oye, y es la primera vez que veo a la... esa vaina aquí en Customs. La Scorpio, mía. No, que ya estaba en otro Customs, pero no recuerdo cuál. Pero sí, ya está. Yo no lo había visto. Está buggeado, dicen. Sí, sí. Cuidado porque el Megatron sale atrás, eh. Si es que sale, sale atrás. Ok. O sea, en la 22 podría venir. No, la 20... No, la 24... Sí, la 22 puede salir. 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 Cuidado, muchachos. Cuidado. Te faltaría un Speed Call y ya estamos finos todos. Exacto. Y no hay Widow Swank, no? Sí, 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 pero es aleatorio. Sí, sí. Ahí, Carpinterito. Que sale, que sale, que sale. Que sale, que sale. Insta, que, insta, que. Ok. Que salga después el par del D-15. Sí, mira la granada. Bien, bien, bien. Vamos. Vamos, chicos. Recuerden reventar ese botón de likes. Ojo, 1400 likes. No, ya lo reventaron, eh. Ya lo reventaron. Me consta que ya lo revent... ¡Maxamo! ¡Munición, munición, munición! ¡Gas en todo! ¡Gas en todo! ¡Molo, Gabito! Agarro, agarro, agarro. ¡Tres, dos, uno! Porque si no desaparece. Ahí está ahí. Sí, por si acaso, ¿verdad? Por si acaso. Ya sé que después... Papelón. La otra vez lo guardamos. Lo queremos guardar y nada. Papelón, después. Papelón. Pues abrimos una vez, ¿no? Para tener la VPSH ahí. Dale, como quieras. Para tener la VPSH. ¡Vegatón! 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 EHHHH! Chicos... El ataque... El ataque es cargador. El ataque es cargador. ¡Chicos, Megatón! Tiremonos, tirémonos. Tiremonos. Ahí cae uno, ahí cae uno, ahí cae. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. De chile, este... Escuche Mangler, eh. Ábrame, ¿no? Abrame, abré la puerta. Vamonos ya, ya, abren, abrame. Vamonos ya. Sí, pero abrí, abrí. Ah bueno, da igual, ¿no? Sube, subí, subí, subí. Da igual, da igual. No, pero no sirve la caja, Javito No, no se puede pasar acá Ah, aquí está, aquí está, aquí está Ah, sí, sí, ya la caja está arreglada, sí está arreglada Perfecto Tiren, tiren Tiren, 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 rápido, rápido, tiren, tiren, tiren ¡Al delante! Está vivo Roche, eh ¡Tengo miedo! Déjame tirar, déjame tirar, déjame tirar Vamos, chicos ¡No, se fue, se fue, se fue! ¡Ya! ¡Guau, qué rápido! Sí, sí Esa liquidación no es ganar ¡Oh, my God, guys! Voy a comprar el Per, voy a comprar el Per, cuidado, Game Dale Está bueno Oye, pero la caja, por ejemplo, en la primera torre no puede salir, ¿o sí? No, ahí sí, no hay ninguna, está aún ahí Ok, ok, ok Siempre sale el... ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¿Qué pasa, qué pasa? Te venió Reinaldo Sí, 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 sí Sí, ya, gracias, gracias Están muy pegados todos Dos y docenas Ya, ya, me quedé dos, me quedé dos, eh Acá, estoy acá ¡Ay, guys! Cuidado ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es que tal, Christian, cancito, un saludo para ti ¿En qué mapa debutaron las granadas estas de flop? Pero no me acuerdo Un custom random, supongo Ah, sí Ah, sí, difícil saber los canados debutaron Sí, no Debutaron Vamos ¡Vamos! Me va, me va, me va, me va A ver, ¿qué es lo que tenemos que...? ¿Cuánto es que costaba la puerta recién? Igual 16.000, ¿no? Exacto Sí Y también la del Picker Rick Igual Recuerden que en esta o en la otra No, creo que en la otra va a salir Pancel Cuidado Pacapunch, ven, pacapunch Pacapunch, pacapunch ¿Alguien tiene un mapa para pacapunchar? ¿Quién lo quiere? Voy, voy, voy Mejor tiro más Sí, Gabito Se fue, se fue, se fue, se fue Ah, qué rápido Bueno, punto dobles y carpintero salieron Qué rápido se van, ¿no? Sí, sí, no sé por qué Ahí sí, no sé por qué se van ¡Ah, bugueo! Entra la siguiente ronda Yo creo que... Ay, Dios Arregla, arregla, arregla Arregla, arregla No, cuidado, Gabinete, cuidado Zombie cash Ahí te dio al punto es al menos Ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Ay Aguanten nada más con la propicia ¿Qué hacemos? Tengo miedo Tengo mucho miedo Daron las granaditas también Tiren todo eso No pierdan nada, muchachos Todo sirve Dos en dos Go ¿Abrimos una vez o no? Siguiente ronda Siguiente ronda, ok O sea, matamos panzer y subimos Ah, viene panzer ahorita 24, 24 Oh Oh, oh A ver si no sale el... El otro, eh Pero ya tenemos los dos perks de ataque, eh Así que podemos ocultar fácil ¿Qué hablas? Vale, le heces al mono ahí Lo vuelvo a ver, eh, Javito Va El panzer va a combar al mono o no? O solo para distraer a los zombies No, para distraer a los zombies Ya, ya Erwin, ¿qué cupita estás usando, ratón? La... La que estaba allá abajo Que estaba en, eh... Está ahí con... Eso, me salió para que apunche Así que por eso la agarro Cuidado, cuidado, ahí va a salir Ahí va a salir, ahí va a salir A ver, todos Que hay que ir, ahí, que ir ¡Maximo, Maximo, Maximo, Maximo! ¡Gárralo! Munición, 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 munición Ahí está Un mono de mierda Por si se va, porque es que... No, ya sé que se nos vaya después, men Sí, 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 sí Pero no... Salió, 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 salió Salió, 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 salió Agrega la multa ¡Vamos! Y tabón, perfecto, perfecto ¡Ay, qué perro! ¡No se murió! ¡No! ¡Ah, qué es eso, no se murió! ¡Ya, va, 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 va! ¡Y me metió un trancazo, loco! ¡Me metió un trancazo, y me metió un tate quieto! ¡Ya, ahora sí! ¡Abro, abro, abro! ¡Ya, vamos, 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 vamos! ¡Ya, ya, vamos, 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 vamos! ¡Madris! 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 Caiga, caiga, caiga ¡Es piccola, bien, bien, bien! ¡Es piccola, es piccola, rápido, rápido! ¡Vamos! 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 Me quedo derecha, igual me quedo derecha, perfecto! ¡Bienvenido, David! No te preocupes, no pasa nada, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Dónde va? ¡Vamos, chicos! ¡Y, es más! Y, es más, este, yo, por ejemplo, esta siguiente puerta la puedo abrir, eh, también No, pero... ¡Ah, no, sí! Todo normal en la siguiente ¡Se cae aquí! ¡No, verdad! No No Abajo En el piso arriba O abajo ¡Oh, my God! Pues si quieren abrir... ¿Qué tal que vi? Hay que juntar puntos Sí, sí No, pero todavía no... Todavía no... Todavía no toca, eh, recuerden, todavía no toca ir para la... Raccoon todavía no toca ¡Ah, bueno! ¡Salta la foto, Derby! Recuerde... Recuerda, eh... Recuerda, Reinaldo, que se ve ahí en la... Cuando entramos, se ve la estructura pegada De hecho, gasta en munición, ya, para subir... A Psicopatónico en todos ¡Mande! ¿Voy a subir, maldado? Ya abrí, ya abrí... Me vale madre, ya abrí No, 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 no... Yo... ¡Guau! ¡Qué súper referencia, Ben! What the fuck No se entera, eh... ¡Qué locura, Ben! Igual dime que no puedas combate el perguemín Porque también sirve para matar a los... Pase con la explosión ¿A poco? Pero ya... Pero ya que no están en el piso Porque canopena está en la parecina y si no... No sirve Ok, ok... Un poquito de epilepsia nos va a dar, eso sí, ¿no? Eso sí, Nick Y... Está aquí... Ah, bien, está aquí, está aquí... Buena, 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 buena Les dures Les dures, muchachos Un está aquí, otro está aquí No lo aguanto Vamos, vamos No, no, agárralo porque se va No tanto, no tanto A ver... Ojo, double points Ahí está A ver, yo por eso me la hice abriendo las dos puertas Para que tuvieran platico ustedes, eh... Pobre, no estamos ya Es que lo que quiero es tratar de... De la del Pickles Pasarla rápido De una Y lo que te espera, Game De una No seas malo, no seas malo Jeje Ay, qué miedo Ay ¿Abrimos a la siguiente una vez, o no? Como ven ¿Qué dicen ustedes? Mira, yo voy a abrir una vez Yo creo que sí, para la arma, la arma... Chorri, 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 chorri Vamos, Game, vamos, vamos Se nino uno Qué choto, voy a agredir Hey, manglers Cuidado Lo bueno es que aquí el mangler no nos puede hacer nada Eterior Bien Con la compra, no... Con la compra, nos... En la baja Eteria Bien jajaja vamos vamos jimmy te amo hazme un bebe no miss no 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 peace no peace ya en la siguiente es racon city si 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 entonces como nos ponemos de acuerdo oye la munición de mi M14 se va a empezar a escasear ah pero Erwin me corre al doble si si no pero ahorita que lleguemos ahi eh pues si quieren vamos de una vez aprovecha que no es al megaton dale 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 o esperamos al megaton tu dices guiame tu dices el megaton viene a la 26 no no se según yo si creo que si eh creo que si bueno esperamos ya a la 26 pues no joda gaste toda la munición de la tono si la comprado yo te tengo la escopeta no tengo que hacer munición así que cautela I need to get some ammunition no tampoco jeje no bien me quemé todo es que ahora si quisieran miolki la verdad no ha salido no ha salido que raro debe estallar la torre pepinillo ah pero en ese camino a de resident evil hay algún perk por ahí si no no perdimos la munición ah mira munición 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 ahí está ahí está ahí está pero eso fue por el ataque de doble para capucho que lo mandamos al si 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 al nether abran 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 no abran bueno si ya abro 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 ustedes abran el racoon abro 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 voy 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 pero quítensela ayy abrí abrí ok 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 yo abro esta de nadie me dale madre 16.000 no no me alcanza ya 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 suban 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 vamos equipo aquí está el game mira que belleza 17.000 17.000 abro de una abro de una abrí de una ya vamos vamonos 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 dale chicos vayan 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 que es esto que es este pere que es este pere para cubrirse rapido ah si 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 ayude 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 rapido rapido cuidado cuidado muchachos bueno jabeto bueno bueno ahí se cacho no no tiene que tiene que darlo aquí eh gaming ten cuidado no ustedes en el medio porque ahí salen los megatones eh bueno ahorita todavía faltan ya no sale megatón por lo mismo pero pero como que F la pieza de Ragnarok no eric si ah si cierto aprovechemos rapido que aprovechemos que aprovechemos vente conmigo jabeto ven conmigo jabeto como que ven conmigo jabeto ay tengo miedo yo no me a bajar eh mas abajo mas abajo mas abajo tengo miedo con cuidado con cuidado mas se van a caer como el ahi esta agar una agar una solo falta otra hay solo falta otra otra pieza y donde se arma no me da que en la mesa de atras la lotus arriba 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 la mesa de atras no se va a mostrar mal los gaming jajajajajaja ahi falta otra pieza ahi falta otra pieza no se donde se esta arriba seguro esta arriba al lado de la ultima perk cuanto cuesta esta cuanto cuesta 18 mil madres tengo miedo de que venga un megatón y todo sera verga no 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 porque lo reventamos de una no si si pero que no nos pegue de todo eso bien osea al pasar de ronda nada mas pila no exacto ay las copetasLaughter eso me lo avanza ok yo voy a terminare apagando la puerta calma calma QUESTION noollollollollollolloller si que el cosine que tal napito vayono ya vai abrir va more a falta una mas ah ladyz faz la otra ¿Cuánto cuesta la otra? 19.000 Abro apenas pueda Ok, ya, ya Uy, 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 uy Ay, 6, 6, 6, 6, 7, venga, venga ¡Ay, pinche zombie! ¿Y la pieza que dijeron? ¿Dónde suele salir? Agarra la pieza, agarra la pieza, agarra la pieza Ya nada más hay que armar y ya Ok, ok, ok Erwin, supongo que se vas a usarla ¿No? ¿Las rayteros sí son para todo o no? Sí, sí, sí Cuidado, pasamos de ronda. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué hizo? ¡No, desperté! Ah, ya qué. Era para agarrar el arma de aquí. Pero ¿y cuál es la chikom, no? Para que ponche, cualquier cosa para que ponche sirve ahorita. Ah, no. Cuidado, vilan, vilan, vilan. No estén solo con la caja, por favor. No, no, no. Agarre su arma. ¡No, no puedo sesionarnos! ¡No, carpintero! ¡Qué rata! Ya no hay más power, ya no hay más power. Chico, abro ya, ya tengo para abrir, eh. Abro. Buena, buena. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, sí, sí. Hay que armar a la Ragnaros, hay que armar a la Ragnaros rápido. Ok, 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 ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No, no te voy a hacer tirar desde arriba de la torre, porque tiene zona de muerte. No te puedes tirar, no te puedes tirar para acá. O sea, subimos aquí y ya, ahí no quedamos. ¿Cómo es la vaina? De buena. O sea, solo hay que ir para arriba y ya, pues dicen. Exacto, exacto. Pero aguanta, el precio de las puertas se acumula. Con toda la ley. ¡Hola! Oye, necesito más Samu, eh, ya estoy frito. Sí, yo también, eh. Oh. Eh, la Ragnaros, ¿ya agarraron la Ragnaros? Sí, 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 sí. Úsela, aquí en la Úsela. No veo nada. No veo nada. No veo nada munición, eh. 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 Ay. Bueno, bueno, bueno. Qué miedo. Tengo que pasar así de ronda, sí o sí. No me digas que también está la de Minecraft, eh. No mames. Sí, de aquí se ve, men. No mames. Oye, pero qué bonita se ve la del gaming aquí, eh. Oye, ¿otro que usa Ragnaros o qué? Edición HD, edición HD. Sí, 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 edición HD logo, ¿no? Sí, sí, sí. Chicos, la munición nos va a joder, eh. No te lo puedo creer. Sí, 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 claro. No tengo más tu ropa. Quiero llorar. Quiero llorar. Quiero llorar. Aquí puse la Ragnaros, aquí puse la Ragnaros, eh. ¿Tú qué no me dejas? ¿Qué hacemos? No veo nada, no veo nada. Que hay. Ese es, se quita eso de campera, aquí es el de si abren la puerta, eh. Así que ahí lo pincan. Sí. Ya pasamos de ronda, pasamos de ronda. Ya pasamos de ronda, pasamos de ronda. Urgente Playman. No te lo puedo creer que no va a salir nada, eh. No te lo puedo creer. Abra la puerta por dos. Pero es que no, marico, estamos fritos, eh. ¡La munición, perro! ¡Ya, wey! Yo me imagino, de repente me va más fluido el juego. No sé. Más o menos. O sea, si salió, que salió. ¡Cubre, cubre! Ah, sí, cubre, cubre. ¡No, pobre, munición! ¡Venga para acá, venga conmigo, venga conmigo, venga conmigo! ¡Por favor! ¡No tengo nada! ¡Nada, men! ¿Y si no compran munición abajo? ¿Pero de qué? ¿Del arma la chikom? De lo que sea, pero si quieren apoyen esa cosa todavía la de la machine. Dale, dale, entonces, vamos a comprar algo ya, ¿qué más? Ervik, Ervik. ¡Vayan, vayan, 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 vayan! ¡Se ruego! ¡Brotea! ¡Ay! ¡Ya se me acabó, ya se me acabó, se me acabó, se me acabó! Ok, tenemos una chikom con tres balas. Me acabó en T-Brack. Recuerden deslizarse, recuerden deslizarse. Ya, cubo, cubo con Ragnarokz. Dale, dale de Reynaldo. Buena, 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 ven. Estoy tratando de que se cargue la Ragnarokz. Con el deslizado se arcaron rápido. Ok. Chicos, no podemos abrir todavía, ¿eh? Es que tengo paso de ronda, porque ya salieron todos los favoritos aquí. Ah, ya salieron todos los de ronda, dice. La puse aquí, la puse aquí, la puse aquí, la puse aquí. Buena, 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 buena. Yo que si la Ronda 2 se ha estallado muertísimo. Ok, si no abrimos todo de golpe, ¿no? Allá arriba y ya lo que podamos, agarrar armas de ahí. ¿O qué dices? Pero es que depende, porque ¿qué arma hay, pues? Recuerda que no te puedes ir al E-Gaming, no te puedes ir. Entonces, ¿de qué va a ser V, no? Ese es el pedo. Ya se acabó, se acabó, se acabó. No, pero es que ¿qué vamos a hacer, Reinaldo? Ustedes se me cargaron. Reinaldo, es que es inteligente, men. O sea, ¿qué vamos a hacer? No lo dispare, ahí está, ahí está, ahí está. Pero no, me digan que con eso se va a salir volando. Salió volando. ¡Ahhh! Salió volando. ¡Ahhh! 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 O sea, era loca ahorita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena, buena! ¡Dios! ¡Qué locura, pa! ¡Qué locura, hermano! ¡Vamos, nos amamos, nos amamos, nos amamos! ¡Siente todo, siente todo! ¡Rápido, rápido! ¡Tres! ¡Si no desaparece! ¡Tres, dos, uno! ¡Dios! ¡Qué sufrido, ven! ¡Por Dios! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué regatón bola! ¡Oh, sí, sí! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ¿y si hay más perks todavía por comprar? ¡Sí, obvio! ¡Gaming hay 30 perks! ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿y yo tengo lamento de la viuda o no? ¡Sí! ¡Yo creo que yo no lo compré, pa! ¡Si no se te ve en el ahí, es porque ya sí! ¡Ah, pues aquí, eh! ¡Lo puse aquí! O sea, no hay límite gaming, pero sí límite visual. Aguanta, eh, Gabito, ¿puedes tirar un mono para comprarlo? Es que no lo he comprado, güey, no sé por qué me apendeje y no lo compré. ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Sí, no, no lo había comprado, pa! ¡No, qué pasó ahí, pa! ¡Listo! ¡Qué pensé que estaba como repetido, entonces por eso no lo compré! ¿Quieren que hagamos algo y nos vamos directo a comprar lo máximo para arriba? Eso es lo que estaba pensando, ¿no? Pero mejor juntemos todo lo necesario ya. ¡Listo! ¡Sí, sí! ¡Uy! 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 ¡Cuidado! Hay que hacer la rateada. O sea, porque la torre de esta del gaming es la más troll, digamos. Porque, o sea, como no te puedes tirar, ¿no? Exacto. Por alguna razón, Bra quiso hacerlo así. ¡Jejeje! ¿Dónde están mis sprites? En el medio aquí no. ¿Ya les agarraste, no? ¿Ya les agarraste? Sí, sí, le agarré. Es que no lo había en el suelo. ¡Quita! ¡Ojo, cuidado! Ahí salen passer, a ver si salen passer. Si salen passer sería bueno. No, pero hay 32 servis. ¡Vamos! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Vamos! Ah, sí, sí, sí. Salen 32, sí, cierto, sí, cierto. Ahí se me acabaron. Se me acabaron ya las gravity. Ahí aprovecho y acabo un... ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¡Un cincuenta mil! ¡Ay, cabón! Cuarenta mil todos. ¡Ay, qué hace mentira! Voy a comprar munición. Vámonos, vámonos, vámonos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¡Qué cagado! ¡Quita, quita! ¡No puedo pasar! ¡Quita! ¡Bien! Eh, no sé. Es que ustedes saben cuánto cuestan las puertas, ¿no? ¿Cuánto no? Ale, que son muchos pisos, ¿no? Claro. Hay que abrir todos, así como el primero, que vaya a comprar todo lo que pueda, directamente. Pero todos tenemos plata, el de 25 mil, no, en todo caso el de 25 mil que habrá primero. Por eso, por eso, por eso. Sí, sí. Yo iré a subir como un mono, Gabito. ¿Tiro un mono? Yo digo que ya, yo digo que ya, eh. Sí, pero es que tire algo, que tire algo, Gabito, ¿no? Sí, pero es que tire algo, que tire algo, Gabito, ¿no? Dale, dale, Gabito. Tíralo y abre. Dale. ¡Vámonos, Ervik! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay! Lo sigo, 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 lo sigo. Caja. Lo sigo, lo sigo, lo sigo, lo sigo. ¡Vámonos, vámonos! ¡Abrí, abrí, 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 abrí! ¡Oh, Widows, ahí! ¡Ese quedó atrás, quedó atrás, quedó atrás, quedó atrás! ¡Vámonos, vámonos! ¡Reinaldo, Reinaldo! ¡Reinaldo, la caja, pendejo, se quedó con la caja, ¿no? ¡Aaah! El Toxic de la partida, ¿no? Sí. ¡Dale, abran! ¡Abran! ¡Abran, mierda! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, tres kills, no! ¡Es peor de los caballeros! Este es bueno para dinero, seis mil, a la verga. Ok, ya no tenemos favorito, ¿no? ¡Ay, lo compré! ¡Ay! ¡Acuchillen, al menos! ¡Acuchillen! No tienen que acuchillar a zombies, solo acuchilla allá, ¿eh? Yo me quedo a la izquierda, yo me quedo aquí a la izquierda. ¡Ay! ¡Vente conmigo, Kevin! ¡Vente conmigo, Kevin! ¡Vente conmigo! Ok, ok, ok. ¿Tú, tú, tú, tú con Reinalde ahí? Acuchillen, recuerden, acuchillen aunque no sea el zombie, da igual. Ya, ve, ya, con eso da al mono. Acá no costaba, acá no costaba, 24. Sí, 23, 23. No, 24, 24, Ben. ¿24? Sí. Sí, 24, 24. Me estoy forrando, eh, acuchillando y ya. Sí, sí, sí. ¡Ay! Tengo miedo. ¡Ay! Yo me compré el par de campeo, me valió madres. Sí, yo me compré todo. Yo me compré todo lo que estaba ahí. Yo no, yo no. ¡Vamos! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Corran, corran! ¡Que fue ese disparo! ¡Uy! ¡Hay manglers! ¡Cuidado, hay manglers, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Ya? ¡Dejo mis Spice acá! ¡El de 24, el de 24, el de 24! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre, abre! ¡A la madre! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Buena, buena, buena! Hubiéramos comprado el de la leche, pero vale madre, ¿no? Hay un poema. ¿Qué? ¡Da igual, da igual! ¡Venga, eh! ¡Te ayudo, Reinald, te ayudo! ¿Qué hay que hacer ahora, chicos? ¿Qué hay que hacer ahora? ¡Tiremoslo, tiremoslo! ¡El último de la casa! ¡Ve, ve, bote! ¡Su Spice rápido, Reinaldo! ¡Oh, mami! ¡Cando, cuesta, cando! ¡9500, 9500! ¡El de 9500! ¡9500! ¡¿9500 sobran?! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡O sale! ¡Ay! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Avote! ¡Copre! ¡Avote, acopre! ¡Avote, acopre! ¡Avote, acopre! ¡Pero yo no tengo ese dinero! ¡Yo no tengo ese dinero! ¡No soy yo! ¡¿Quién tiene?! ¡¿Quién tiene?! ¡Hijos de puta! ¡Rápido, rápido! ¡Mete, metete! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Rápido! ¡Listo, listo, listo! ¡Dios! ¡¿Qué es esto?! ¿Por qué estamos en Gaseyo ahora?! ¡Esta parte yo nunca la vi, eh! ¡No, maquito, capito! ¡Yo te estoy siguiendo, Reinaldo! ¡Chicles! ¡Es abajo, es abajo! ¡Es abajo, es abajo! ¡Es abajo, es abajo! ¡Pero no sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡Aquí donde estoy yo! ¡Aquí donde estoy yo! ¿Cuánto cuesta? ¡15.000! ¡Ah, pero con brujas no mames! Yo no tengo balas, eh. Yo tampoco tengo balas, eh. Y perdido Spice encima. ¿En serio no la fuese a buscar? ¡No puedo! ¡No tengo balas! ¡Muchísimas! ¡Pero tiene un mono, pues! Oye, ¿hay armado para comprar aquí o no? ¡No! Si le tiré mono, eh. ¡Déjalo, peor! ¡Chico! ¿Hay arma para comprar aquí o no? ¡Mmm! ¡Manifístate! ¡No! ¡Sí, no! ¡No! ¡No recuerdo aquí! ¡No, no! ¡La bruja! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado atrás! Recuerden lo de acuchillar, man. Eh... ¿Le fusionó el perk del deshace? A ver... ¡Sí, sí, sí! ¿A mí se mejoró el fusionar? No sé... ¡Ahhh! Creo que ya lo quemé. ¡No! El de 14... ¡A quien pueda! ¡Que habla! ¡14.000! ¡Por favor! No te lo puedo creer. Nomás queda sin munición, eh. Yo ya me quedé sin... ¡Sí! ¡Yo estoy acuchillando como enfermo y deslizando! ¡Ya faltan puntos! ¡Ya faltan puntos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, bruja! ¡No me quites puntos! ¿Cuánto quita la bruja perrita esta? ¡500, 500, 500! ¡Ah, bueno! Me quedé sin... Sin espacios. Y sin balas, sin nada. ¡Ay! ¿Cuándo dijimos que costaba? ¿Cuándo dijimos que costaba? ¡Cuándo dijimos que costaba? ¡Cuánto, bruja! ¡Aguanta, bruja! ¡Aguanta, bruja! ¡Aguanta, bruja! ¡Aguanta, bruja! ¡Espera! ¿Vale la pena abrir ahorita sin casi dinero? Pero es que... Es que... Es que las bujas están aquí... ¡Nos están tirando puntos! ¡Ah, bueno! Sí, 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 también. ¡Claro, claro! ¡Ya, 15 mil! ¡Abro, bro, bro! ¡Abrí, abrí, 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 abrí! ¡Abrí, abrí, abrí, abrí! ¡Mycrash! ¡No mames! ¡Insta kill, insta kill, insta kill game! ¡Uy! ¡Ay! ¡Uf! ¡Mamita, loco! ¡Mira, no! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡No, no, 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 eh! ¡No puede ser, eh! ¡No puede ser, eh! ¡Hay arma, hay arma! ¡Hay arma! ¡No hay arma! ¡BRA! ¿Qué hiciste aquí? ¡BRA! ¡Ni un arma hay acá! ¡El 10 mil, 10 mil! ¡El 10 mil! ¡Abro, abro, abro! ¡Quítese, quítese, quítese! ¡Abrí, abrí, abrí, abrí! ¡Chicos, pero... O sea, el de la tortuga, no hay nada! ¡Aquí hay un arma! ¡Aquí hay una! 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 ¡Galil, Galil, Galil! ¡Chicos, a ver, a ver! ¡Hay que atrincherarnos de algún lado todos, ¿no? ¡Vente, vente! ¡Aquí se quedó allá! Quien se quedó ya, quien se quedó solo, quien se quedó solo GAMING 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 Te voy para allá Buena, buena, buena ¿Cuántas? Chicos, que locura esto, que locura esto ¿Cuánto vale? 15.000 Tengo vuelo en el perro de boxeo, ¿no? Sí, yo sé Yo no lo compré porque me da miedo, ven A mi se me buguea, bro Yo no lo compré porque ya no tenía peta Ey, ¿quién está ya solo? ¿Quién es ese? Reynaldo está solo, ¿por qué? El Reynaldo, siempre Me escante Ah, me hizo comprar, me hizo comprar Es el Jay Se buguen los dos acá Gata a todos los zombies A ver, aprovecha, aprovecha, no digas Nash Calla Quienes subir, vamos Ya nos va a reportar, ya nos va a reportar Sí, sí, se va a reportar el de Rickman Reportado Ay Dios Vámonos, vámonos ya, vámonos ya Y ya abrió, ya abrió Ya abrió, ya abrió ¿Y este perro? Se puede acuchillar Ah, tactiquila Ah, tactiquila, tactiquila ¿Y qué hace? Eh, nos ayuda con la munición, nos ayuda con la munición Veinte mil Veinte mil Veinte mil, pa Hala Hala Y sin munición Acuérdense de acuchillar, eh, cuando disparan Pues tenemos que ir abajo, eh, por munición A los zombies estos huyados Eh, necesitan munición para agarrar a Ragnaros y les ayudo a comprar munición ¿Vamos todos o qué? Eh, ustedes me dicen, ustedes me dicen Ah, me ha gatado, me ha gatado con munición, me ha gatado Verga No, no usen, no usen en Gravity Stacks No, no usen Ragnaros No, ya ¿Qué pasó? Yo no usé nada ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Nadie usó? Nadie usó nada, ¿no? No, nadie No, no Yo no tengo Ragnaros, parciales Eh, eh ¡Pueden ser! Blackpitch or shit Hay que tirarnos algo, ¿no? Uy, buenísima Buenísima Ay Loco, a ver Ay Buenísima, buenísima Buenísima ¡JURGE! ¿Qué crees por la delación, hermano? ¡Otro Maxamo! ¡Gracias todo! ¡Gracias todo! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Gracias todo! Agaren, agaren si no se va Agaren si no se va ¡Gracias todo! Ya casi pa' abrir Ya casi tengo pa' abrir Ya casi 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 Bueno, 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 bueno Chicos, ¿abro ya? No puede ser, sí, sí, sí De una vez bien De una vez, de una vez Abre, 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 abre Abre, abre, abre Perfecto, perfecto Ehhh Este zombie boom ya lo teníamos ¿O no? ¿Cuándo queda? ¡Sólo queda una más! ¡Sólo queda una más! ¡Vamos! No me alcanza ese perk No me alcanza ¿Cuánto vale? Dos quinientos Veinticinco mil, veinticinco mil De una, de una, de una, de una Ya queda, 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 queda ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya estamos en el final! ¡Carlito! Ya, 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 ya Final, final, gaming ¡Vamos! Final, final ¡Vamos! 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 Se pasó de caer, por favor. Mamita. Cuidado que sí se pueden caer, hay una zona acá. Sí, hay un huequito ahí posible, cuidado. No, no te caes, ahí no te caes. ¿Cómo que no? Miren, 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 miren. Míralo. Este ya lo he visto antes, ya lo he visto antes, parece. Fix your shit back. Loco loco, no puede ser. Y a la primera, pa. ¿Niste por munición alguien viene conmigo para la galicia? No seas malo, no seas malo. Ya, nos quedamos acá ya, no piso bajar. Erwin, no nos vayas, no nos quieres condicionar la partida, ¿no? No, Erwin. Deslízate ya, deslízate ya, ven. ¡Dalter, me voy! Buenita noche, cáncer. ¡Dalter, gracias por el apoyo, eh! Muchísimas, muchísimas gracias. Buenita noche, igual para ti. ¡Le faltó poco, chicos! ¿Pero se están quedando bugeados, será, o qué? Pero si... No será un pers. Mira esto, game. ¿Qué? Ahí está, el doble salto. Ah, pero yo no tengo ese perk, meh, yo no lo compré. Yo tampoco. Rayos. En el ator del Gaming Channel, ¿no? ¡Aquí! Ah, no, sí, el Gaming Channel, exacto, exacto, el ator del Gaming Channel. Ah, ni lo vi. No lo voy a comprar. Ya, GG. Y los zombies, y los zombies. Los zombies se están buggeando, ¿no? Mira, aquí están, ve. Bueno, nos vamos abajo, ¿no? Nos vamos abajo porque llegan más rápido los zombies. Ah, aquí buggeados, ve. Está buggeado. Está buggeado. Yo voy por munición, ahí se ven. Qué pesado para la munición de la Galilesia, ¿eh? Mira, se muere el Erwin, me cago en la cara. Si muere, el hijo creo que se puede. Sí. Todos reímos, Gaming. Lo dejamos ahí. Vamos. Vamos. Edgar, chúpala, chúpala. No quiero arruinar el momento de Gloria, Edgar, ahí, claro. 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 No, Edgar, claro, claro. Quiero arruinar el momento de él. Y que ya duerman si viene Coppel. No, 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 no. No, no, no va a arruinar el momento de Gloria, no. Estás equivocado. Estás equivocado. Vamos. 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 No, ¿y qué es lo que me decías, Arenal? Lo que me decías tú. ¿Vamos? Ay, 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 tranquilo. Falta poquito. Vamos. Estamos abajo todavía. El de 30 mil. Mañana me levanto a 5 de la mañana y eso, ¿por qué, por qué? Loco, ¿no saben la sensación de haber pasado esta torre tan pelúa? Qué buena, loco. Qué buena. Y la parte cuando sufrimos que es de la munición en la del Gaming Channel, Dios. ¿Cómo subimos ahí? No sé. Uff. Con puro deslizarse, nada más. Hay que daría perfecto el meme de Señor, me has mirado los ojos. Sí, ah. Qué locura. Qué bueno. No sale nada, ¿verdad? No sale nada. Ah, mira, esto fue lo que salió. Qué mantequilla. Qué mantequillita. No cae Black World Premiere. Madre de niu niu. ¿Vamos? ¿Bajó? Nice. Sí. Buena. Hasta convirtió toda vaina ya. Qué buena, Mindy, ¿verdad? Qué buena. Te juro que después de que peleamos la que llegamos Leo, no pensé que lo fuéramos a pasar hoy, eh. Dije, nada, imposible ya, dije. Exacto. No, pa. Es que todo depende de los tres de ese cuenta gaming. Mira, ¿cuál fue el primer per que nos dio? Doble tiro, ya con eso la partida. Sí. Pero a ver, una cosa. ¿Cómo hizo para que no petara este mapa con tanta vaina, pues? De hecho gaming, ya con esto que estamos probando un montón, ya sabemos por qué peta la torre original esta de Minecraft. ¿Brutus o qué? Exacto. Ya, ahora ya no va a coger. ¿Y quién lo que hace el Brutus? Pues pobrecito, men. Pobrecito el Brutus. No, ni idea. O sea, sí va a cambiar el Brutus. Pobrecito. Pero lo va a cambiar por el otro, que bloquea perks. Ah. Sí, eso era lo que hacía. Lo malo sería la torre de Chao, porque ya no puede usar el modelo. Claro. No, sí lo puede usar el modelo de Don Ramón. La cosa es que el Brutus será el otro. Ah, bueno ya. Bien, güey. Ya estamos a nada, vamos. El de 44.000, vamos. El Erving de BC, ¿no? Yo soy, yo soy, yo soy. Erving a cuchilla y mata Dios. Es lo que hago, Renaldo, es lo que hago. Sí, mira 48.000 en un segundo ya. Vamos. 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 Ah, Gaming, eh. En verdad te refiero a ese PR. Le puso más caro encima. ¿Y por qué puso ese apoticón ahí raro ahí arriba, pues? ¿O qué es, pues? ¿Cuál? A ver. Esos apoticones raro ahí arriba, qué miedo. ¿Cuál es, apoticones? ¿Cuál es, apoticones? Es un apoticón, ¿no? Ah, sí, es para futuro, Gaming. Es que todavía va a poner, pero todo es ética, sobre todo. Uh. Qué top, eh. Págalo, Erving, págalo. ¿Qué? No me dejan, no me dejan, no me dejan. ¿Dónde está? Tiremonos, tiremonos. 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 ¿Dónde va a tirarnos? Sí. No, ya fue. Sí. Vamos. Tiremonos. 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 Qué buena, pá. Revienten ese botón, chicos. Qué equipazo. Ha rifado, men. Qué crasheo. Brax. Sí crasheo, pero qué rifado el Brax con todo lo que metió, qué locura, men. ahí está GG G fucking G que les pareció chat una maravilla, agradezcan a ZM el creador de esta maravilla el manquito ahí está Braga yo solo sé que para el siguiente enfrentamiento no se van a buggear esos zombies cuidado cuidado felicidades chicos gracias por por esa torre de una los créditos son para Hex y el Herbie y el Reinaldo que cuantas horas le dedicaron a jugar este mapa sabes y a ti que te la rifaste haciéndolo que locura y que no petara y que no petara como es este o sea es que eso me sorprende que tiene tantos pisos diferentes y no pete como que wow que locura pero es el brutus realmente lo que hace que pete y por qué será pues que raro no no sé pero yo le puedo meter más cosas y no peta lo único que hace que pete es las almas y los brutus no sé eso ayudaba mucho nos daba per que el mono lo agarraba los dos segundos pero daba per que buena de verdad buenísima buenísima gracias a todos los que acompañaron chicos oh Reinaldo gracias por la adoración de una gracias de una Reinaldo que locura Dios no chicos espero que se le hayan pasado bien a todos los que estuvieron aquí el marco pro ese que te pone ZZ que te pasa estás amargada loca ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? estás amargada marco pro estás amargada loca sí anda de diva loco y lo de Lerby que risa la referencia a la gravity me encanta ese maquito de Javito fue gracias a Javito que me hizo unos memes me dijo pero pone esto pone esto pone esto y me mandó un montón de waifus dijo pon una habitación de waifus para que se saque de onda y yo a la verdad ponía cachonda aquí el camino no lo pongo que que buena está por fin completado que buena espero te haya gustado señor Gainy no si me encantó gracias bro sufrimos pero valió la pena te buena te buena chicos y aquí lo dejamos por hoy nada de Twitch hoy no que hablan de Twitch que hablan ya fue mucho ya 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 así es cara ya toda la energía la gastamos ahí ya demasiado chicos este gaming tenemos que decir que si o si era la última la partida ya está nos vemos chicos cuídense gracias por el apoyo mañana nos vemos con un nuevo directo de corazón para todo corazoncito Javito Gigi con que Javito Gigi descanse muchachos nos vemos mañana nos vemos mañana adiós despidete franju el franju ni seguira sigue ahí el franju que risa